Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Ingrid Heter. Muy buenas noches, señor presidente. Todo lo contrario de lo que dijo el diputado anterior, yo no estoy enojada ni triste, al contrario, estoy contenta. Voy a decir que no voy a apoyar este proyecto porque considero, igual que todos mis pares que me antecedieron, que todas las cifras macroeconómicas son absolutamente no realistas. Pero también porque la exposición del ministro, estuve los tres días en la comisión, la exposición del ministro Guzmán me pareció falaz. La verdad, les digo, me parecía ese día que estaba en Suiza cuando lo escuchaba al ministro. No me pareció que estaba en la Argentina. Valoro muchísimo que tengamos hoy en este Congreso economistas de renombre, como Luciano Laspina, Rogelio Frigerio, Martín Tetás, Ricardo López Murphy, José Luis Esper, Javier Milei, y tantos otros del interior que quizás menos conocidos, pero muy formados, han hecho planteos racionales, puntuales, y sin embargo no fueron contestados y no han sido tenidos en cuenta. Creo que en las últimas elecciones, señor Presidente, la población votó pidiendo a gritos realismo, políticos que pisen la tierra, que dejen de vivir en una burbuja, y que sobre todo no sigan con una fiesta que siempre la pagan los que trabajan con su esfuerzo y los que menos tienen con más pobreza y con menos oportunidades. Este presupuesto, como lo dijo el diputado Laspina, esconde un gran ajuste, pero no dan la cara, no lo dicen. El ajuste viene por inflación, la peor de las formas de ajustar. Y ese déficit, que también nombró un diputado, de 3 billones, lo va a pagar la pensionada que se va a comprar el pan, el empleado de un frigorífico, el que corta el pasto, porque lo que va a cobrar cada día le va a alcanzar menos, porque ustedes van a emitir, y la plata nuestra va a valer cada día menos. Eso es lo que la gente tiene que saber. En este presupuesto tampoco hay ningún solo intento de austeridad, ninguno, ningún intento por bajar el gasto político, el gasto populista, y hay mucho por hacer. Nosotros nos tomamos el trabajo de mirar un poco los gastos y las partidas del presupuesto 2021, si se habían cumplido, si no, además de observar mucha subejecución en la mayoría de los ministerios cruciales, vimos algunas compras que no son tan prioritarias. Nosotros recibimos un librito muy bueno, muy lindo, muy bien impreso del Ministro Guzmán, donde dice, prioridades de la política presupuestaria, desde que esta administración asumió el gobierno y en el transcurso de los 21 meses de gestión, las decisiones presupuestarias estuvieron enmarcadas bajo principios de solidaridad, pragmatismo y factibilidad. Bueno, yo le diría que no es tan así, solidaridad con la jubilación de la vicepresidenta de 2 millones y medio, no lo veo. Pragmatismo, mire, bajo expediente, le doy un ejemplo, es muy chiquito, pero a mí me parece que a la gente le sirve conocer estos detalles. Hay un expediente del Ministerio de Economía, el 7049-62-12, donde se licita heladeras, microondas, televisión smart, incluso 72 copas de champán. Bueno, que la gente sepa que su impuesto tiene ese destino. Tampoco voy a aprobar este presupuesto porque Corrientes va a recibir el 30% menos de inversión que en el 2021. Esto más el 50% son 80% menos de inversión. Pero les voy a decir una cosa, y esto es lo que le quería decir al diputado propinante, que estoy feliz porque siento que la Argentina por primera vez va a discutir obligadamente los problemas estructurales. Hoy quizás sea el último intento de un gobierno improvisado por llevarse una ley sin seriedad. Gracias a la decisión del pueblo argentino que sumó a este recinto más gente con sentido común y pisando la tierra, vamos a poder iniciar una página donde discutamos estos problemas y podamos construir el pueblo y la nación que soñaron nuestros abuelos cuando decidieron elegir la Argentina. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señora Diputada. Tiene la palabra el diputado Gualberto Allende. Gracias, señor Presidente. La verdad que no dejo de sorprenderme por algunos discursos de algunos economistas que hacen un análisis simplista de la situación y que parece ser que muchos de ellos no han tenido nada que ver en los últimos años por la situación de la Argentina. Y me parece también que tiene que ser un llamado de reflexión para muchos de los diputados de la actual Cámara que la componen exgobernadores, exministros del Ejecutivo Nacional, exministros de gobiernos provinciales, muchos intendentes también de distintas localidades de la Argentina, que saben la importancia que tiene poder contar con presupuesto, que saben que el presupuesto de cada municipio y provincia va atado al presupuesto nacional. Entonces, por ahí cuando escucho que es una noche de alegría, pensando que a lo mejor en el día de mañana vamos a negar este presupuesto que necesita la Argentina, y en nuestro caso particular también de la provincia de San Juan, que tiene que ver también para que muchos lo conozcan, nosotros el 18 de enero del 21, en un poquito más de 20 segundos, el terremoto que azotó a la provincia de San Juan, se llevó los sueños de muchos años de esfuerzo de casi 2.000 familias, que de la noche a la mañana se quedaron viviendo debajo de una mora. Y fue en conjunto el gobierno nacional con el gobierno provincial y se están ejecutando casi 2.000 viviendas para dar respuesta inmediata a esos argentinos que la están pasando muy mal. Aquellos que tienen responsabilidad de gobierno saben lo que cuesta ejecutar y poner en obras las viviendas. Actualmente en la provincia de San Juan se están ejecutando casi 5.000 viviendas con aportes mayoritariamente del gobierno nacional y del gobierno provincial. Se ha logrado también por el pedido de las provincias del interior, porque creo que también los que habitamos en el interior profundo de la Argentina tenemos los mismos derechos de poder mejorar nuestra condición de vida para aquellos que habitan en la capital federal. Se han logrado 46.000 millones de pesos que nos va a servir a los que habitamos en el interior de la Argentina poder contar con un servicio de transporte público de acuerdo o de acuerdo a la situación de cada uno. También se ha logrado, y parece que algunos se olvidan, que esto siempre ha sido un reclamo en los últimos años, un mayor aporte a las universidades públicas de la Argentina. Estamos construyendo en forma conjunta con la provincia el Acueducto Gran Tulum, una de las obras de agua potable más importante de la Argentina, que tiene una inversión de más de 6.000 millones de pesos para poder dotar en los últimos 50 años a San Juan, que va a beneficiar al San Juan del millón de habitantes. También en este presupuesto está destinado para la educación casi 3.000 millones de pesos para refaccionar edificios escolares y construir nuevas salas. Se están haciendo obras de cloaca, de agua potable. Está también la construcción de la nueva terminal de ómnibus. Está también la construcción del nuevo hospital de Calingasta, que esto también tiene que ver con el trabajo importante que se ha hecho en los últimos tiempos con respecto a la pandemia. Por eso, señor Presidente, nosotros vamos a acompañar con el voto la aprobación de este presupuesto. Y nos tiene que llevar a la reflexión. No se puede privar por mezquidades políticas, privar a la Argentina de tener el presupuesto que nos merecemos, pero yo no he escuchado esta noche en el Parlamento hablar de las crisis y hablar de la pandemia que vino a agravar la situación de la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la diputada María Victoria Tejada. Gracias, señor Presidente. Mi intervención no pretende centrarse en los detalles técnicos porque ya lo hicimos en el dictamen rechazando este presupuesto, sino lo que pretendo es hacer un reconocimiento de los compromisos que hemos asumido con los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe que nos han elegido. Durante las últimas campañas electorales en mi provincia, en Santa Fe, se ha tomado de moda o es un clásico hablar de que queremos venir, queremos que nos elijan porque queremos defender los derechos de los santafesinos. Y surgen discusiones entre quienes son los mejores candidatos para poder llevarlo a cabo. Y la verdad que muchas veces esos legisladores, cuando son elegidos, que pisan Buenos Aires, se olvidan del compromiso que asumieron en campaña y asumen el compromiso de defender al gobierno nacional o cualquier otro interés que no tiene nada que ver con los intereses de los santafesinos. La verdad que a mí me votaron para eso, para defender a mi provincia, para defender a Santa Fe. Y no estoy dispuesta a acompañar este presupuesto centralista que se olvida de los santafesinos, que se olvida de los hombres y las mujeres de mi provincia. Santa Fe aporta casi el 10% del valor bruto de la producción nacional, aportando impuestos, aportando retenciones, a través del esfuerzo de productores ganaderos, agrícolas, industriales, profesionales, trabajadores. Esfuerzo que año a año lo vemos dilapidado y que no tiene ningún correlato con lo que tiene que volver del gobierno nacional a la provincia. Y este presupuesto lo viene a ratificar. Podemos hablar de los millones que se exportan, que salen por los puertos de Santa Fe, pero que transitan por las rutas nacionales que están destruidas y que son inseguras. O podemos hablar del impuesto a las ganancias o del IVA que pagan nuestros trabajadores y que no tienen un correlato con lo que tiene que volver de nación con respecto a educación, con respecto a salud o con cualquier bien público que le corresponde proveer al Estado Nacional. También podemos discutir y hablar de la discriminación, que recibe Santa Fe, con respecto al transporte, con respecto a la luz, con respecto al gas, donde solamente recibimos migaja de los subsidios. Yo quisiera saber qué explicación hay para que los vecinos del interior, los vecinos y vecinas del interior que no viven en esta provincia, tengan que pagar muchas veces el doble o el triple de lo que se paga acá. La verdad que parece que para el Gobierno Nacional los santafesinos solamente estamos para producir y pagar impuestos. Y no estoy dispuesta a legitimar con mi voto esa lógica que convierte al resto de los argentinos que no vivimos en Provincia de Buenos Aires en vecinos de segunda. Sí, debo reconocer que luego de un proyecto que presentamos el viernes con legisladores del Bloque de Evolución y varios legisladores de Juntos por el Cambio de Santa Fe, donde reclamamos y pedíamos que se incluya en el presupuesto el pago de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por los 100.000 millones de pesos que los gobiernos de Néstor y Cristina nos retrajeron y nos retuvieron ilegalmente a los santafesinos. Sí, debo reconocer y agradezco eso. Pero también quiero advertir que no comparto que esta solución se plasme a través de una facultad discrecional al jefe de gabinete. Porque si algo nos demuestra todos los días este gobierno es que todo aquello que deja algún lugar para la arbitrariedad, se termina haciendo de forma arbitraria. Señor Presidente, los argentinos tenemos que cambiar. Ya voy cerrando. Son demasiados años de fracaso y de frustraciones para seguir haciendo lo mismo, seguir aplicando la misma receta. ¿Cómo puede ser que en campañas electorales todos tomemos la idea de cambio y hablemos de eso? Y cuando llegamos acá seguimos haciendo lo mismo, que ya lo hicimos mal. Es por eso que ese cambio que es tan importante necesitamos que se empiece a construir con un país federal. Hay muchos hombres y mujeres que tienen proyectos, que tienen sueños. Y es este gobierno nacional el que no tiene que darle la espalda. Y es por esos hombres y por esas mujeres, por el compromiso que asumí con ellos y por estos hombres y mujeres que han sido olvidados por este gobierno nacional, es que voy a votar en contra del dictamen de mayoría. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Finochero. Muchas gracias, señor Presidente. Presidente, posiblemente no haya un documento público que dé una idea más cabal de cómo piensa gobernar un espacio político y de cuáles son sus prioridades que el presupuesto que manda al Parlamento de su país para ser aprobado. Ese presupuesto, como dijo el diputado Lombardi, tiene que ser real, tiene que ser certero y tiene que ser verdadero. Y nada de ello pasa en este presupuesto que nos han enviado. De hecho, en algún momento pensé en compararlo con el realismo mágico. Y después me di cuenta que eso hubiese sido una falta de respeto hacia el gran Gabriel García Márquez, porque él hacía arte y esto que el oficialismo ha mandado a este Congreso Nacional es una especie de adefesio. Para ser claros, lo que estamos debatiendo hoy aquí es una autorización para que el Gobierno Nacional gaste. Pero en realidad el presupuesto verdadero es lo que se invierte. Y voy a hablar específicamente de educación. El año pasado, el entonces Ministro de Educación de la Nación dijo a la sociedad que había presentado el presupuesto más ambicioso en décadas en la educación. Bueno, veamos qué pasó con ese presupuesto. En el año, o en estos últimos dos años, donde inéditamente este Gobierno, como no hizo ningún país del mundo, cerró las escuelas en la mayoría de las jurisdicciones, el Ministerio de Educación de la Nación solamente ejecutó el 59% de su presupuesto. En el mejoramiento de la calidad educativa, vaya si hace falta ahí donde tenemos que poner el foco en los alumnos, solo el 33%, en formación docente el 55%, en evaluación educativa el 56% y en las becas Progresar apenas el 49%. De hecho, han vuelto a convertir esas becas en un subsidio universal. El único requisito para recibir esa beca es estar en una institución educativa. Eso no es una beca. Beca es lo que hicimos nosotros cuando la tomamos, que subimos los montos, que los pusimos en áreas de conocimiento estratégico vacantes en nuestra Nación, que promovimos el espíritu de superación, la promoción social, y no como hace este Gobierno que sigue porfiando en la supervivencia, en el estancamiento. Ahora, hablemos de este presupuesto. En la comparación entre el 2021 y el 2022, en la comparación nominal, el aumento solo del 28.6, cuando tenemos casi un 50% de inflación. Es un ajuste brutal, señor Presidente. En las universidades, solo el 17.7. Y además, produciendo un arbitrario desfinanciamiento de la educación superior, quitándole dinero a las universidades que el oficialismo considera que tienen una procedencia política diferente o por el lugar de origen de esas universidades. Igual que el oficialismo no se haga ilusiones. Porque aunque tengan dinero discrecional para volcar en esas universidades y para intentar someterlas, va a haber en la República Argentina universidades que van a defender con valentía la autonomía universitaria y en la universidad argentina no va a primar el adoctrinamiento, va a seguir primando el criterio libre y la libertad de cátedra, que son conquistas que ya tienen más de 100 años y a las que no vamos a renunciar. En las becas Progresar, señor Presidente, se baja de 75.180 a 41.467 millones. 44.8% de baja. Sin contar los 57.000 millones que debieran adicionarse por el anuncio del Presidente Fernández. Finalmente, y para cerrar, vuelvo al principio. Nada da una idea más cabal de las prioridades de un gobierno que su presupuesto. Ajutar o no ejecutar, habla de esas prioridades. Es simple, señor Presidente. Los populismos hacen cría en la barbarie. Quieren a la gente ignorante porque la ignorancia lleva a la sumisión y en la sumisión los populismos gobiernan. Votar en contra hoy es impedir que este gobierno siga detentando facultades extraordinarias para aumentar alícuotas impositivas, para subir retenciones o para seguir cercenando la libre iniciativa y las libertades con que nuestros ciudadanos intentan todos los días construir su futuro individual y nuestro destino colectivo. No aprobar hoy este presupuesto, señor Presidente, que es un presupuesto mendaz y falso, es honrar moralmente la idea de república que tuvieron nuestros padres fundadores cuando concibieron esta nación. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la señora Diputada Blanca Inés Ozuna. Gracias, Presidente. Quiero centrarme en la intervención en dos aspectos que me parecen fundamentales. Primero, la responsabilidad y la seriedad que tenemos que tener como legisladores de honrar la verdad. Pero además quiero hacer referencia a algo que acá fue dicho y que notablemente no ha aparecido, al menos hasta ahora, y yo lo quiero traer. Y tiene que ver con el impacto que la doble crisis, las dos pandemias, la heredada y la sanitaria, han aparecido enmarcando y connotando todo el desarrollo de estos últimos dos años de administración a cargo de Alberto Fernández. Y lo digo porque este presupuesto tiene que ver con esa realidad. Y no es una realidad figurada, es una realidad notable con datos concretos. Quien me antecedió en la palabra y con quien tuvimos un intercambio en la Comisión de Presupuestos cuando analizábamos este proyecto, negaba algo que objetivamente era parte de un informe realizado por organizaciones como CPEC o como la UNIPE o la Universidad de Buenos Aires en su Facultad de Filosofía y Letras o la Universidad de Quilmes o la Universidad de Avellaneda. Ese estudio pormenorizado de lo que fue la política educativa los últimos cuatro años, la verdad que lo que dan cuenta, dieron cuenta, porque es un estudio que tiene ya un tiempo, da cuenta claramente de una abrupta disminución, disminución, destrucción de políticas de conectividad, de infraestructura salarial y paritarias para los docentes y por supuesto y particularmente las políticas socioeducativas. Por eso la verdad que no sé qué papeles están mirando, pero todos tenemos en carpeta y arriba de los escritorios lo que es la orden del día con los datos concretos, más la información que los propios equipos ministeriales han traído al recinto, a las reuniones de presupuesto. Ahí está entonces el conectar igualdad, ese que buscaron implícitamente, digo, destruir. Y ahí está, reviviendo, invirtiéndose 76.000 millones de pesos. Fortalecimiento de jardines, esos jardines que prometieron y que no hicieron y que ahora están licitados y construyéndose. Mire, Presidente, en mi provincia, la provincia de Entre Ríos, no sólo que dejaron por la mitad y lo dejó alguien con responsabilidad que ahora va a compartir con nosotros este recinto como legislador, sino que además licitaban, traían de otras provincias equipos a trabajar, los abandonaban, los dejaban sin pago, o sea, no se hacía el jardín y se abandonaban los trabajadores de la construcción. Pero bueno, son, parece, anécdotas. No, señores, es la realidad, es lo que pasó. Y ahí vamos entonces con recursos para sostener las paritarias, para las becas del Progresar, para recuperar a los chicos y chicas en la escuela, esos a los que les agarró el temblor de la pandemia y de la crisis esta, de esta herencia del endeudamiento vil que tanto dolor causa y no causará a los argentinos. Digo, ahí está el volver a la escuela, ahí está el Instituto Nacional de Tecnología Educativa, que con un resguardo de una ley que se incumplió, va a recibir en este presupuesto, a partir de este presupuesto, más de 20.000 millones de pesos. Pero quiero además, para respetar el tiempo, una referencia concreta a la universidad. Hay dos cosas, Presidente, que es muy importante que sepamos. Nuestro gobierno, nuestro gobierno, no solo va a respetar la autonomía universitaria, sino que la va a honrar, porque la ha honrado siempre, tenemos tradición de eso. Y eso no significa, de ninguna manera, que el gobierno, el Estado, porque acá hay un tema, digamos, está la mitología de los déficits, pero también hay una acción implícita o explícita de desacreditar las políticas fiscales. Y por eso, en relación a la universidad, quiero dejar en claro que cuando se habla sobre línea y se habla de 400.000 millones de pesos para las universidades, con un desagregado que las universidades además van a aplaudir y vamos a celebrar todos, además en ese bajo línea no es y no está hecho de ninguna manera con el propósito de disciplinar, eso es un absurdo, es el Estado que se resguarda su atribución de definir políticas en construcción de una nación. O acaso un gobierno, pero más que un gobierno, el Estado Nacional Argentino no tiene derecho de definir políticas privilegiando carreras determinadas, privilegiando desarrollos científicos determinados que hacen una visión de nación, de eso se trata, Presidente, y por eso vamos a defender con toda convicción este presupuesto. Esto, permítame nada más esto, digo un llamamiento a los legisladores de la provincia de Entre Ríos que son responsables de que, por solidaridad con el gobierno anterior, haber abandonado la ruta 18 y acá está la ruta 18 y muchas otras más. Del mismo modo, las viviendas del Procrear, de la ciudad de Paraná que quedaron paradas 4 años y que ahora vamos a celebrar su inauguración. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señora Diputada. Tiene la palabra el señor Diputado Miguel Ángel Base. Gracias, Presidente. Mire, Presidente, nosotros llegamos al tratamiento de este proyecto de presupuesto realmente preocupados. Y esta preocupación surge de advertir la disociación que existe entre la visión o la mirada que tiene el oficialismo y el Ejecutivo sobre la situación del país y la realidad que vive la Argentina. Por un lado, se ha planteado desde nuestro bloque fundamentalmente desde otro bloque de la oposición la inconsistencia de parámetros macroeconómicos y de una serie de cuestiones planteadas en el proyecto de presupuesto. Se planteó bien el tema de la inflación, el tema del crecimiento, el tema del tipo de cambio, la cuestión del déficit fiscal, del déficit cuasi fiscal. Inconsistencias que aparecen en este proyecto de presupuesto que ya fueron muy bien analizadas en las reuniones de comisión y a lo largo del debate de hoy en este recinto. Pero además aparece, señor Presidente, en el discurso, a lo largo del tratamiento del proyecto, una actitud que nos muestra que el oficialismo tiene una mirada absolutamente lejana de la realidad de Argentina. El propio Ministro de Economía habla de la reactivación económica. La verdad es que la reactivación económica de la que están hablando en realidad no existe. Todos sabemos cuál es la situación de la economía argentina, señor Presidente. Todos sabemos que las economías regionales están atravesando una situación muy compleja, que la pequeña y mediana empresa está en una situación realmente difícil y en muchos casos agobiante. Todos sabemos que los sectores medios de la sociedad están haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse y que los sectores más vulnerables están sufriendo con más dureza que nunca la pobreza. Esta es la realidad de la economía argentina que nadie puede negar, que por supuesto está asociada al tema de la inflación y a otras cuestiones que todos conocemos. Pero por eso digo, señor Presidente, esto es consecuencia de una mirada absolutamente equivocada por parte del oficialismo y esto realmente nos preocupa. Nos preocupa, señor Presidente, que el oficialismo haya terminado creyéndose su propio relato. Es lo peor que le podía pasar al oficialismo y al país. El relato puede servir para un debate en los medios de difusión y puede servir para mantener contenta a la militancia, pero no sirve para resolver los problemas y mucho menos cuando el relato es creído por quienes tienen que tomar decisiones importantes en materia de economía en el país. No hay nada en este proyecto de presupuesto, señor Presidente, que tienda a fomentar, a incentivar la inversión, que tienda a incentivar el crecimiento económico y el desarrollo para que podamos combatir la pobreza a partir de la creación del trabajo privado o de la empresa privada, que es lo que tenemos que generar en la Argentina. La única expresión vinculada con la recuperación económica que se hizo a lo largo de estos días en la Comisión fue el planteo de que íbamos a reactivar la economía a partir de la obra pública. Todo el mundo sabe que en la Argentina no es posible recuperar la situación de la economía privada a partir de la obra pública. Es necesario mucho más que eso. Por eso, señor Presidente, creo que efectivamente, como ya se dijo, estamos perdiendo una enorme oportunidad. Le dijimos al Ministro de Economía que viniera el 16 de septiembre a discutir estas cuestiones al Congreso de la Nación. No lo quiso hacer, apareció hace pocos días. Y apareció a sostener lo que ya estaba escrito en este presupuesto. No había ninguna predisposición a resolver las inconsistencias planteadas en el proyecto, ni tampoco a asumir que había que empezar a producir cambios en la Argentina, como por ejemplo, aliviar la tremenda presión tributaria que agobia a la Argentina y que condiciona el crecimiento y el desarrollo económico. Por eso, señor Presidente, para terminar, yo quiero decir que nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. Durante todos estos días hemos estado planteando que estábamos absolutamente predispuestos a discutir estas cuestiones en la medida que el oficialismo se predispusiera a producir los cambios necesarios para mejorar este proyecto y para empezar a trabajar en resolver estas cuestiones de la economía. Hoy, sin ir más lejos, el Presidente de mi bloque, el Diputado Mario Negri, planteó nuevamente un cuarto intermedio para que nos diéramos esa oportunidad, sabiendo que en pocas semanas más el Poder Ejecutivo o el Gobierno Nacional tiene que ir a resolver una cuestión con el Fondo Monetario Internacional que nos importa a todos porque condiciona el crecimiento del país. Y que hubiera sido muy importante que lo hiciera con un proyecto aprobado en este Congreso de la Nación por todos. No lo quisieron hacer, señor Presidente. Nos extraña tremendamente que frente a la situación económica y a los compromisos que tiene la Argentina, el oficialismo tome esta actitud que, perdónenme, desde mi punto de vista, es una actitud absolutamente irresponsable. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Base. Tiene la palabra la diputada por la Provincia de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Muchas gracias, señor Presidente. Vengo a votar este presupuesto en representación de mi provincia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por supuesto que en sentido afirmativo, como miembro de la Comisión de Presupuestos, participé en todas las reuniones, en todos los debates. Agradezco al Presidente Carlos Heller la disposición y la tolerancia. Ya quisiera yo tener la tolerancia de Carlos Heller, más si tuviese 80 años. Realmente admirable, Heller. Bueno, pero es un orgullo tener esa edad también. Es un pibe, exactamente. Bueno, quiero también valorizar la presencia del Ministro Guzmán. He asistido muchos años a muchas reuniones de presupuesto, a muchas comisiones, y la verdad que me pareció muy positivo que un Ministro de Economía participe del debate del Pleno de la Comisión. Todos los miembros de su gabinete, los demás ministros que expusieron los lineamientos de un presupuesto de crecimiento y de inversión que incentivan la recuperación y la reactivación económica. Aquí he escuchado también decir que no hay reactivación en la Argentina. Yo le quiero hablar de la reactivación de nuestra provincia de Tierra del Fuego. Por ejemplo, en materia de turismo, en Ushuaia, es uno de los destinos más elegidos para hacer uso del beneficio del programa previaje. Y en el caso de Río Grande, la prórroga otorgada por Alberto Fernández de la Ley 19.640, nos ha brindado previsibilidad para el desarrollo industrial garantizando más inversiones y, por ende, más puestos de trabajo. Pero aquí vengo a hacer una fuerte defensa del federalismo. Es muy importante entender que el presupuesto no es solamente para Capital Federal, para Buenos Aires o para los economistas. El presupuesto trae la inclusión de obras para todo el territorio argentino. El presidente Alberto Fernández ha demostrado un claro compromiso con el desarrollo inclusivo de carácter federal. Y sin dudas, hoy, este presupuesto es una muestra clara de ello. Este presupuesto incluye iniciativas claves para Tierra del Fuego, para la Antártida y para todo el territorio argentino. Quiero valorizar la inclusión de una obra trascendental para la ciudad de Río Grande, el puente a la margen sur, que nos solicitó el intendente Martín Pérez y que significará una mejora cualitativa en la calidad de vida de más de 40.000 habitantes. Actualmente, el puente que se utiliza fue construido cuando esa zona de la ciudad tenía solo 1.000 habitantes. Hoy, este presupuesto trae una solución, un problema que afecta el día a día de este sector de la población, mejorando, buscando mejorar la conectividad. Además, quiero, presidente, valorizar la inclusión del artículo 143. Y aspiro a que se vote el presupuesto hasta que este artículo permanezca. Porque, mire, se ha hablado durante años y años en Tierra del Fuego del polo logístico antártico. Y esta es la primera vez que el polo logístico argentino por la soberanía Antártica está en un artículo específico de nuestro presupuesto. Un desarrollo que vamos a concretar una obra con recursos nacionales sin injerencias de países extranjeros. Porque también, eso quiero decir, presidente, se ha dicho mucho de quién iban a ser los fondos en un lugar estratégico del país. Una obra que tiene el propósito de llevar adelante el funcionamiento operativo del sistema multimodal que integra el área antártica internacional. Esta obra es una obra estratégica de geopolítica, de reposicionamiento de Argentina en defensa de su soberanía. No solo de las Islas Malvinas, sino también del Atlántico Sur y de la Antártida. Hoy, yo lo respeto, Iglesias, así que cuando le toque hablar a usted me pega tranquilo. Ahora, mutis por el foro. Hoy, quiero decirles que Tierra del Fuego es un lugar estratégico como puerta de acceso a la Antártida. Este es un proyecto clave para un país bicontinental. Esta obra va a permitir una mejora en la conectividad con el continente blanco. Va a permitir seguir desarrollando soberanía científica, tecnológica. A partir de este compromiso vamos a comenzar a hacer realidad la idea de Argentina brindando más y mejores servicios antárticos. Le pido la misma tolerancia que a todos los diputados de su bloque, incluso usted que se extendió bastante hablando de IMSA. Quiero también recargar el artículo 146 que ratifica en todos los términos el acuerdo de inversiones que autoriza la creación del fideicomiso austral suscripto entre la provincia de Tierra del Fuego y el gobierno nacional el 26 de noviembre. Quiero agregar también la importancia de contar con los fondos para la Universidad de Tierra del Fuego. Una joven, una universidad que permite que nuestros hijos puedan estudiar a nuestro territorio y no tengan que emigrar. También quiero destacar en materia educativa los fondos para el incremento significativo de fondos para los jardines de infantes. No quiero dejar tampoco de hacer mención de los fondos para viviendas sociales. Una gran demanda de los fueguinos, las viviendas. Reducir el déficit habitacional no significa solamente mejorar una variable estadística sino cambiarle la vida a cientos de familias. Así como numerosas obras de vialidad, el muelle de la Armada. Quiero también, seguramente lo hará el diputado Germán Martínez, pero quiero agradecer los fondos otorgados al Ministerio de Defensa de la Nación que tendrá una importancia importante esos fondos en nuestro territorio. Es por todo esto que expuse que aspiro a que los diputados comprendan que no hay solo una discusión por los medios de televisión de cuestiones económicas, sino que hay obras concretas que quienes vivimos en la provincia necesitamos y requerimos. Por eso le pido el acompañamiento de todos mis pares para el presupuesto y las obras de Tierra del Fuego. Muchas gracias. Gracias, diputada Bertone. En uso de la palabra, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Iglesias. Gracias, señor Presidente. Yo creía que el oficialismo ya no podía sorprenderme, pero me siguen sorprendiendo el grado de aislamiento, de soberbia y de falta de comprensión del drama económico y social que vive nuestro país. El tono triunfalista. Yo podría empezar otra vez con los datos, porque tiran todos datos que son falsos, distorsionados, pero voy a usar simplemente la frase de una diputada del frente de todos aquí presente. ¿Por qué perdieron, muchachos? 30% sacaron. La peor elección de la historia del peronismo unido desde 1946. ¿Por qué perdieron? Es raro, es raro. Éxito económico, huele la economía, crece la industria, prosperan los servicios y el turismo. Muchachos, ¿por qué perdieron? Córdoba va fantástico, la Patagonia los adora, Tucumán festeja, Formosa los ama. Perdieron en todos lados, muchachos, ¿por qué perdieron? Y quizás una explicación de por qué perdieron la pueda dar otra diputada del oficialismo, que dijo que el Presidente era un enfermo, un ocupa, un sordo y un mequetrefe que no sirve para nada, diputada Vallejos. Y después dijo, lo peor que hemos tenido es la política económica, el primero que debió haber representado la renuncia es el Ministro de Economía. Y ahora triunfalismo, ¿por qué perdieron? ¿Por qué se van nuestros jóvenes? ¿Por qué se van nuestras empresas? ¿Por qué perdieron, muchachos? Vuelvan a la realidad, por favor. Nos hablan de responsabilidad, la vocera del Presidente nos habla de responsabilidad, ¿en serio? Nos hablan de responsabilidad, tres meses dormido el presupuesto mientras nosotros pedíamos que lo trajeran para discutirlo y ahora quieren que lo aprobemos en tres días. Nos hablan de responsabilidad, 56 modificaciones ayer y las que van a hacer ahora la noche con la piñata kirchnerista que ya están todos agradeciendo, les costó caro, ¿eh? Y nos piden responsabilidad a nosotros, a nosotros nos piden responsabilidad institucional, los que no entregaron el bastón de mando, los que decían Macri basura sos la dictadura, los que hacían marchas con helicópteros de cartón, los que votaron en contra de todos y cada uno de nuestros presupuestos, incluida la vocera presidencial Cerruti que era diputada, los que nos tiraron 14 toneladas de piedra mientras intentaban voltear el Congreso desde acá adentro, los del Club del Helicóptero. Eso nos piden responsabilidad. El Presidente de la Nación nos pide responsabilidad que en el año 2019, cuando apenas ganaron las PASO, salió a decir que el Fondo Monetario Internacional decía que había vacío de poder, que había que adelantar las elecciones, que el dólar estaba subvaluado, declaraciones oficiales del actual Presidente de la Nación, mientras los Brancatelli de la Vida le decían a la gente que corriera a retirar los depósitos en dólares. ¿En serio nos piden responsabilidad a nosotros? ¿Qué caraduras, por favor? Señor Presidente, nuestra responsabilidad no es con el gobierno, nuestra responsabilidad es con el país. Nuestra responsabilidad es defender a la Argentina productiva, la que vive de su inversión y de su trabajo, la que trabaja y la que da trabajo, y la tenemos que defender de la patria subsidiada que defienden ustedes, que ni trabaja ni da trabajo y que vive del Estado y sus cajas. Presidente, este presupuesto tiene tres nombres, el primero es mentira, por un lado crecimiento espectacular, gloria, triunfalismo, por el otro lado mantienen todas las situaciones de emergencia, ¿en qué quedamos? Si ya se lo hicieron 12 años, otra vez, por un lado nos dicen no vamos a pagar al pueblo, no vamos a hacer que el pueblo pase hambre por pagar la deuda del FMI. Dos minutos después nos dicen que el pueblo pasa hambre por culpa de la deuda que dejamos nosotros. ¿En qué quedamos, muchachos? Paren de mentir, por lo menos digan mentiras que sean coherentes. Esto no explotó porque entraron 10.000 millones extras de los commodities globales que produjo el campo y 4.000 millones extra que entraron por el FMI. ¿A quién le echa la culpa de todo este desastre? No al desastre que armaron ustedes, sino al campo, al FMI y a la globalización. Muchachos, pónganse de acuerdo. Esto es para la inflación. 180.000 millones agregados en un día. Maquinita y maquinita contra todos los argentinos para financiar la piñata kirchnerista que todo el mundo está agradeciendo y que van a armar esta noche. El otro nombre de este presupuesto, el tercero, es impuestos. La facultad inconstitucional delegada al Presidente de subir impuestos para subir más impuestos de los que ya subieron. Subieron 17. ¿A quiénes? A la soja, a los exportadores de servicios, a las clases medias, a las provincias que viven de su trabajo y no de la coparticipación y las regalías. A la Argentina productiva, a favor de la patria subsidiada. Por eso no lo vamos a votar. Y escucho muchas críticas al gobierno de Macri y de Cambiemos. Pandemia, dicen. ¿Saben qué les digo? Ojalá que en 2023 al gobierno que venga, sea de quien sea, le devuelvan esa tierra arrasada de la que tanto se quejaban. Ojalá devuelvan el 2023 con las cifras que teníamos nosotros antes de las PASO. El PREBI crecía al 2,1% mensual, sin rebote y sin cepos. La industria crecía al 3,6%, la construcción al 2,8%, la energía al 4,7%, sin doping de la maquinita inflacionaria. Ojalá, datos oficiales del INDEC, datos oficiales del INDEC. Las reservas eran de 64.278 millones. Se fumaron 23.000 millones de reservas. Por lo menos déjenla la del diciembre de 2019, la tierra arrasada que nosotros dejamos. Déficit primario, 0,4%. Había equilibrio fiscal. Ya estamos en el 3,5% y vamos al 5% y más que nos dejaron a nosotros. Ojalá nos dejen 16.000 millones de dólares de superávit fiscal y 4 años de crecimiento consecutivos de las exportaciones con crecimiento de las cantidades, no de los precios. Ojalá nos dejen una cobertura de tarifas del 88%, porque ya estamos en el 30%. Ojalá nos dejen, ¿saben qué? Muchachos, la deuda era de 311.000 millones de dólares. Hoy es de 348.000 millones de dólares. Porque se endeudaron al ritmo de más de 18.000 millones de dólares anuales, que es el más alto de la historia. Y siguen hablando de la deuda. Cierro, Presidente. Esto no es un presupuesto, esto es un mamarracho que hicieron con los mismos criterios, con el desastre que hicieron, con las vacunas, con la educación y con la justicia. Y esta repartija, me hace acordar, ¿saben a qué? Vieron cuando se cae el camión jaula en el medio de la ruta, caen todas las vacas y la gente desesperada sale a carnearlos a ver qué puede sacar. Bueno, les recuerdo a los diputados de las provincias que son representantes del pueblo de la Nación. Cierre, Diputado. Los eligen las provincias, pero no representan el interés de las provincias. Ellos están en el Senado, son 50 metros, dése una vuelta. Son representantes del pueblo de la Nación. No se metan en esta piñata kirchnerista que nos va a llevar otra vez al desastre. Gracias, Diputado. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Continúa en el uso de la palabra el Diputado Carlos Selva. Voy a hacer una aclaración, Diputado, previo. La Diputada Bertone se excedió en dos minutos y el Diputado Iglesias Compensé se excedió en dos minutos. Yo les pido que, por favor, nos ciñamos a los cinco minutos porque tenemos sesión sin contar los cierres hasta las ocho de la mañana, sin contar los cierres. De paso, aprovecho para pedirles a aquellos diputados que quieran insertar y puedan liberar la lista de oradores, van a ser seguramente aplaudidos por todos. Bueno, continúe en el uso de la palabra el Diputado Carlos Selva de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Presidente. Bueno, primero no puedo dejar pasar tres reflexiones antes de entrar en detalles del presupuesto. Siempre cuando somos hombres de la política agradecemos y respetamos la voluntad popular. Nosotros agradecemos siempre la voluntad popular, la respetamos y particularmente la madurez de la voluntad popular cuando entiende que tiene que definir quién los gobierna. Por eso que cuando en el 2019 decidió un cambio de gobierno, la misma reflexión le tendría que caber al diputado preopinante de por qué perdieron, digamos, si todas las variables estaban para arriba. No solamente las variables estaban para abajo, sino que la gente estaba asqueada del endeudamiento de la Argentina en forma irresponsable, haciendo atributo y uso y abuso del poder, no pasando por el Congreso de la Nación, los elementos fundamentales como la designación de jueces de la Corte, como el endeudamiento y muchísimas otras cosas más. Otro diputado, también de la oposición, quiso justificar la inflación del año 2018, una barbaridad, un presupuesto que nos cambiaron 10 días después que nos habíamos votado. Y quiso decir que el error no lo podía entender porque la estimación que hacía el gobierno era la que hacían las consultoras. Lo que se olvidó decir que una de las consultoras que hacía esa variable era la de él, que le informaba al gobierno cómo iba a ser el gasto inflacionario. Me acuerdo que en un mismo programa radial de una de las radios más escuchadas, de una de las personas que por supuesto no se puede definir de nuestra ideología, estoy hablando del periodista, se me fue el nombre, de uno de los periodistas de una de las radios más importantes, me acuerdo que le discutía al diputado cuando le iba a hablar de tanto optimismo de la economía y que no podía entenderlo él que lo veía distinto. Estoy hablando de alguien que es netamente opositor a nosotros. Creo que por eso, en ese sentido, son las reflexiones que uno puede hablar. Pero hoy estamos hablando de la visión que tenemos nosotros que es completamente distinta con respecto a cómo va a funcionar el presupuesto y qué es lo que ha sido nuestra gestión de gobierno. Y en la pandemia se vivió y se demostró que uno de los temas esenciales fue la higiene. Y la higiene hizo que en uno de los organismos importantes que tiene dentro de la zona más urbanizada del país, que es AISA, y lo menciono porque una diputada hizo una acotación, una diputada de mi bloque, y pasó desapercibido la incidencia del PBI por cápita en esa zona, que creo que lo tendríamos que traer como mensaje de todos los días para entender por qué muchas veces, no es en detrimento de las provincias, nosotros gobernamos para la gente y muchas veces el hacinamiento se produce en las grandes urbes y por eso que se destina mayor recurso porque también está la mayor postergación. Y ese organismo cuando asumió la gestión, y no me gusta hablar para atrás, pero los números hay que tenerlos porque por ahí después entramos en los déficits, tenía una deuda de 5.000 millones, el déficit de gasto de capital de 3.600 millones y una deuda con proveedores de 9.000 millones. Hoy para cambiar la voluntad popular, porque se pretende la voluntad del gobierno de poner en valor ese organismo, en el 2020 se incrementaron créditos presupuestarios por 70.000 millones para poder hacer obras de red, en el 2021 106.000 millones y lo que quiero decir, que particularmente con lo que se hizo y con lo que estábamos previstos para en este mismo presupuesto, vamos a estar llegando a brindar el servicio de agua corriente casi a un millón y medio de habitantes. Se van a instalar más de 2.000 kilómetros de cañería. En el 2022 se van a licitar más de 140 obras de expansión. Entonces, este es uno de los organismos. Y otra de las cosas que quiero traer de nuestro gobierno que no funciona, es trenes, señor Presidente. El Ministro Alexis Guerrera dio prácticamente una exposición que no puedo aceptar de que fuera que se quedara sin respuesta, dio respuesta a todo, pero particularmente me voy a resumir, no solamente a la gestión de un área de nuestro gobierno, sin mencionarlo porque es de nuestro gobierno, en ramales nuevos, en Córdoba, el ramal nuevo de Cosquín a Vallehermoso, 24 años hacía que no funcionaba. El Belgrano Sur llegó a Marcos Paz después de 28 años. En Salta, el tren de Salta a Campo Guijano, después de 51 años. En Neuquén, de Cipollet y a Neuquén hasta Plotier, después de 28 años. En Buenos Aires, de General Guido Pinamar, que hacía 5 años que no funcionaba. Y se está trabajando en los ramales de Junín Rufino, Marcos Paz Navarro, Maipú Tandil, Victoria San Antonio de Areco, Bragado Pehuajó, Rosario Cañada de Gómez y el tren urbano de Córdoba. ¿Por qué digo esto, señor Presidente? Porque me acuerdo del plan Belgrano, lo bien que funcionaba el plan Belgrano. Bueno, este es nuestro gobierno, el que hace federalismo, desarrollo con una herramienta más eficiente que es el ferrocarril. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Presidente. Diputado. Aparte por haber concluido prácticamente en el tiempo. Tiene la palabra la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña. Gracias, señor Presidente. Como a varios de los diputados preopinantes, a mí también me preocupa mucho la total desconexión que uno puede ver del gobierno con la realidad. Un poco creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Con el festejo de lo que fue la derrota electoral y creo que un mensaje contundente en las urnas. Y queda demostrado ahora con este presupuesto, donde las variables macroeconómicas claramente nos hablan de algo que uno sabe que es mentira, ¿no? Una inflación del 33%, un dólar de 131 pesos al 31 de diciembre del año próximo, un crecimiento del 4%. Cuando uno lee el mensaje, hablan de que no hay ajustes y basta con analizar algunos programas que tienen claramente recortes. Yo voy a referirme brevemente, por los pocos minutos que tengo, a alguna reflexión sobre el área previsional y de salud. Yo creo que lo que caracteriza a este gobierno claramente es un gobierno del ajuste permanente. Lo saben muy bien los jubilados, que perdieron solamente en este año 1.6% del producto bruto de sus ingresos. No le voy a... La verdad, Presidente, es que creo que no se le pueden mentir más a los jubilados regalando bonos de Navidad. Los jubilados saben que sus ingresos se devaluaron junto con el peso y con la tremenda inflación que estamos viviendo. Ellos necesitan previsibilidad y no una ayuda que, por supuesto, es pan para hoy, pero es hambre para mañana. Con una mínima de 29.060 pesos, los jubilados argentinos, nuestros adultos mayores, se han convertido en los nuevos pobres del país. Hoy, durante el debate, un colega del oficialismo dijo que los jubilados ganaron este año. Mire, Presidente, en los cinco primeros meses de este año, el gobierno redujo el dinero asignado a las jubilaciones sin pensiones en un 9.4% respecto de igual periodo del 2020 en términos reales. Es decir, según las cifras corregidas por la inflación. Tengamos en cuenta que el año pasado se pagaron 100.000, o se liquidaron 100.000 jubilaciones menos. En cuanto a lo ocurrido con los ingresos jubilatorios, si uno compara, por ejemplo, los haberes de marzo del 2020 con marzo del 2021, si bien resultan superiores nominalmente en un 29.45%, la inflación interactual en ese mismo periodo, interanual, perdón, alcanzó los 42.6%. Por lo que ha habido en ese periodo una caída del poder adquisitivo de más del 9%. Yo les voy a decir una cosa, la única forma que los jubilados no hubieran perdido sería si se hubiera mantenido la fórmula de movilidad previsional que se sancionó en el 2017 bajo toneladas de piedras en este Congreso. No sé si se referirán a los favorecidos a la vicepresidenta, que sin duda ha sido favorecida porque se aseguró el cobro de dos pensiones de privilegio por más de 3 millones de pesos. ¿A quién quieren engañar con un bono de 8.000 pesos a los que cobran la mínima? Bono, por supuesto, que no llega a los que ganan 29.061 pesos con una mano en el corazón. Yo les pido a todos que se la pongan y que digan que si los jubilados han ganado, 3 de cada 4 jubilados en la Argentina cobra la jubilación mínima. Las jubilaciones en este modelo del gobierno de los Fernández suben por la escalera mientras que el costo de vida para los jubilados sube por el ascensor. No solamente han tenido este aumento en la canasta básica, también han sufrido la caída en las prestaciones del PAMI y esto tiene que ver con gastos de bolsillos que hacen los jubilados porque cuando el PAMI no les da el turno para el cardiólogo tienen que ir a buscar al sector privado y pagan la consulta y esto es injusto. Por otro lado, Presidente, ya sé que estoy terminando mi tiempo. Quiero decir el tema de salud. La semana pasada la Ministra Bisotti anunció o afirmó en distintos medios que la pandemia se iba a extender en el 2022. Sin embargo, yo con preocupación veo que no hay partidas presupuestarias para atender esa situación. Entre otras, por ejemplo, no está presupuestado el bono para el personal de salud que se fijó en abril del 2020 y que luego hubo un aumento y se pagó a casi 600.000 trabajadores de la salud. No está en el presupuesto de este año como tampoco está ningún tipo de recurso ni partida para el tema. Mire, Presidente, no podemos volver a cometer los mismos errores del pasado. Al terminar la primera ola, Argentina no se preparó para afrontar la segunda, aún contando con todo lo que estaba pasando en el hemisferio norte. No podemos volver a cometer el error de la improvisación. Por eso quiero señalar que faltan fondos. Esto le ha salido muy caro a los argentinos. Más de 118.000 muertos. Y por otra parte... ¿Dónde, diputado, por favor? Sí, redondeó con esto de la ley de salud mental. El diputado Manzi lo explicó. La ley de salud mental establece que el 10% de la inversión en salud debe llevarse acá. Nos llama la atención que en el presupuesto 2022 la inversión para salud mental gira en el torno del 1.4%, muy por debajo de lo que la ley establece. Pero por otro lado, los funcionarios del Ministerio de Salud nos hablaron de que iban a lanzar un programa especial de salud mental. Los países del mundo lo están haciendo con muchos recursos. Ella no nos pudo decir cuántos recursos iban a invertir. Pero sí, y ya termino, nos parece muy preocupante esta situación. Les pido al Presidente de la Comisión que tome en cuenta esto para ver si se puede agregar artículos que puedan remediar esta situación. Para concluir, Presidente, este presupuesto es invotable porque no se puede seguir votando presupuestos que lleven ajustes a los jubilados porque no se puede acompañar un presupuesto sin rumbo, con errores, con fallas y con mentiras. Por eso adelanto mi voto negativo. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. En el uso de la palabra, el diputado por la provincia de Misiones, Diego Horacio Sartori. Gracias, Presidente. Venimos esta noche a tratar la ley de leyes en un contexto, creo, complicado de país y de mundo, donde el ciudadano de a pie tiene todas las expectativas que pone en nosotros cuando nos vota para que le ayudemos a vivir mejor. En este contexto, Presidente, hemos estado trabajando como representante de una de las provincias del interior con más de un millón doscientos mil habitantes y donde venimos con muchas expectativas de seguir construyendo la patria grande. Y desde esa patria grande, donde solamente respondemos al pueblo de Misiones, lejos de las grietas. En ese contexto, hemos venido a la comisión de presupuesto que quiero reivindicar al Presidente Carlos Heller por su paciencia, como aquí se dijo, y por su siempre predisposición a querer escuchar y ayudar justamente a que podamos construir lo que no solamente el país central sueña, sino también el país profundo del cual venimos y pertenecemos nosotros. En ese contexto, debo agradecer que en una provincia como la nuestra, de 77 municipios, donde tenemos muchas expectativas y muchas necesidades también, Presidente. Ni siquiera el gasoducto nos llega a Misiones, más allá de las promesas de los gobiernos que estuvieron y que están. Sin embargo, conversando, peleando y tratando de resolver, hemos llevado un compromiso que le hemos sacado inclusive en la comisión de presupuesto al Ministro Catopodis, que es obras para los 77 municipios nuestros. Misiones necesita seguir expandiéndose. Es una provincia que además tiene una problemática por ser una provincia inserta entre dos países limítrofes. Necesitamos herramientas fiscales que también hemos planteado y está en este presupuesto. Por eso tenemos la expectativa de poder aprobar este presupuesto. Mire, Presidente, para ser consecuente con mis dichos y mis palabras, mi partido al cual pertenezco, el del Frente Renovador de la Concordia Misionero, siempre ha acompañado al gobierno que está de turno con esta ley de leyes, porque somos consecuentes a nuestras, justamente, compromisos y nuestros actos de gobierno. En misiones, siempre y por unanimidad le damos esta herramienta al gobernador. Y esta ley no se le debería mezquinar a nadie, menos a una nación, menos a un gobernador y menos a un intendente. Por eso, Presidente, vamos a votar favorablemente y abogamos para que los argentinos que nos están mirando, que tienen expectativa a nosotros, podamos zanjar esta grieta que siempre están las acusaciones. Vote la culpa, yo tengo la culpa. Y depende del lugar donde se esté sentado son las acusaciones. Nosotros desde acá, del centro, estamos para construir, pero también para reclamar para las provincias como las nuestras. Y también cumpliendo la palabra empeñada, no me voy a exceder del tiempo. Adelanto mi voto positivo y abogo para que esta Cámara, la casa del pueblo que nosotros representamos, construya las cosas que nos permita hacer un país más previsible, más justo, más equitativo, donde podamos zanjar la pobreza, generar trabajo pleno y podamos honrar con los compromisos que hemos asumido más allá de quién fue. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado, por el ahorro del tiempo, sobre todo. Tiene la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Federico Angelini. Gracias, señor Presidente. la verdad es que este presupuesto es un presupuesto totalmente fantasioso, ficticio, tan ficticio como la frase de Alberto Fernández del 15 de noviembre que habían ganado perdiendo, digamos, ¿no? Pero también amerita que este proyecto de presupuesto sea debatido con más seriedad, con más profundidad. en septiembre nosotros le propusimos al oficialismo que venga el Ministro, que se empiece a hablar del proyecto de presupuesto 2022. Así que yo estoy totalmente convencido de que si este presupuesto, si el presupuesto 2022 no se aprueba, no es por culpa de la oposición, es por culpa del oficialismo y del gobierno nacional. Este presupuesto tiene datos erróneos actuales, plantea mal la inflación de este año y ni hablar, después es discutible las estimaciones para el 2022, pero sin lugar a duda tenemos que tener en cuenta la bola de nieve del ELIX que se está pagando los intereses a los bancos, ¿se acuerdan? en campaña Alberto Fernández diciendo no, no les voy a pagar más los intereses a los bancos de las LELIC se los voy a pagar a los jubilados, bueno, les aviso que Alberto Fernández es un pagador perfecto a los bancos y a los jubilados los ha dejado abandonados como muy pocos gobiernos los han hecho en la historia. se estima bajar el déficit fiscal aprovechándose nuevamente de la inflación o sea, ¿qué quiere decir esto? que el déficit fiscal lo van a pagar los jubilados, los emprendedores, los laburantes, todos los que laburan en el sector privado, el campo, todos, bajo ningún punto de vista el esfuerzo lo va a hacer la política o la mejor administración esto se va a hacer gracias a una mayor recaudación impositiva por la inflación y manteniendo o aumentando según plantea el proyecto de presupuesto los impuestos nunca se piensa y esto es algo que todos tenemos que hacer alguna autocrítica en cómo priorizar los gastos y cómo tenemos que hacer del Estado administrándolo mucho mejor nunca ponemos sobre la mesa cómo hacer por ejemplo más eficientes las empresas públicas que son un barril sin fondo nunca vemos de qué manera pueden ser mucho más eficientes porque ese déficit constante que tienen las empresas públicas la pagan los laburantes con sus impuestos el sector privado los que empujan el carro los que tienen la capacidad de generar valor generar inversiones los que generan empleo y un ejemplo es Aerolínea Argentina Aerolínea Argentina que es muy dificiliaria está manejada por los gremios no hay vuelos no hay vuelos en la Argentina perdió totalmente la conectividad y la verdad es que la clase media no puede viajar porque los costos de los vuelos en Argentina se han ido por las nubes y esto es toda obra del gobierno actual toda obra del gobierno actual la verdad es que a mí me cuesta mucho no votar el presupuesto quiero votar el presupuesto me encantaría votar el presupuesto porque aparte hay obras muy importantes para mi provincia por primera vez se puso en el presupuesto el pago de la deuda histórica que generó el kirchnerismo durante su mandato pero que sería muy importante que esté en el presupuesto 2022 pero si quieren que votemos el presupuesto es necesario que no mientan con la inflación actual pensemos la inflación futura teniendo en cuenta la bola de nieve de los intereses de las LELIC si quieren que votemos el presupuesto saquen las delegaciones de facultades en materia impositiva que no se aguantan más impuestos y que hay que trabajar para bajar los impuestos en la Argentina limitemos el ingreso a la administración pública durante todo el 2022 permítannos subir el mínimo no imponible de bienes personales para que cientos de miles de argentinos dejen de pagar ese impuesto porque esos cientos de miles de argentinos muchos con suerte llegan a fin de mes entonces eso evitaría y los ayudaría realmente a que estén mucho mejor señor presidente si el gobierno y el oficialismo quiere sacar este presupuesto que dialogue que entienda que el pueblo argentino dio un mensaje bien claro el 14 de noviembre y que ya no hay más margen para querer trabajar en el congreso de la nación imponiendo cosas y queriendo no llevar por delante muchas gracias señor presidente gracias diputado angelini continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia del chaco aldo leiva gracias presidente en primer lugar quiero expresar mi solidaridad para con nuestro compañero carlos heller ojalá los amigos de la oposición tuvieran un carlos heller en su bancada porque seguramente si fuera así tendríamos otro tipo de consideraciones pero bueno estamos en esta en este debate donde por ahí los medios en general hablan de la oposición que están los halcones y están las palomas hay un halcón que nos trató de cara dura pero le voy a dedicar 30 segundos al final de mi exposición pero también quiero hacer algún repaso porque ese halcón rindió homenaje a Fernando de la Ruda al inicio de este debate y me parece bien lo que por ahí otra diputada valoró enormemente la presencia de todos los economistas y uno de esos economistas que está en este congreso justamente a los 15 días de asumir le echó Fernando de la Ruda y el halcón había dicho que Fernando de la Ruda era un mal presidente imagínense si ese mal presidente a los 15 días le echó a semejante economista como decía la diputada imagínense la capacidad que habrá tenido ese economista para que a los 15 días sea echado por Fernando de la Ruda también no podemos dejar de mencionar porque permanentemente le encuentran alguna excusa ahora hablan de la macroeconomía eso repiten y repiten que la macroeconomía y repiten de lo que dejaron en el 2019 se olvidan que en el 2015 Argentina el salario en dólar era el más importante de Latinoamérica y que cuando nos dejaron quedamos en el puesto octavo o noveno se olvidan de todo lo que prometieron y no hicieron Alcón espera un poquito pero déjeme hablar déjeme hablar se olvidan de que todo lo que prometieron cayó en saco roto y que una vez más en estas últimas elecciones le volvieron a mentir a los argentinos porque hablaron de unidad hablaron de coherencia hablaron de trabajar en conjunto y la verdad que tenemos que decirle que la mayor demostración de mentira está acá en su propio bloque donde hoy son 10 fracciones diferentes que ni ustedes se ponen de acuerdo entonces menos se van a poner de acuerdo en querer acompañar a esto que necesita el gobierno nacional es importante es importante también hacer algunas consideraciones porque hablan siempre del gasto público Mauricio Macri fue el presidente que más ministros tuvo en la historia democrática de nuestro país y cuando tuvo que eliminar que eliminó el ministerio de trabajo el ministerio de salud el ministerio de ciencia y tecnología eso fue lo que hizo Mauricio Macri al que ustedes tanto veneran salvo honrosas excepciones que merecen el respeto algunos radicales que la verdad que uno respeta que sabe que a veces están condicionados por sus propias internas o por su propia situación política pero voy a referirme a la cuestión que tiene que ver con el presupuesto este presupuesto que es federal no escuché un solo diputado que haya dicho que este presupuesto no contempla obras para su provincia y en lo que se refiere a la provincia del Chaco presidente vamos a tener como hemos tenido siempre cuando gobernó el peronismo obras a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia rutas pavimento urbano acueducto cloacas y finalmente presidente quiero decirle a los amigos de la prensa que no le falten el respeto a los halcones porque en verdad ese halcón es un triste loro que lo único que hace es repetir lo que le dicen lo que tiene que venir a decir en este recinto gracias presidente feliz y que pase una muy buena noche querido loro gracias diputado leiva en uso de la palabra el diputado por la provincia de corrientes Jorge Vara ahí está bien gracias señor presidente bueno hasta ahora parece que ningún diputado marcó diferencias entre las distintas jurisdicciones en la distribución de los recursos según decía quien me precedió en la palabra bueno le voy a dar algunos pequeños datos nomás para ir empezando y entrando en calor en este presupuesto mi provincia la provincia de corrientes en inversión en la cuenta de inversiones respecto a la provincia del diputado que me precedió en la palabra que es una provincia de la misma cantidad de habitantes de la mía la misma superficie que la mía el mismo producto bruto que la mía tiene 5 veces más en hábitat vivienda en este presupuesto y tiene el doble en obras en obras sobre todo vinculadas a obras viales tres provincias de las nueve provincias del norte grande de las nueve del norte grande de la tabla empezando por atrás salta la más perjudicada corriente le sigue después la provincia de misiones clarito la comparación no hay una distribución equitativa que ojalá fuera así y ojalá acá yo le tenga que dar la razón al diputado que me presiona la palabra me encantaría darle la razón por el bien de los ciudadanos y el millón de correntinos pero eso lamentablemente no es así y los números son contundentes y lo discuto donde lo quieran discutir nosotros no vamos a apoyar este proyecto además de la inconsistencia y no voy a repetir muchas de las cosas que ya los diputados de nuestro interbloque venían mencionando además las cuales adhiero por lo menos no absolutamente en todas pero en la mayoría quiero marcar un pequeño detalle se marcó mucho la diferencia inflacionaria en cuanto al 33% o el 50% o 52% que el 10% las 10 consultoras que mayor acierto tuvieron en el último ejercicio que no quiere decir que no se puedan equivocar en este ejercicio determinan una inflación del 52% para el año 2022 se pueden equivocar pero tienen menos margen de equivocación convengamos porque ha sido la que más acertaron para el 2020 que el ejercicio cerrado este faltan pocos días para cerrar bueno eso implica una diferencia de 20 puntos aproximadamente 23 puntos y eso acá se citó y se habló mucho lo que no se explicó que significa eso porque parece como si fuera que la universidad de columbia esa bolivia no la estudiaron bien no o la estudiaron muy bien la tienen muy bien estudiado porque eso implica y le aclaro que nosotros de mi provincia somos gobierno hace 20 años o sea que yo sé como del otro lado del mostrador como se aplica eso se usa y se utiliza para hacer discriminación usar indiscriminadamente la asignación de recursos posteriores porque la recaudación va a aumentar nominalmente en términos reales no va a aumentar pero el ajuste inflacionario va a hacer aumentar las recaudaciones nominalmente y acuérdese usted señor presidente que los presupuestos no se fijan en dólares como lo hacen las empresas en sus presupuestos y tampoco pueden ser indexados porque la ley de administración financiera no lo permite son nominales entonces cuando yo me equivoco por error me equivoco con 23 puntos en realidad lo que voy a hacer voy a contar con más recursos para uso indiscriminado le voy a hacer una comparación yo tenía pensado hacer otras cosas pero ya que entramos en el tema del federalismo vamos a hablar de esa cuestión cambiando mi cuando el retorno a la democracia en el periodo del doctor Alfonsi el 50% de la recaudación nacional aproximadamente iba para Nación y el 50% se distribuía en coparticipación ¿sabe cuánto se distribuía en coparticipación? un tercio el 33-66 lo que era 50-50 primer punto pero si usted le aplica esto y le aplica el impuesto de la emisión que en realidad en el presupuesto cuando se pone emisión se pone como que no va a emitir o va a emitir mucho menos lo que realmente después va a emitir que a su vez con la inflación está netamente ligado por supuesto cuando ocurre cuando ocurre esa situación en realidad no es 66-33 presidente en realidad el 70% de los recursos en las recaudaciones nacionales son manejadas por la nación uno de los argumentos que se pone normalmente es que después retornan a la provincia sí pero retornan arbitrariamente a vos te doy a vos no a vos te doy a vos no según como te porte que generalmente lamentablemente en mi provincia nos portamos mal y así nos va hubo años que en la provincia del diputado que me presionó en la palabra en los planes le dieron 50.000 viviendas a mi provincia le dieron 5.000 hay un cero diferencia eso no hay diferencia sí pero si va a la derecha eso tiene que multiplicar por 10 es una barbaridad eso además eso implica no es un problema de plata de lo que estoy hablando estoy hablando de un problema de debilidad institucional porque eso debilita las instituciones acá hemos escuchado diputados que dan votas porque les van a dar tantas horas o les van a dar tantas figuritas eso es debilidad institucional así no se construye un país en serio como todos nosotros queremos y lo que tenemos que dejar a nuestros hijos nuestros nietos y no este país del cual nos estamos yendo así que gracias y nada más gracias diputado Vara continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Jujuy Leila Chaer gracias señor presidente bueno para mí es un honor como legisladora que estar en esta primera sesión tratando debatiendo la ley de leyes la ley troncal que define los destinos de nuestro país para el próximo año 2022 y que tiene como objetivo fundamental la recuperación económica con una mirada federal pero fundamentalmente con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los y de las argentinas hablar de federalismo es saber que el impacto de este presupuesto 2022 tiene un impacto directo en las provincias por eso el pronunciamiento de los y las gobernadoras en el día de hoy saber que si al país le va bien a las provincias también le va a ir bien es fundamental en esta mirada federal de este presupuesto por eso quiero referirme particularmente al impacto que tiene para el crecimiento de mi provincia y el beneficio que tiene este presupuesto para Jujuy el presupuesto 2022 contempla más de 20 obras en infraestructura edilicia y de conectividad vial y de saneamiento de cloacas por más de 5 mil millones de pesos para la provincia de Jujuy esto tiene un impacto directo en las fuentes de empleo de manera directa e indirecta porque sabemos del efecto multiplicador de la obra pública y de la obra privada entre las tantas obras se encuentra la construcción de un centro judicial federal por 27 millones la puesta en valor de rutas nacionales y de las autopistas de los corredores del NOA como la ruta nacional 9 la 34 la 66 y la 52 que son fundamentales para la provincia de Jujuy sabemos que las mejoras en las rutas nacionales significan no solamente mejorar la conectividad del tránsito sino disminuir la disminución directa de las tasas de accidentes viales también nuestra provincia recibirá más de 190 millones para obras de saneamiento y agua y agua potable que van a tener un beneficio directo para los más de 165 mil jujeños y jujeñas que hoy no tienen agua potable en nuestra provincia el nuevo paso fronterizo en la Quiaca por 133 millones mejorará no solamente el tránsito poblacional entre Argentina y el hermano país de Bolivia sino que optimizará el desarrollo productivo y comercial entre ambos países con una agenda bilateral estratégica para los próximos años contempla también la construcción de un centro territorial de abordaje para las violencias de género por 22 millones de pesos que tendrá un impacto directo del Estado Nacional en el territorio de la provincia de Jujuy la reactivación del ferrocarril Belgrano por más de 120 millones para el tramo Perico Posito significa trabajo significa el fortalecimiento de cada una de las ciudades por las que transitará pero además también sabemos que contempla la reparación histórica porque devuelve a nuestra provincia los pilares fundamentales de su crecimiento además de la disminución por supuesto de los costos logísticos que tienen las provincias como Jujuy tan alejadas del puerto en materia educativa la inversión para la Universidad Nacional de Jujuy es de más de 4 mil millones de pesos lo cual me representa un orgullo enorme que este presupuesto contemple una mirada para las universidades del país y fundamentalmente para los jujeños y las jujeñas que representan oportunidades presentes y futuras para que un chico o una chica que nazca en Jujuy pueda estudiar crecer y desarrollarse en Jujuy y no se tenga que ir por último la aprobación de este presupuesto es en beneficio directo de los y de las jujeñas no deja de sorprenderme los planteos de la oposición que hablan desconociendo el momento inédito que vive el mundo de recesión pero que nuestra fuerza política no niega sino que trabaja incansablemente para darle respuesta a nuestro pueblo a la inflación se la combate con un fuerte control de precios en consonancia con el compromiso del sector privado pero fundamentalmente mejorando el poder adquisitivo de los y de las argentinas y este presupuesto lo contempla los objetivos de nuestro gobierno es crecer y es crecer con la gente adentro crecer con inclusión por eso les pido a los legisladores y legisladoras de mi provincia que acompañen este presupuesto para que entre todos y todas en esta cámara en este recinto junto a todos los bloques debatamos con la madurez que necesitan los argentinos y con la responsabilidad y obligación que tenemos de representar a nuestro pueblo muchas gracias muchas gracias diputada continúa en el uso de la palabra la diputada por la ciudad de buenos aires sabrina ajmeset muchas gracias señor presidente el oficialismo nos tiene acostumbrados a dos actitudes o miente o comete sincericidios un ejemplo claro de sincericidios fue cuando el presidente Alberto Fernández dijo que no cree en los planes económicos esta farsa de presupuesto es la comprobación no creen en los planes económicos ni en ninguna otra planificación este presupuesto que estamos debatiendo hoy es una mentira el kirchnerismo convierte a las instituciones al presupuesto al congreso nacional al consejo de la magistratura como pudimos ver hoy durante el día en una farsa no presentó un presupuesto nos trajo un dibujo lo sabemos cada uno de los diputados de este recinto y también lo saben los ciudadanos que representamos no sólo por los números no sólo por los supuestos acerca de los ingresos de los gastos de la proyección de la inflación del crecimiento del dinero destinado al pago de la deuda todos los números son inconsistentes pero también lo es el tratamiento de este proyecto presentado hace tres meses y dormido en comisión hasta tener tres días de discusión y esta sesión maratónica en la que se va a votar esta no es forma de tratar al presupuesto del año que viene el nivel de discrecionalidad que plantea el proyecto desvirtúa completamente el sentido de lo que se espera de un presupuesto desvirtúa también lo que hacemos acá nuestra labor como diputados desvirtúa el mandato que tiene el Congreso Nacional dentro de la Constitución el gobierno se está manejando como hacían los monarcas absolutistas ignora la modernidad ignora la república ignora los frenos y contrapesos del constitucionalismo liberal arman a propósito un presupuesto con una inflación absolutamente subestimada para después poder apelar a la discrecionalidad en vez de actuar como los responsables de cuidar el dinero de los argentinos actúan como si fueran los dueños del Estado nuestro país está viviendo una crisis especial y tenemos muchísimas experiencias en crisis tanto cíclicas como estructurales pero hoy estamos aún peor porque a la acumulación de décadas de decadencia le sumamos las consecuencias de la pésima gestión de la pandemia que llevó adelante el gobierno Alberto Fernández la responsabilidad obligaría a presentar un presupuesto razonable para el próximo año pero sin embargo lo que elige el oficialismo es no dar cuenta de la crisis de una manera sustentable no construye con este presupuesto un plan para un futuro viable esta crisis es una hipoteca inmensa que como yo soy optimista creo que es posible remontar pero no así miremos lo que propone para el futuro es decir miremos lo que está proponiendo este presupuesto para la educación después de un año de escuelas cerradas y con la mayoría de los chicos de las diferentes provincias argentinas que no tuvieron la oportunidad de que se diseñaran políticas para acompañarlos en sus trayectorias educativas y para la recuperación de aprendizajes este presupuesto no cree necesario reparar esa situación a este gobierno no parece importarle en medio de la mayor catástrofe educativa de nuestra historia ni siquiera se hizo presente en este congreso el ministro de educación para rendir cuentas sobre la subejecución del 2021 y para explicarnos cómo va a trabajar con el presupuesto del año que viene cómo va a ir a buscar a los chicos que dejaron la escuela cómo va a ir a recuperar los aprendizajes perdidos de algo estoy muy segura si no nos ocupamos de la escuela si no nos ocupamos de la educación vamos a seguir arrastrando esta inmensa hipoteca esto significa que vamos a ser responsables de jóvenes que no tienen un futuro en donde tengan herramientas suficientes para el progreso personal y profesional eso es lo que le estamos dando hoy a nuestros chicos como decía Sarmiento todos los problemas son problemas de educación y nosotros tenemos un enorme problema esta misma noche que es tratar de hacer pasar a la ley de leyes a las apuradas y con números dibujados juntos por el cambio cumple el mandato que el 42% del electorado nos delegó en la última elección vamos a trabajar para que la política no pueda autonomizarse y mentirle a la sociedad por eso vamos a votar en contra de este presupuesto quiero terminar diciendo que el presidente de esta cámara Sergio Massa nos obsequió a cada uno de los diputados que entramos hace una semana un ejemplar de la constitución nacional sería muy útil que se la repartiera también al ministro de economía y a los miembros del poder ejecutivo nacional muchas gracias señor presidente gracias diputada continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de corrientes Sofía Brambilla el primer discurso es como por favor no 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 hace falta y si te cambiás de banca al lado no no está está con problemas el sonido del recinto así que si quiere diputada vuelva a su banca y en segundos se va a resolver suponemos ahí está ahora sí segundos adelante diputada gracias muchas gracias señor presidente bueno mis colegas del interbloque ya han dejado expuestos los motivos porque este presupuesto es irreal pero la verdad es que me gustaría hacer algunas reflexiones al respecto sinceramente después de las elecciones generales del 14 de noviembre pensé que el gobierno nacional iba a tomar otro rumbo otra forma de tomar las decisiones el presidente Alberto Fernández dijo después de las PASO que había escuchado el mensaje que los argentinos habían dejado en las urnas y que iba a tomar en cuenta ese mensaje donde quedó claro que una gran mayoría de los argentinos estaba disconforme con lo que este gobierno estaba haciendo pensé y lo manifesté en varios medios que esperaba que el oficialismo ahora entienda que no puede tomar decisiones de manera unilateral sobre todo cuando se trata del futuro de nuestro país cuando es imprescindible elaborar un plan de gobierno un plan económico que fije el rumbo para salir de la crisis tremenda que vivimos y el camino el camino era el diálogo con la oposición en el camino es el diálogo con nosotros una apertura que hasta el momento el gobierno no había tenido un gesto que este gobierno no ha tenido en los dos años de gobierno sin diálogo y sin apertura señores y señoras este país no va a salir adelante sin diálogo con la oposición no hay salida posible y no lo digo por los legisladores que hoy nos toca estar sentados de este lado del recinto nos toca porque tenemos la enorme responsabilidad de representar a prácticamente la mitad del país más allá de que las proyecciones macroeconómicas son desacertadas están desactualizadas y esto torna el presupuesto aún más inviable yo quiero hablar porque este presupuesto realmente es injusto con mi provincia con la provincia de Corrientes yo me pregunto por qué la provincia de Corrientes recibe mucho menos fondos que sus vecinas Chaco y Misiones por ejemplo si miramos la cantidad de habitantes los porcentajes de necesidades básicas insatisfechas no encuentro otra razón para pensar que Corrientes reciba menos recursos que la razón sea una cuestión política hace 38 años y eso se habló mucho hoy y el día de ayer conquistamos la democracia pero realmente nos falta conquistar el federalismo un federalismo en serio no es posible si los recursos no se federalizan si no se distribuyen correctamente si la nación los concentra y más aún si los maneja de manera discrecional los correntinos tenemos miles de compoblanos fuera de nuestra provincia miles que tuvieron que emigrar para buscar oportunidades en otras provincias y la mayoría de esos correntinos están en el famoso conurbano ese conurbano que tiene mucha inseguridad que tiene mucha pobreza donde faltan oportunidades no se dan cuenta este gobierno nacional no se da cuenta que si federalizamos los recursos le vamos a poder dar una oportunidad de vida digna a cada argentino en su provincia de origen el presidente Alberto Fernández dijo este miércoles que todos los días pensaba en mover la capital del país a otra provincia al interior para evitar el centralismo yo le quiero decir al señor presidente que mudando edificios no se es más federal se es más federal si le damos la oportunidad a cada provincia que maneje los recursos de acuerdo a las necesidades de sus habitantes este presupuesto es inviable porque no es real porque no refleja la realidad que vivimos porque no se consensuó porque carece de pluralidad y tampoco contempla las necesidades de cada región quizás los funcionarios del ministerio de economía crean que el corto y pego que hicieron del presupuesto del año pasado de este presupuesto puede ser útil pero sinceramente los argentinos lo que necesitan lo que necesitamos es que nos sentemos a discutir en serio el país federal que queremos al menos que queremos la mayoría de los argentinos muchas gracias muchas gracias diputada Brambilla continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Mendoza Liliana Paponet ¿cómo es esto? ahí está ahí está diputada ¿ahí está? ¿ahí está bien? sí, correcto perfecto bueno, soy nueva hasta que me adapto pero es de Mendoza así que es buena es de Mendoza sí, sí bueno gracias señor presidente la verdad que no voy a hacer no voy a hacer referencia a cuestiones técnicas porque creo que el miembro informante de este bloque lo ha hecho excelente más los diputados y las diputadas que me atendieron en el uso de la palabra sí quiero resaltar aspectos de este presupuesto que me parecen muy importantes porque la verdad que definen un plan económico para los argentinos y las argentinas definen el plan económico para los que queremos ver de qué se trata y acá es cuando es una herramienta o esta herramienta detalla las líneas de gestión que se está ocupada que se está ocupando el gobierno nacional para responder a las demandas de los argentinos y argentinas y en esto yo veo dos horizontes que son perfectamente claros que es la reactivación económica y el incremento de la producción miren y la verdad que esto lo van a llevar se va a llevar a cabo poniendo en un rol central la inversión pública porque cuando vino el ministro el de obra pública a la comisión la verdad que hizo hincapié en esto en que no iba a resignar la obra pública porque es una herramienta para motorizar la economía y la verdad que lo considero así coincido con el ministro creo que fomenta el desarrollo regional de donde se está realizando la obra pública entonces con esto y con este presupuesto un poco para resumir todo lo que se ha dicho en esta cámara que ha sido mucho algunas con las que coincido otros no tanto pero creo que hay que tener en cuenta los objetivos que se escriben en este presupuesto que tiene que ver con claramente elevar las erogaciones en infraestructura y bienes durables del cual también se dijo el ministro el incremento que se había producido del 1,1 del PBI en el 2019 al 2,4 refuerza el sistema de salud fortalece los sistemas de infraestructura y asistencia a la educación primaria secundaria y superior además de potenciar como lo han dicho otros diputados y diputadas el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas mire señor presidente me parece también importante que debemos detallar el contexto en el que estamos tratando este presupuesto porque la verdad que es un contexto histórico y este presupuesto viene a dar respuesta a dos grandes como se dijo también anteriormente crisis que nos golpearon profundamente a todos los argentinos y las argentinas primero la crisis económica del 2019 del 2019 18 perdón y segundo la crisis que seguimos transitando que es la crisis sanitaria y qué quiero decir con esto que la verdad que nos encontramos frente a un tejido social y productivo verdaderamente afectado y que desde el gobierno nacional se tomaron medidas importantes para sostener por ejemplo emprendimientos productivos por ejemplo las empresas digo y en esto tenemos que tener en cuenta y tenemos que tenerlo claro repro disminución de cargas patronales exenciones impositivas créditos a tasas bajas para sectores te sumo previaje a la familia IFE programa mi pieza relanzamiento de progresar tarjeta alimentar ley de zonas frías como se dijo programa de garrafa social digo algunas de estas herramientas aún ahora en este presupuesto siguen actuando como políticas públicas y estos instrumentos tienen dos objetivos por el frente que tienen que ver con el frente de la oferta y la demanda digo por un lado se propician las condiciones para sostener la producción de bienes y servicios y por otro lado entendemos que se le dan los ingresos uy los ingresos a a las familias la verdad que este es el esquema el esquema que queremos fortalecer el esquema que tenemos que para se aumenta la producción potenciar a nuestro sector productivo privado aumentando la producción aumentando el consumo y así generar un círculo virtuoso donde se pueda no solamente mejorar la calidad de vida de los mendocinos de argentinos sino también de generar trabajo genuino mire señor presidente yo me va a faltar tiempo pero la verdad es que yo quería hacer unas comparaciones porque para mi provincia este presupuesto ha asignado alrededor de 400 millones de pesos un 58 un 52% más que en el 2021 se le asigna recursos per cápita un 52% más que el 2021 lo que la posiciona como la provincia cuyana con mayor aumento presupuestario y es acá en donde se cae este mito o se cae de lo que dicen por ahí algunos diputados este fundamento de la discriminación y así hay un montón de carteras que se ha aumentado más del 50% pero yo quiero que sepan que la verdad que acá he escuchado a legisladores y legisladores termino termino en donde en donde ahora pareciera que tuviesen todas las respuestas en cuanto a la política económica y social y durante mucho tiempo durante cuatro años anteriores endeudaron el país en 57 millones de dólares con el FMI digo y sabemos todos que el endeudamiento condiciona la capacidad para disponer libremente de los recursos y es acá en donde tenemos dos cosas distintas por un lado que queremos tomar la decisión de endeudar y como se dice hipotecar el futuro de los argentinos en Argentina sin poner un solo peso para aumentar la capacidad instalada de los mendocinos y sin saber si tenemos la capacidad de repago digo me parece que todos tenemos que tener esta y los diputados que justamente hablan en ese sentido tener la honestidad intelectual de reconocer los desaciertos y acompañar los procesos virtuales virtuosos para terminar presidente antes que me corte yo quiero que sepan yo quiero que sepan que el no aprobar o el no acompañar este presupuesto también supone no acompañar un montón de obras que mejoran la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas y en donde cada uno de los integrantes de este bloque estamos preocupados debemos estar preocupados porque eso no suceda mire principalmente en Mendoza la verdad que lo que no se va a poder realizar y usted lo sabe presidente porque conoce la situación no se va a poder construir módulos sanitarios por 6 millones no se va a poder construir el empalme de la ruta 40 no se va a poder realizar el paso de las leñas no se va a poder refuncionalizar o repamivimentar el paso pehuenche entonces lo que quiero decir y con esto ya termino es que principalmente nosotros los legisladores somos responsables de todas las decisiones que acá se toman el gobierno nacional debe contar con un presupuesto y debe contar con el acompañamiento de todos porque la verdad que de esta manera vamos a velar por la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas muchas gracias muchas gracias diputada continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Córdoba Gabriela Brower gracias señor presidente mi apellido es Brower de Conin es todo junto quería aclarar lo abre bien diputada perdón muy bien como decía Brower de Conin pensaba que era el apellido de Casada entonces me pareció poco apropiado como es usual yo con todo respeto se lo aclaraba no me molesta si me quiere decir Gabri Brower también bien bueno muchas gracias por darme la palabra la verdad que esta semana he escuchado con mucha atención todas las alocuciones de los ministros y los funcionarios que del gobierno nacional que han venido a la reunión de comisión de presupuesto y la verdad que llego a la conclusión de que la incoherencia es la regla y no la excepción de este gobierno todos estamos de acuerdo que hay que dejar de lado los desencuentros de hace muchos años porque esto repercute en la calidad de vida de los argentinos es inadmisible que un país como Argentina con la octava superficie mundial pretórica de recursos naturales y con un gran pueblo trabajador 7 de cada 10 argentinos son pobres he estudiado este presupuesto y verdaderamente lo lamento porque está basado en variables macroeconómicas que nada tienen que ver con la realidad ni con lo que está viviendo el pueblo argentino si realmente el Estado pretende generar desarrollo integral y sostenible que fomente la producción que fomente la inversión y el trabajo genuino como muchas veces lo ha manifestado el Ministro de Economía y hasta el mismo presidente porque sigue empeñándose en asfixiar y poner en riesgo el sistema productivo y las economías regionales en especial en la provincia de Córdoba de la cual fomo parte este gobierno está empecinado en seguir poniendo trabas al mayor de los sistemas productivos como es el complejo agroindustrial este presupuesto pretende prorrogar hasta el año 2024 las facultades delegadas por este mismo cuerpo por la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia facultades al Poder Ejecutivo para que pueda incrementar los derechos de retención lo que comúnmente nosotros denominamos derechos de portación perdón lo que comúnmente nosotros hablamos como retenciones y esta es una decisión más de tantas otras que castiga mi provincia como lo es también la nueva ley de biocombustibles atentando contra los niveles de empleo y las prioridades reales y genuinas que este sector genera en las localidades del interior de la provincia señor presidente yo vengo del interior del interior siempre suelo decir así porque marco esta diferencia en donde el sector agroindustrial tiene una incidencia preponderante productores industriales comerciantes quieren invertir quieren apostar a su país que es nuestro país y la única respuesta que están teniendo de este gobierno son obstáculos burocracia y más impuestos distorsivos provocando desincentivos a la inversión y por consecuencia alterando negativamente el círculo virtuoso que este sector genera se debe terminar con la desidia gubernamental que no que no cuida ni reactiva la economía real necesitamos generar reglas claras previsibles para que fomente la inversión privada cuestiones que este presupuesto no contempla por eso señor presidente voy a adelantar mi no acompañamiento a este proyecto muchísimas gracias muchas gracias diputada Gabriela Brower de Koning continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Neuquén Guillermo Carnaghi gracias presidente primero voy a intentar responder un interrogante que surgió en esta sesión la sesión anterior nos preguntan que festejamos el 17 de noviembre nos preguntan que festejamos el 10 de diciembre el 17 de noviembre festejamos el día de la militancia el día 17 de noviembre de 1972 cuando el pueblo la militancia peronista salió a romper el cerco que había generado el general Lanuce para encontrarse con su líder esto festejamos el día de la militancia y el 10 de diciembre festejamos el día de los derechos humanos y el día de la democracia y como creemos en la militancia política creemos en los derechos humanos y creemos en la democracia lo festejamos más allá de los resultados electorales espero que comprendan gracias para seguir ya que fui a Perón Perón decía que la única verdad era la realidad y la realidad era que el crecimiento que es el crecimiento estimado en la Argentina para este año es de alrededor del 21 del 10% en mi provincia en Neuquén esto se está viendo claramente en el turismo donde hay temporadas récord esto acompañado por por el previaje también se ve en el área de la fruticultura y fundamentalmente hay niveles récord en la actividad de hidrocarburos y esta situación se da llegamos a este punto luego a atravesar una pandemia que nos golpeó en el país en lo económico y en lo social nos golpeó en el país y nos golpeó en todo el mundo una pandemia que sumamos a la tierra arrasada que nos dejó el macrismo porque es lo que dejaron dejaron un país arrasado un país en default un país con la obra pública paralizada con tarifas de servicios dolarizados sin inversión en infraestructura y con un endeudamiento externo récord pidieron 57 mil millones de dólares para salvar el gobierno ingresaron 45 mil millones de dólares y esta deuda que tenemos que pagar durante el ejercicio 22 casi 19 mil millones de dólares y en el ejercicio 23 lo que condiciona el ejercicio más allá de todo lo que podamos hablar del presupuesto este es el real condicionamiento que tenemos y eso lo generaron ustedes muchachos como dice un diputado que se retiró y en ese contexto de discusiones que no comprendo tanto en la reunión de comisión como en este debate diputados y diputadas se plantean como que si no hubiesen tenido ninguna responsabilidad durante esos cuatro años realmente parecen venidos de otro país parecen nacidos de un repollo pero realmente han tenido responsabilidad se tienen que hacer cargo y se tienen que hacer cargo de las soluciones parte de eso lo estamos planteando en la discusión de este presupuesto y sabemos que nos estamos recuperando pero falta mucho sabemos que a los argentinos les falta mucho sabemos que a la familia les cuesta llegar a fin de mes sabemos que muchos compatriotas la están pasando mal pero justamente para consolidar este crecimiento con estas políticas de trabajo de producción de inclusión social en el marco de lo que dijo el ministro Guzmán dijo el ministro Guzmán las políticas macroeconómicas tienen que ser con crecimiento y voy a terminar y voy a redondear voy a cortar un poco pero y quiero reivindicar el tema del federalismo hubo tres diputados que me precedieron que son de partidos provinciales que reivindicaron las obras para su distrito uno de ellos fue de Neuquén también de Río Negro también de Misiones con lo cual esto habla de que es un gobierno con una mirada federal y es un gobierno que no está haciendo discriminación en función del color partidario de los gobiernos de cada una de las provincias esto es claramente la posición de estos diputados diputados que además hacen un planteo como son partidos de gobierno lo que plantean los partidos de gobierno aprueban los presupuestos porque es una herramienta que requiere el que está gobernando esto es lo que hacen los partidos de gobierno y ustedes que fueron gobierno tendrían que tomar la misma actitud dentro de la provincia de Neuquén quiero rescatar además dos obras que creo que son centrales y lo voy a hacer en síntesis uno es la obra de Chihuido que son dos mil doscientos son doscientos treinta mil millones de pesos que va a afectar todo el centro de la provincia de Neuquén beneficio de mayor generar hidroelectricidad y también generar evitar inundaciones río abajo y también irrigar una zona para mayor producción y otro tema que es central que es el gasoducto Néstor Kirchner eso tiene una inversión de mil quinientos millones voy cerrando mil quinientos millones de dólares ese gasoducto Néstor Kirchner va a posibilitar sacar el gas de Neuquén que hoy hay una mayor producción de gas a partir de las buenas políticas del gobierno nacional con una mirada federal tenemos récord en producción de gas récord en producción de petróleo tenemos que sacar el gas necesitamos ese gasoducto y eso está en el presupuesto y parte de ese dinero que se va a utilizar para hacer en ese gasoducto va a surgir del aporte solidario de las grandes fortunas que discutimos en este congreso aprobamos y que no fue acompañado por la oposición desde este lugar creo que con estas políticas de promoción y de inversiones de trabajo nacional nuestro gobierno lo que está lo que está buscando es generar más crecimiento más inclusión más producción y de este lugar le pido a que todos que acompañen este presupuesto que es de buena de buena política acompañar el presupuesto del gobierno legítimo que surgió en el año 19 gracias señor diputado continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Corrientes Manuel Ignacio Aguirre gracias señor presidente la verdad que quiero agradecer primero a esta gran alianza que tenemos que es junto por el cambio donde tenemos muchos referentes algunos tratan de que somos diez partes o diez espacios lo cual es falso somos 116 porque cada uno tenemos libertad de pensamiento libertad de decidir y libertad de hacer quizá alguno que tiene un sistema vertical piense lo contrario porque es lógico no entienden este sistema ellos entonces tratan y tratan de justificar diciendo que tenemos diez partes acá no tenemos diez partes tenemos 116 partes quiero aclarar primero eso por eso agradezco a ellos porque la verdad que desde el punto de vista técnico han mostrado sobrada capacidad yo apenas soy abogado vengo del interior de vengo del interior también de Corrientes pero más del interior de Corrientes vengo de un paraje que nacía a mil metros donde nació Cabral Corrientes señor presidente es una comunidad de héroes digo de héroes porque de ahí nació San Martín por eso honré el otro día su nombre cuando juré por él allí nació Cabral allí estuvieron los que crearon la primera constitución en el país usted sabía que en Corrientes se creó la primera constitución del país que fue Ferré entre otros Pujol que creía en la autonomía en las decisiones de su comunidad por eso crearon su propia constitución fue la base de la creación de esta república que tenemos y de este país que tenemos por eso me ofende y nos ofende a los correntinos cuando pretenden justificar diciendo de que están actuando con el federalismo de que federalismo me hablan el federalismo de que me da entonces soy federal el federalismo no es eso señor presidente el federalismo para aquellos que entienden mal el federalismo es la autonomía y la decisión de cada pueblo de cada comunidad y así lo practicamos en Corrientes nosotros usted recordará también señor presidente que 2001 2002 aproximadamente la nación que concentra la mayor riqueza de nuestro país estado nación me refiero nos sacó el 15% algunas provincias lo demandaron otro no lo hicieron y quien nos devolvió ese 15% nos devolvió Macri en el 2016 aproximadamente con eso que hicimos nosotros lo primero que hicimos es coparticipamos y del 13% que dábamos a cada municipio de coparticipación lo llevamos a 18% más uno si presentaba ahora nosotros vemos este proyecto señor presidente o esta propuesta vemos que realmente no tiene ningún sentido porque nos está causando daño a todos los argentinos y no a la dirigencia política sino fundamentalmente al pueblo argentino por eso por eso nos ofende a los correntinos y por eso nuestro gobernador doctor Valdés hace máximo esfuerzo de reclamar lo que le corresponde usted sabe también señor presidente y lo plantea el lunes al ministro de obra pública cuál era el criterio para saber cuánto le correspondía a cada provincia de obras públicas no me contestó como siempre lo hacen a mí ya no me extrañas a nosotros nos da el 1,5% el 1,3% primero está el Chaco como corresponde tres veces nos llega el Chaco segundo le dio a Misiones ocho mil y pico tercero le dio a Formosa cuatro mil y pico y a nosotros nos dio tres mil para tres obras que ya venimos trabajando esas obras nosotros tenemos igual que el Chaco lo decía mis colegas de corrientes con claridad tenemos el doble de Formosa y resulta que a Formosa le da más obra ¿cómo no lo hago? eso es federalismo porque me da más obra federalismo es respetar la autonomía de cada una de las provincias federalismo es reconocer al gobierno local es consultar al gobierno local que le falta es trabajar con ellos nosotros en la provincia corriente trabajamos y no tenemos ninguna deuda con lo que nos mandan porque tenemos un gran administrador señor presidente ojalá que la Argentina alguna vez tenga un administrador con ese perfil nuestro país no tengo duda de que va a salir adelante porque nuestro país es rico rico en tierra rico en árboles rico en frutos rico en lo que busca lo que pasa que acá si me da te doy si no no te doy no es así la política y no debe ser así por eso digo señor presidente que mi opinión y pienso y estoy convencido porque hay algunos que dicen por los pasillos se escucha y hasta por los medios se dice que algunos legisladores están obedeciendo al gobernador el gobernador es un hombre que cree lo mismo que yo nos da mucha libertad de decidir de hacer nosotros estamos comprometidos con el pueblo de corriente y trabajamos para el pueblo de corriente y por eso nosotros vamos a rechazar este presupuesto muchísimas gracias muchas gracias diputado Aguirre continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Río Negro Agustín Domingo muchas gracias señor presidente tal como lo anticipara mi compañero de bloque y jefe de nuestro bloque el diputado Luis Guillacomo desde nuestro espacio desde Juntos Somos Río Negro vamos a acompañar la aprobación de este presupuesto y la vamos a acompañar fundamentalmente porque consideramos que en esta discusión del presupuesto hemos sido escuchados y los cambios y los planteos que hemos hecho han logrado modificaciones que han hecho un presupuesto con una visión mucho más federal no solamente por la inclusión de grandes obras de infraestructura que le corresponden hacer a la Nación en el interior del país para posibilitar el desarrollo y el crecimiento de nuestras provincias sino porque también se atendió un reclamo histórico como es el de la distribución inequitativa que había en los subsidios al transporte de pasajeros son cambios que consideramos fundamentales y que valoramos mucho y es por esto que vamos a acompañar la aprobación del presupuesto quiero referirme sucintamente a una de estas obras una obra que es muy emblemática para nuestra provincia una obra que por su trascendencia y por su magnitud no podría ser financiada por el presupuesto provincial que es una línea de alta tensión que garantiza el suministro y la redundancia del suministro eléctrico en Bariloche conectando la represa de Alicura que está sobre el río Limay con Pilcanilleu Bariloche y también llevando suministro a la localidad de Villa Langostura en la vecina provincia del Neuquén y esto además de ser una obra muy necesaria que solucione un problema de falta de suministro es también un hecho de justicia porque ustedes saben que junto a la provincia del Neuquén compartimos 5 represas sobre el río Limay la mayoría de esa energía va a otras jurisdicciones es energía limpia energía hidroeléctrica que no se consume en Río Negro ni en Neuquén que va a otras jurisdicciones principalmente a Buenos Aires y nosotros que tenemos esas represas a tan solo 200 kilómetros tenemos que quemar combustibles fósiles para generar energía para solucionar este problema de abastecimiento y recurrentemente tenemos cortes porque no tenemos esa redundancia en el suministro con esta obra se va a solucionar este problema y se va a posibilitar no solamente el crecimiento residencial en la ciudad de Bariloche sino también el crecimiento de la industria hotelera de las distintas actividades comerciales que tienen este cuello de botella que no les permite crecer y bueno esta creo que es la obra más emblemática pero hay muchas otras obras obras de infraestructura que es lo que nosotros siempre planteamos el gobierno nacional cuando construye un presupuesto federal tiene que incluir las grandes obras de infraestructura tales como las obras de saneamiento las obras de plantas depuradoras planes directores de agua y de cloacas rutas tantas rutas nacionales que están en un avanzado estado de deterioro y que se han incluido partidas para atender esas repavimentaciones o esos mantenimientos y las provincias tienen que tener la disponibilidad de los fondos de libre disponibilidad para hacer las obras menores y atender los servicios esa es la verdadera visión federal cuando el gobierno nacional hace las obras que tiene que hacer en cada provincia dicho esto y creo que hay muchos rionegrinos que están esperando estas obras y por eso es que vamos a acompañar este presupuesto no puedo dejar de referirme a la preocupación que manifestaron muchos colegas diputados preopinantes respecto al poco tiempo que tuvimos para discutir este presupuesto y a la necesidad de lograr ese mayor tiempo para poder discutir todas las cuestiones que hay de fondo en la discusión de un presupuesto cuestiones macroeconómicas vinculadas con el déficit con las cuestiones impositivas con cómo financiamos ese déficit cómo salimos gradualmente qué hacemos con las tarifas qué hacemos con los subsidios en la medida que no nos demos el tiempo y por eso es que anticipamos también que vamos a acompañar en el tratamiento prioritario en las próximas sesiones ordinarias de la propuesta presentada por la diputada Carrizo para tomarnos ese tiempo decimos y repetimos todos como un mantra que la ley de presupuesto es la ley de leyes que es la ley que más impacta en la vida de todos los argentinos pues entonces dediquémosle el tiempo necesario acorde a esa importancia que tiene lamentablemente y creo que porque no le dimos la discusión suficiente vamos a asistir nuevamente a una nueva oportunidad desaprovechada por no habernos dado ese tiempo para discutir y lograr los consensos mínimos que necesitamos lograr para poder pensar hacia adelante con mayor previsibilidad y con ciertos acuerdos básicos es muy probable que llegada la mañana pasada la madrugada se logre tal vez una ajustada aprobación del presupuesto y la verdad que no vamos a tener nada para festejar nosotros estamos mandados a conseguir acuerdos amplios el resultado de las elecciones de las últimas elecciones y también la del 2019 que conformaron esta composición equilibrada de la Cámara de Diputados y del Congreso nos está diciendo algo nos está diciendo que tenemos que dialogar pues entonces dialoguemos y trabajemos para lograr esos consensos amplios que nos permitan construir un futuro mejor para nuestro país muchas gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Rosana Reyes por la provincia de Santa Cruz gracias señor presidente bueno a esta altura de la noche es difícil ser original sobre las razones que nos llevan a acompañar o no acompañar este presupuesto este proyecto de presupuestos señor presidente entonces tenemos que pensar que somos nosotros y claramente nosotros somos representantes somos representantes del pueblo de los ciudadanos argentinos y pensando a los ciudadanos escucharnos que pensarán los ciudadanos argentinos cuando nos escuchan que pensará un ciudadano argentino cuando dice la hoja de ruta la hoja de ruta de un país que tiene 65% de pobreza infantil 6 de cada 10 niños en la Argentina son pobres siempre digo que este número nos tiene que doler a todos acá no hay grieta esto es transversal no podemos tirarnos con qué obra hizo uno qué obra hizo otro cuando tenemos 6 de cada 10 chicos que no comen la sensibilidad necesaria para obligarnos a hacer todos los esfuerzos para entendernos para poder llegar a acuerdos porque esta es la hoja de ruta de hacia dónde va el país y también pienso que un ciudadano argentino en este momento debe estar pensando qué responsabilidad no qué responsabilidad al gobierno que en 3 días pretende lograr la aprobación de un presupuesto es como llegar medio tarde a estudiar el programa a estudiarlo por arriba a no poder hablar con todos los ministros a no poder hacer las preguntas que nos competen entonces vamos a empezar a decir si este es un presupuesto bueno para una provincia si conviene una provincia y lo que más me preocupa queridos colegas señor presidente lo que más me preocupa es que estemos preocupados por el título de mañana que no nos estén preocupando los chicos que no tienen para comer estoy hablando de 65% de pobreza infantil lo que más me preocupa es que nos esté preocupando el título de mañana a ver si mañana decimos el diputado tal votó en contra de su provincia el diputado tal no votó para que se haga tal obra a ver si estamos preocupados realmente por el título de mañana seríamos terriblemente irresponsables estaríamos violando el mandato que nos dio la ciudadanía nosotros somos representantes y nos están pidiendo que resolvamos temas estructurales la pobreza infantil la desocupación la subocupación nos están pidiendo que reactivemos este país de una buena vez por todas y que lo hagamos sin que lo que hace uno de los gobiernos tenga que ser destruido por el otro mire señor presidente para mi provincia para Santa Cruz aparecen obras importantísimas seguramente algún diario dirá mañana la diputada de Santa Cruz no permite que el presupuesto avance cuando prevé un acueducto para la zona norte de Santa Cruz les comento la zona norte de Santa Cruz Caleta Olivia Las Heras Pico Truncado no tiene agua hace muchísimos años y ¿sabes cuáles son las dos obras que prevé este presupuesto? la repotenciación del lago Muster solamente 300 millones y el acueducto un acueducto para la zona norte de la cual se piensa ejecutar en este presupuesto solamente el 3% de la obra por hablar de algo no hablemos de la autovía Comodoro Caleta una autovía que se licitó se volvió a licitar y que ahora también se va a hacer en 4 y 5 años y el año pasado que ya estaba en el presupuesto no es que no hicieron parte de la autovía no taparon un bache no taparon un cráter pero no importa señor presidente lo que importa es que tengamos la altura para estar al nivel de las circunstancias y entonces voy a cerrar nuevamente con la frase con la que empecé no sea que estemos preocupados por el título de mañana no sea que seamos tan irresponsables no sea que sigamos con la grieta eterna y no tengamos la altura para decir sentémonos a trabajar trabajemos las horas que sean necesarias los días que sean necesarios escuchemos a los ministros que sean necesarios hagamos las propuestas que sean necesarias pero tengamos un presupuesto serio consensuado y sobre todo que represente lo que dijo la ciudadanía de la Argentina este último 14 de noviembre gracias señor presidente gracias diputado por la provincia de Mendoza tiene la palabra el diputado Pérez Plaza gracias señor presidente la verdad que a esta hora me cuesta mucho poder hablarles porque en nuestra provincia desgraciadamente hace un par de horas viento lluvia y granizo hizo que el esfuerzo de todo un año de trabajo se fuera por la borda así que un profundo dolor para todos nuestros compañeros productores que día a día se levantan a trabajar y esforzarse por cada día ser un poquito mejores y llevar nuestra producción adelante quiero que sepan que este presupuesto para nosotros es muy importante porque tiene que ver para poder llevar soluciones activas justamente para esto cuando hay una contingencia climática para cuando hay que avanzar con la producción y el trabajo yo me quiero referir netamente ni más ni menos a una agenda que tiene que ver con presupuestos activos hacia las economías regionales y para eso necesitamos presupuestos activos por eso yo les pido a todos que hoy día seamos un poquito más argentinos que pensemos en nuestras provincias en nuestra nación en presupuestos activos que acompañen al desarrollo de cada una de nuestras actividades a cada una de estas pymes pensemos en ellos que necesitan que nosotros trabajemos para ellos para llevarles soluciones concretas yo les pido que acompañen y que logremos presupuesto para que nuestra provincia tenga la posibilidad de poder seguir desarrollando la ciencia y la tecnología para poder seguir desarrollando la producción que tiene que ver también con la parte de metal mecánica que tiene que ver con justamente esto nosotros producimos en el sector y queremos llevar eficiencia queremos necesitamos para esto que el INTA que todas las instituciones intermedias que colaboran para que seamos cada día mejores en la producción tengan presupuestos activos líneas de financiamiento por eso yo hoy día le pido que acerquemos voluntades que trabajemos para que nuestros municipios tengan la posibilidad también de seguir desarrollando obras públicas caminos rurales pensemos un poco en la gente que depende y que está esperanzado en nosotros sé que a veces los juegos políticos influyen mucho pero pensemos como argentinos y trabajemos como en algún momento alguien defendió el campo hoy día les pido que acompañemos al campo y su gente que acompañemos una línea una ley que le dé presupuestos activos para que la gente tenga la posibilidad de seguir desarrollándose en el lugar que está que acompañemos a cada una de las pymes que están esperando tener presupuestos activos y líneas de financiamiento para poder seguir desarrollando sus actividades por todo esto señor presidente nosotros vamos a seguir trabajando en proyectos que den respuesta en proyectos que acerquen intereses en proyectos que acerquen posiciones en proyectos que contribuyan para que podamos darle acciones concretas al campo y su gente así que por todo esto le pido que nos acompañen con el voto y logremos tener una ley que nos haga bien a todos muchas gracias 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 diputado tiene la palabra el diputado por santa cruz claudio orlando vida gracias presidente bueno primero quiero decir que es todo un honor representar a los vecinos de santa cruz en segundo lugar mi acompañamiento a los hermanos mendocinos entiendo perfectamente que esta ley de presupuesto es una herramienta fundamental para el buen funcionamiento del gobierno y de hecho creo que apunta a parte del desarrollo que necesitan los argentinos que necesita nuestro país pero también tengo que reconocer que por parte del gobierno faltó diálogo que es necesario poder convocar a todos los sectores si realmente creemos que nuestro país necesita de forma urgente comenzar un proceso de reconstrucción nacional y para eso es más que claro que lo principal de todo esto tiene que ser el diálogo la verdad que soy muy nuevo en esto es mi primera sesión me tocó asumir el 7 de diciembre vengo de un sector en donde me toca representar a los trabajadores de la actividad petrolera en mi provincia y la verdad que en algún momento pensé que éramos desorganizados y la verdad que acá me vengo a dar cuenta que las cosas no son como como se observan del otro lado de las imágenes de un televisor y la verdad que mientras uno desde esta banca escucha discursos egoístas discursos individualistas de revanchismo de enojo con el otro o cuando habla este sector el otro hace muecas y cuando habla el otro sector este hace lo mismo al parecer no nos estamos dando cuenta que los que nos votaron nos llevaron a este lugar para representarlos les estamos fallando la falta de respeto es una constante y mientras que nosotros nos peleamos acá hay gente que afuera de este recinto no tiene trabajo el que trabaja es pobre porque no le alcanza para vivir no puede pagar sus impuestos muchos pibes no van a la escuela hay hambre pobreza frío esto no es desde ahora viene hace mucho tiempo y pasaron ambos ambos gobiernos entonces yo quiero llamar un poco a la cordura y creo que es muy importante comenzar a trabajar en un proyecto de reconstrucción pero que sea encaminado a través del diálogo de la coherencia del respeto de la comprensión de la comprensión hacia los argentinos yo esperaba otra cosa espero que con el tiempo podamos demostrar que en este recinto hay posibilidad de reconstruir el país a través de la madurez política que tenemos que tener los argentinos y más aún nosotros teniendo en cuenta que somos representantes del pueblo y que nos votaron para sacar este país adelante por otro lado y para no seguir generalizando quiero hablar de mi provincia de la provincia de Santa Cruz una provincia realmente rica rica llena de recursos por donde miremos Santa Cruz es una provincia rica la segunda en extensión territorial una provincia con muy poca cantidad de habitantes es cierto que tenemos un oficialismo hace mucho tiempo pero también tenemos una oposición que es la misma hace mucho tiempo y que muchas veces fue funcional por no discutir o por discutir de forma incorrecta y que lamentablemente la situación real de nuestra provincia es causada por dos sectores políticos de la política tradicional que no han llevado a esta situación la verdad que en este presupuesto veo cosas valorables y no es como algunos dicen solamente un acuerdo un preacuerdo un intento de ley basado en buenas intenciones por primera vez o como pocas veces en mi provincia en Santa Cruz veo alguna intención después vemos el porqué pero veo una intención de comenzar a trabajar en obras que para nosotros son muy importantes ya termino discúlpeme la verdad que nuestros vecinos vienen reclamándose mucho tiempo la ruta nacional número 3 y es cierto el tramo Caleta Comodoro Caleta Trecerro Río Gallegos incluso bueno poco mucho se comienza acueducto es cierto hace mucho tiempo falta el agua es cierto nos toca vivirlo en carne propia no se hizo después vemos el porqué se va a comenzar a hacer ahora creo que se quedaron cortos creo que se quedaron muy cortos no se habla de ganadería no se habla de agricultura ya termino señor presidente no se habla de energías renovables como la hídrica o la eólica hay muy poco para la actividad petrolera que por cierto si trabajáramos profundamente en este país realmente en la industria petrolera en la actividad petrolera seríamos industria hasta el momento eso no ocurre y no solamente en mi provincia no se habla nada de subsidios para puertos patagónicos que por cierto es un subsidio que retuvieron que le quitaron en el gobierno anterior diputado su tiempo terminado algo más y nada más por favor y no se dice nada de educación para la para la UMPA nada más simplemente gracias todavía no sé lo que voy a hacer gracias diputado diputada por la provincia de buenos aires dania tabela tiene la palabra muchísimas gracias señor presidente para comenzar quiero expresar mi rechazo al proyecto de presupuesto presentado y anticipar mi apoyo al dictamen de minoría de los diputados TETAS y CACACE este presupuesto se dijo toda la noche adolece de un montón de fallas técnicas de variables subestimadas de inconsistencias macroeconómicas todas cuestiones que seguramente afectan la calidad técnica de presupuestación pero lo más preocupante o por lo menos lo que más me preocupa a mí tiene que ver con las inconsistencias políticas a lo largo de estos días escuché a los pocos ministros que pudieron venir a vernos hablar de desarrollo escuché a muchos diputados colegas de este cuerpo hablar de desarrollo pero la verdad es que el desarrollo necesita tres cosas primero un sistema productivo que funcione que innove que crezca que no esté asfixiado que no tenga retenciones que no tenga restricciones y que pueda generar empleo genuino y la verdad que este presupuesto no solo no reduce la presión tributaria no elimina las restricciones no trabaja sobre un proyecto serio que reduzca las retenciones a nuestra producción agropecuaria sino que además le da facultades extraordinarias al presidente para seguir creando más presión tributaria sobre el sistema productivo pero además genera más gasto público que no tiene financiamiento genuino que nos hace creer esta ilusión de la emisión y la inflación como variables que nos pueden ayudar en este camino cuando todos sabemos que la inflación nos hace un poquito más pobres cada día y hace imposible a los trabajadores poder llevar el pan a la mesa la segunda cuestión que necesita el desarrollo es un estado eficaz y transparente con un sistema político que genere confianza y otra vez la inconsistencia el intento de un gobierno de tratar un presupuesto en tres días ministros que nunca pudieron venir respuestas que no se nos dieron un sistema político que además rechaza en este cuerpo la posibilidad de discutir el presupuesto de otra forma de trabajarlo concienzudamente con concesos y con diálogos que es lo que presentó la diputada Carrizo en su proyecto y la tercera cuestión es la educación señor presidente una educación de la que se hacen grandes discursos elocuentes pero estamos desde hace tres días esperando que nos digan la cifra que va a financiar nuestro sistema universitario se nos dijo 328 mil millones luego el secretario de Hacienda Rigo dijo 376 mil hoy el diputado Heller dijo 368 mil y la diputada Osuna dijo 400 mil no sabemos cuánto va a ser no sabemos tampoco cómo se van a distribuir esas partidas lo que sí sabemos es que hay un monto importante para el manejo discrecional un manejo discrecional que además tampoco busca solucionar las asimetrías que existen en nuestras universidades que sufren las universidades de mayor tamaño y las del interior de la provincia de Buenos Aires y del interior del país unas partidas presupuestarias que tampoco sabemos si van a cubrir las paritarias ya acordadas con los trabajadores docentes y no docentes de nuestras universidades señor presidente el desarrollo de nuestro país necesita una educación inclusiva de calidad de innovación pero también que sea federal y que nos devuelva los sueños a los argentinos que nos devuelva la igualdad de oportunidades y el sueño argentino del progreso social por eso no acompaño este proyecto de presupuesto muchísimas gracias señor presidente muy bien gracias por respetar el tiempo diputada tiene la palabra el diputado Lisandro Bormioli por la provincia de Buenos Aires gracias señor presidente la verdad que a esta altura de la noche hemos escuchado los discursos de la oposición y pensando que estamos todavía porque no se ha dicho en el marco de una pandemia mundial que recién ahora a esta altura del año los argentinos y argentinas de alguna manera pueden respirar una cierta normalidad en términos de volver a juntarse a tener a volver a vincularse con sus seres queridos pero que la pandemia no terminó y de que este podríamos decir que es el primer presupuesto que viene a entregar nuestro gobierno en un marco de cierta normalidad que todos queremos para el 2022 un presupuesto que uno puede pensar con las dificultades que vivimos en nuestro país y en el mundo pero que es un presupuesto que viene a expresarse con los deseos de poder mejorar en las distintas actividades de nuestro gobierno el próximo año que es en definitiva para todos los argentinos y argentinas la verdad señor presidente presidente que me parece tenemos que ponerle un poquito de sentido común pensar de dónde venimos hace dos años los argentinos y argentinas el sufrimiento que la pandemia nos dejó y nos sigue dejando todo el esfuerzo que nuestro gobierno ha hecho en el marco de esta pandemia para no solamente afrontar como lo hemos dicho en varias oportunidades un sistema de salud devastado y destruido durante los cuatro años anteriores a nuestro gobierno sino también el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno para sostener la producción y el trabajo argentino en un marco que había que restringir para poder salvar las vidas humanas mire señor presidente yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires más específicamente del norte y con mucha alegría en estos últimos tiempos hemos visto cómo avanzaba la autopista Pilar Pergamino una autopista que viene desde hace mucho tiempo deseando y queriendo toda una región no solamente la provincia de Buenos Aires sino señor presidente de varias provincias del país que por ahí por esa autopista o por esa ruta transcurren los vehículos tanto para los vehículos particulares como los camiones que llevan la producción también argentina esa autopista se avanzó muchísimo en estos últimos dos años con nuestro ministro de obras públicas empujándola y hemos podido inaugurar varios tramos de la autopista y queda muy poco señor presidente queda prácticamente nada para que ese sueño que tiene no solamente Pergamino mi ciudad sino toda una región inmensa y basta de La Pampa pueda verla completada hasta Pergamino esa realidad la verdad que causa mucho dolor pensar que nuestros vecinos y vecinas que nuestra región se puedan privar de ver esa obra finalizada y realizada de que ese sueño no se cumpla señor presidente porque hoy no tengamos presupuesto también señor presidente tenemos el orgullo de tener uno de los centros de medicina nuclear en nuestra ciudad que también no es solamente para nuestra ciudad sino para una vasta región del país una iniciativa de nuestra expresidenta Cristina Kirchner y que no fue abandonado en su momento y que hoy está funcionando y que está siendo financiado y también para nosotros es muy importante que eso siga financiándose y también señor presidente con esto termino nuestro instituto Maestegui tan querido lo veo ahí a Goyang y sabe de lo que hablo nuestro instituto Maestegui después de que en el gobierno anterior el gobierno de Macri discontinuó la producción de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina nuestro instituto Maestegui gracias al aporte que ha tenido de parte de nuestro gobierno ha vuelto a producir la vacuna nuevamente para todos los argentinos que la necesitan y las argentinas que la necesitan y esto es lo que queremos señor presidente que en este tramo que queda de noche llamar a la oposición a que ponga la ética la responsabilidad por delante que piense en el país en los argentinos y en las argentinas que tanto ha sufrido estos años la pandemia que nos ha azotado en el mundo y en nuestro país yo no quiero hablar más para atrás para que no se sigan victimizando u ofendiendo simplemente nos llamamos a que hagan de la ética la responsabilidad de la noche la bandera y hoy podamos darle un presupuesto para nosotros no para un gobierno sino para todos los argentinos y argentinas gracias señor presidente gracias diputado la provincia de Buenos Aires Fabio Kekla adelante diputado gracias señor presidente bueno damos inicio en esta casa en la cámara de diputados el tratamiento del presupuesto siguiendo la pauta constitucional pero también siguiendo un legado que determina que es el pueblo quien instruye al sector público cómo invertir los recursos un legado que está asociado a aquel principio de no imposición sin representación que la Argentina sistemáticamente se encarga de distorsionar con el impuesto más importante que tiene el país que es el impuesto inflacionario se ha repetido mucho un impuesto significativo en volumen regresivo que no se puede evadir y un impuesto que además corroe la confianza pública usted sabe que en la historia contemporánea hay muchos episodios algunos muy trágicos de correlación entre pérdida de prestigio institucional y regímenes de alta inflación por lo tanto que si queremos recuperar prestigio para la política tenemos que luchar contra la inflación el ministro vino y dijo que a él también le preocupaba la inflación pero yo no le creo yo creo que en la Argentina a la devaluación de la moneda le precede la devaluación de la palabra ¿por qué no le creo al ministro señor presidente? no le creo por ver cómo manejó el presupuesto del 2021 en el presupuesto del 2021 hay 16 ampliaciones presupuestarias una cada 3 semanas un verdadero despropósito en número y en volumen el 32% de desvío no es que es por un poquito no es un problema en el margen 32% y ha sido una política sistemática en los gobiernos quicheneristas tampoco le creo porque en algún momento un colega le preguntó por los volúmenes de emisión educadamente el ministro respondió con solvencia que emitieron para proteger el tejido social y económico en un contexto de restricción si las restricciones valen como explicación para el oficialismo deben valer también para los otros gobiernos o acaso creen que las decisiones que se toman en otros gobiernos se toman sin restricciones esa doble vara me hace no creerle por último acá se repitió mucho y muy abundantemente todas las inconsistencias no me voy a repetir yo creo que el oficialismo tiene un presupuesto de verdad que no es este tiene unas metas de verdad una hoja de ruta de verdad que está negociando con el fondo monetario no lo digo peyorativamente me gustaría discutir sobre esas bases la verdadera consensualidad nace de una idea de una práctica política antes que nada sincera las inconsistencias son tantas que no puedo creer que son un error fue en una salida de apuro para hacer de esto un trámite y de la negociación con el fondo probablemente algo más sostenible y algo más sólido en la primera filmina que nos presentó el ministro había cinco objetivos decía que tenía cinco objetivos cinco este presupuesto tenía cinco objetivos uno era la estabilidad macro el déficit de este año es 5.4% del PBI el déficit previsto en este presupuesto 4.9 el endeudamiento acumulado casi 40.000 millones de dólares el endeudamiento para adelante otros 20.000 más el año que viene es estabilidad en el desastre el segundo dinamismo productivo es una pregunta ¿no hablan con los sectores productivos? ¿con los vendedores de servicios conocimiento intensivo al extranjero? ¿con las cadenas de valor agropecuaria? ¿no hablan? con esta brecha del 100% no hay ninguna posibilidad de sostener dinamismo productivo cadenas integradas a los mercados globales el tercer punto es el federalismo si se sobreimponen las actividades agrarias y se subsidian irracionalmente los servicios públicos y urbanos alguien me tiene que explicar cómo se puede construir federalismo es imposible construir federalismo sobre esas bases materiales se hablaba de soberanía y tuvimos que insistir en una planilla con fondos que supuestamente venían de organismos multilaterales y no nos lo informaban a último momento pegaron un volantazo soberanía también es conocimiento y por último hablaban de inclusión no sé qué entienden ellos por inclusión para mí tiene que ver con participar de los circuitos de producción y consumo de goce de derechos de tener proyectos de vida plurales alternativos y todo eso requiere de empleo salvo que consideren inclusión el control social hecho con asignación de recursos públicos que nos genera una sociedad adormecida sin estallidos pero también sin horizontes señor presidente muchas gracias muy bien diputado gracias por su tiempo por la provincia de Salta Emiliano Estrada diputado tiene la palabra gracias señor presidente primero quiero argumentar mi postura basado en dos ejes primero tiene que ver con materializar ponerle nombre y apellido a lo que es este presupuesto porque muchas veces la discusión se basa en tecnicismos de economistas y se queda de lado lo que está atrás de este presupuesto en el caso de mi provincia de Salta voy a hablar de mi provincia porque no tengo tiempo para hablar del resto contarles que este presupuesto tiene una proyección de casi 5 mil millones de pesos destinados a obras de agua y saneamiento que son salteños que van a poder tener acceso al agua que hoy no lo tienen más de 4 mil millones de pesos en obras viales la ruta 68 la autopista de embarcación Oram la 51 la 40 poder tener una planta de tratamiento de residuos en Salta Capital pensar en el ramal C15 un puente ferroviario del río Colorado que está caído hace muchos años más de 1.800 millones de pesos adicionales para la Universidad Nacional de Salta por un presupuesto de 5.100 millones de pesos que es gente que va a poder estudiar gente que va a poder desarrollarse en Salta como lo ha elegido por otro lado también el programa Argentina hace uno recorre toda la toda la Argentina y encuentra en cada uno de los municipios obras al igual que el programa municipios de pie que ha llegado a casi todas las provincias de la Argentina y es un programa que han venido a amortiguar una decisión política y económica tomada en el 2018 porque pasan tantas cosas que nos olvidamos que en el 2018 después de haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el gobierno decidió eliminar el FOFESO el Fondo Federal Solidario de la soja que era el que permitía que los municipios tuvieran obra pública que pudieran gestionar en el mismo momento en el que se aumentaban las retenciones a la soja se le eliminaba el FOFESO a los municipios por eso es importante ponerle cara y materializar lo que estamos discutiendo acá también puedo hablar de los tecnicismos también puedo hablar de todos los tecnicismos que en definitiva la gente nos ve discutiendo tecnicismos y termina quedando de lado lo importante pero esos tecnicismos son los mismos de aquellos que no pudieron sostener un modelo económico producto de un endeudamiento que era insostenible y era insostenible en cualquier escenario en el que uno se parara si el financiamiento del déficit se hacía en moneda extranjera además de un descalce de monedas a eso hay que sumarle la tasa que se paga por el stock de deuda si esa sumatoria es mayor a la tasa de crecimiento de la economía la deuda se hace insostenible crece siempre el ratio de deuda PBI eso es lo que pasó y es lo que nos ha llevado a esta situación situación que merece un debate sincero un debate con honestidad para que la sociedad nos vea discutiendo las cosas de fondo hacia adelante un debate que requiere entender la realidad que tiene el contexto mundial una economía estadounidense con 12 puntos de déficit fiscal Chile con 8 puntos de déficit fiscal Brasil con 6 puntos que tuvo el año pasado 13.6 de déficit fiscal y por eso cayó menos que la Argentina porque el paquete fiscal fue el doble que el de la Argentina tan simple y sencillo como eso entonces plantear cuestiones sin pensar en lo que está pasando en el mundo me parece que no hace a la honestidad intelectual por otro lado se dice que este presupuesto es un dibujo lo mismo se dijo el año pasado si comparamos las variables macroeconómicas del presupuesto 2021 contra lo que pasó este año vamos a ver que el tipo de cambio nominal está como estaba en el presupuesto las exportaciones las importaciones el saldo de balanza comercial y demás se pide que hablemos del REM el REM que le ha errado de 16 puntos que planificaba en 2018 de inflación 47 puntos 27 puntos en 2019 53 puntos en 2020 pronosticaba casi 43% 36 puntos fue la inflación siempre se equivocan para el mismo lado ¿no? entonces ¿qué es lo que está pasando? el ministro ha reconocido que la inflación ha tenido una brecha pero ¿saben cuál es la diferencia de esa brecha? que el RIPTE se ha movido como se ha movido la inflación mientras que en el 2019 con una inflación de 53 puntos el RIPTE se movió 44 puntos esa es la diferencia de lo que pasa en un programa de gobierno que entiende que hay que sostener el consumo y que entiende que las decisiones que nosotros estamos tomando son fundamentalmente para garantizar los dólares que necesitan los que producen los que invierten que son las pymes a lo largo y a lo ancho de la Argentina que son las que generan empleo y son las que van a dar la salida a la crisis que tiene la Argentina y son políticas diametralmente opuestas a custodiar dólares o a pedir dólares de afuera para que los fondos comunes de inversión se puedan ir del país nosotros estamos haciendo esto para garantizar los dólares que necesita el sector productivo que es el sector que va a sacar a la Argentina hacia adelante y ese sector está en todo el interior de la Argentina a través de las pymes por eso señor presidente quiero apoyar este presupuesto y esperar también que los diputados de mi provincia lo hagan por todas esas obras que mencioné pero fundamentalmente porque en el interior somos un interior productivo y ese interior productivo requiere políticas económicas que protejan a esa industria que protejan a la producción nacional y no a los fondos que entraron a la Argentina y que hoy estamos discutiendo este presupuesto en el contexto de tener la soga en el cuello por una deuda que siempre se supo que no se podía pagar siempre se supo que no se podía pagar muchas gracias señor presidente gracias diputado por la provincia de Salta Carlos Raúl Zapata diputado tiene la palabra gracias señor presidente cuando se presentó el ministro Guzmán al empezar su disertación nos dijo que el objetivo que se buscaba con el programa inserto en lo que él llama presupuesto era la estabilidad el trabajo y la producción yo considero que con este engendro de presupuesto no se van a alcanzar esos objetivos sobre todo porque si las estimaciones que contienen en este trabajo son incorrectas son apartadas la realidad son falseadas evidentemente tenemos un mal punto de partida es poco creíble que se considere esto un presupuesto si sin decir agua va ayer aparecen 50 artículos nuevos la realidad de la República Argentina que está en bancarrota señor presidente tenemos un déficit recurrente de hace casi 60 años no existen reservas no hay posibilidad de renegociar la deuda en forma inmediata y realmente nuestro sistema productivo se va achicando se va achicando por el peso del Estado y todo esto a consecuencia de que son malas políticas malas decisiones que se toman de la administración del Estado las primeras que surgieron que avanzaron sobre la institucionalidad lo que lleva a que hoy estemos casi en una emergencia institucional empezó por el año 1932 la ley 11682 señor presidente era la ley de impuestos a los réditos tenía vigencia del primero de enero del año 32 hasta el 31 de diciembre del año 34 hoy sigue pasaron 90 años en la ley de impuestos a las ganancias cuando la emergencia es recurrente y permanente empezamos a vivir una especie de emergentocracia que es la que se utilizó como pretexto para otorgar superpoderes hacer delegaciones ir minando la institucionalidad de esta república que cada vez está más sumida en esto en esta vorágine en esta escala descendente que poco podemos ver como un horizonte lejano para salir adelante el problema es económico pero económico motivado por una mala administración del estado el peso excesivo de la carga tributaria señor presidente hace inviable o hace impensado que una persona pueda evaluar una inversión en este país la variabilidad la falta de institucionalidad la violación de la república señor presidente como puede ser que se considere correcto porque se hace siempre la delegación de facultad en el poder ejecutivo para que modifique el presupuesto para que maneje la tasa de los impuestos señor presidente las cosas que se hacen mal están mal y la persistencia lo transforman en un vicio pretender que está correcto hacer delegaciones para que el ejecutivo fije la tasa es decir que aquel que gasta le diga al contribuyente cuánto le tienen que pagar es lo mismo que atar un perro con chorizo señor presidente no tiene control lamentablemente la república argentina entró en esta lógica de ninguna manera voy a avalar de que el poder ejecutivo pueda aumentar los impuestos normalmente los impuestos tienen que tener o seguir un criterio de la capacidad contributiva en este mismo proyecto de ley se dice que se suspende o se va a postergar la aplicación del ajuste impositivo por inflación eso lleva a que las empresas paguen impuestos por ganancias que no existen ganancias que no existen no hay capacidad contributiva y tienen que pagar por ganancias que no existen eso es una confiscación de parte de su patrimonio porque si no obtuvo ganancias y tiene que pagar impuestos termina pagando su patrimonio la incidencia del impuesto y la locura cambiaria que lleva adelante este gobierno lleva cuestiones tan ridículas como esta el precio de las hojas debe andar por 35 mil pesos el frete hasta las altas serán 5 mil quedan 30 mil pesos a 200 pesos el dólar que uno lo puede contar con los dedos son 150 dólares el valor del mercado es 450 dólares usted va a cultivar 400 kilómetros al norte y recibe los 450 dólares el estado se está quedando con las dos terceras partes de la producción de los argentinos en esta zona una parte por el atraso cambiario y otra parte por los derechos de exportación así la argentina es inviable este proyecto sostiene las condiciones que hacen inviable la economía de la república argentina de ninguna manera voy a poder apoyar esto perjudica a mi provincia y en materia de obras miren siempre prometieron obras se ejecuta un 40% y le pido disculpas voy a utilizar una palabra suya mi voto va a ser no positivo presidente gracias voy a cobrar derecho de autor diputado diputada Lía Caliba por la provincia de Salta tiene la palabra muchas gracias señor presidente buenas noches bueno quiero comenzar hablando del presupuesto la verdad que es un presupuesto difícil por supuesto porque efectivamente está absolutamente condicionado por la situación de endeudamiento de estafa a la que sometieron a nuestra nación en la gestión Macri en la era Macri y pese a la difícil situación que estamos atravesando de los profundos debates que nos estamos dando este presupuesto ha mejorado considerablemente en función de los intereses del pueblo de la nación y lo decía muy bien recién mi compañero Emiliano Estrada tiene una cantidad de obras que son importantísimas para la provincia para hablar primero de Salta a quien represento orgullosamente tenemos una cantidad de obras hídricas terminales de ómnibus la puesta en valor del monumento de nuestro general Güemes que está abandonado hace tanto tiempo en este año del bicentenario de nuestro héroe gaucho redes de jardines de infantes tiene contemplado además un polo tecnológico la reconstrucción del puente de la mamora entre Bolivia y Argentina en los toldos histórico también está contemplado el puente del río Colorado en Orán en Pichanal en toda la zona productiva obra de infraestructura de saneamiento efectivamente desagües consorcios de riegos construcción de viviendas soluciones habitacionales infraestructura energética obras para desarrollar lotes con servicios que venimos pidiendo con nuestras banderas de tierra techo y trabajo tenemos realmente una cantidad de obras muy importantes que van a generar trabajo que van a generar trabajo y que van a hacer que la vida de los salteños y las salteñas que es muy dura condiciones de vida inhumanas en la zona de las comunidades originarias por ejemplo se mejoren tenemos un presupuesto que contempla un plan federal de forestación que me pareció importantísimo para forestar los caminos internos las rutas nacionales provinciales para los corredores ferroviarios para las costas ribereñas me pareció realmente excelente un fondo de fomento también para los medios de comunicación audiovisual comunitarios universitarios de escuelas públicas muy importante pero decía que estamos condicionados y estamos condicionados por una deuda ilegítima por esa estafa al pueblo argentino y por ese sendero nosotros no vamos a caminar no vamos a transitar ya lo conocemos sabemos las recetas neoliberales de los 90 la crisis del 2001 en pocas horas se van a cumplir 20 años de lo que nosotros llamamos el argentinazo una gran pueblada nacional donde cuando quienes gobernaban y comían sushi estallaba la argentina el hambre golpeaba la miseria se atrevieron inclusive a declarar el estado de sitio y las reservas democráticas de nuestro pueblo así estuvieron y en esas jornadas gloriosas del 19 y 20 de diciembre que le costaron la vida a 39 argentinos y argentinas que le costó la vida a nuestro querido compañero Daniel Rodríguez de la corriente clasista y combativa esas jornadas nos dejaron una enseñanza que es que se va para adelante siempre defendiendo los intereses de nuestro pueblo y en esas jornadas históricas lo teníamos a Juan Carlos Salderete como uno de los combatientes y tengo el honor y el orgullo de tenerlo a mi compañero referente de aquellas históricas jornadas aquí a mi lado ocupando estas bancas en este congreso donde vamos a defender las banderas de tierra techo y trabajo donde vamos a honrar a nuestros mártires del argentinazo donde vamos a discutir que la deuda es con el pueblo que no se puede transitar el camino del endeudamiento el camino de la entrega el camino de arrodillarse a las imposiciones de los imperios y de sus socios locales que entregan que fugan que saquean a costa del hambre del sudor y de la sangre del pueblo argentino vamos a seguir por este camino que es el frente de todos que es una gran coalición que está recorriendo un camino difícil pero que entendemos que es el camino que tiene que ser el que nos conduzca hacia una patria que sea justa que sea libre y que sea soberana muchas gracias señor presidente gracias diputada en el uso de la palabra el diputado Arjol Martín muchas gracias gracias señor presidente bueno después del resultado de las elecciones generales claramente el pueblo argentino nos marcó un rumbo estoy convencido que ese rumbo es y debe ser el rumbo del diálogo desde nuestro espacio político desde el primer momento desde la presencia de ese primer momento del ministro en esta casa le hemos solicitado la posibilidad de dar tiempo para el tratamiento de este proyecto hoy también en esta sesión hemos generado mecanismos propuestas ideas para poder llegar a un acuerdo a un diálogo que permita a la Argentina tener un presupuesto construido en esa base porque estamos convencidos que ese es el camino más allá de estas cuestiones en toda esta noche y no voy a reiterar se hablaron de cuestiones macroeconómicas y de forma solo quiero hacer referencia a que cuando me tocó asumir el 10 de diciembre tres días después tuvimos que comenzar a tratar este presupuesto con más de 4.000 fojas hicimos lo imposible para poder conocer leer informarnos pero entre ayer y hoy sumaron al dictamen más de 56 artículos y quedaron en definitiva cerca de 151 artículos en donde cerca del 60% poco tiene que ver con una ley de presupuesto podrán ponerle el nombre que quieran pero este presupuesto trae como consecuencia ajuste de tarifa posible aumento de retenciones y superpoderes y en esa reunión señor presidente que tuve la posibilidad de hacer tres preguntas al ministro tres preguntas muy claras una de ellas era un tema que se tocó y se reiteró y en algunos casos se justifica el voto a partir de ello que es el tema de la obra pública no me voy a extender mucho y espero que obviamente esas obras puedan realizarse pero verdaderamente cuando veo una de ellas para mi provincia me doy cuenta que a veces siento que esa planilla de Excel es un cartón pintado porque veo ahí una promesa que viene hace tiempo hace muchos años que es el famoso gasoducto del NEA que nos vienen prometiendo hace siglos y que nunca se cumple nuestra provincia no tiene un solo metro de gas natural y gas natural no es la posibilidad solamente de calefaccionar las casas sino la posibilidad de producir a costos competitivos para toda la Argentina también en esa pregunta de la obra pública era tratar de generar conceptos objetivos que permitan que el reparto de la obra pública se realice de esa manera y además también hablé en esa situación del artículo 19 que es el artículo particularmente de la ley de bosques la ley 26 331 una ley que hoy en el presupuesto se le asigna solo el 3% de lo que debería ser asignado para una ley de presupuestos mínimos y para un programa verdadero de bosques no es el programa que se crea en el artículo 144 que es un plan federal de forestación 5 veces más grande que este fondo simplemente para plantar árboles al costado de la ruta eso no es un plan forestal un plan forestal es un plan integral ambiental sustentable que debe claramente tener como visión la protección de nuestros bosques y esto es para toda la Argentina pero claramente particularmente importante para mi provincia poco más del 50% de mi provincia preserva la naturaleza y eso no es un impacto solo para mi provincia es un impacto para el mundo es un impacto para la región es un impacto para que la Argentina productiva pueda producir con calidad con ambiente y por eso creo también que lamento que este artículo no haya sido modificado más allá del planteo y dejar claro también que del 2009 va a ser el presupuesto que menos va a asignar a esta ley de presupuestos mínimos y el programa nacional de bosques nativos y finalmente también hacer una referencia y dejar a salvo nuestra en mi caso en lo personal el acompañamiento en particular del artículo 95 de la zona franca pero hacer una pequeña mención señor presidente este artículo es el mismo que años atrás o el año pasado ha sido sancionado y luego vetado por el presidente ¿por qué hoy con este mismo artículo el presidente no lo volvería a vetar? yo espero que no porque mi provincia como seguramente muchas zonas de frontera en la Argentina necesitan una visión de un país federal que entienda que las fronteras se deben integrar que nos deben permitir a quienes vivimos en frontera poder competir poder integrarnos en nuestro caso con el Paraguay y con el Brasil nuestra provincia está metida en la zona más rica del Paraguay y en la zona más rica del Brasil y necesitamos herramientas para poder competir y espero nuevamente señor presidente que el camino de aquí sea claramente a partir del diálogo y esperemos que ese diálogo lleve a que la Argentina tenga un presupuesto racional y un presupuesto dialogado con todas las fuerzas porque ese fue el resultado de las últimas elecciones muchas gracias señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Gustavo González gracias señor presidente Julio Julio ¿podés volver? gracias perdoname Gustavo no, no, está bien está bien está perdonado señor presidente hoy esta es mi primera intervención que tengo ante esta honorable cámara me ha tocado recorrer la provincia de Santa Cruz en donde hasta hace unos días atrás era intendente de una localidad llamada Puerto Deseado y como intendente en el gobierno nacional anterior nos costaba mucho de poder llegar a los distintos ministerios o de poder dialogar con distintos funcionarios quiero recalcar que durante esos cuatro años del gobierno nacional muy pocas obras hemos recibido en nuestra provincia y creo que no han castigado solamente por ser de un espacio o de un partido político que también llevó adelante los destinos de nuestra nación cuando hablan de revanchismo digamos político bueno creo que uno de los que ha sufrido ese revanchismo ha sido la provincia de Santa Cruz y sobre todo por nuestra gobernadora que lleva el apellido Kirchner pero que con muchas dificultades hemos salido de esa situación muy difícil que atravesamos en nuestra provincia por supuesto que trabajamos militamos por un proyecto político el proyecto al cual me siento que soy parte que es el frente de todos en donde con la llegada de nuestro presidente Alberto Fernández por supuesto que a todos los santacruceños y santacruceñas se nos han empezado a abrir las puertas de esos ministerios que por cuatro años la hemos tenido cerrada pero cuando hablamos de federalismo y esto creo que nuestra gobernadora lo tiene pero bien y muy claro digamos siempre se piensa en cada una de las localidades del interior de nuestra provincia hoy veo en este presupuesto digamos que eso se ve reflejado porque cada uno de los pueblos desde el más chiquito desde el que tiene 150 habitantes al que puede tener más de 160.000 cada uno de esos pueblos va a recibir su obra y es una gestión que ha venido realizando nuestra gobernadora durante todos estos durante todos estos tiempos que de hecho en esta semana Alicia la compañera Alicia estuvo recorriendo los distintos ministerios de nuestra provincia justamente para que esa es la gestión que estaba llevando adelante que quede plasmada en el presupuesto que si Dios quiere podemos o podremos aprobar seguramente que en el día en el día de hoy y que no hay distinción digamos política porque hay en en algunas localidades en donde no gobierna un intendente o una intendenta de nuestro color político sin embargo veo con muy buenos ojos que por ejemplo en la localidad de Puerto San Julián donde gobierna un intendente radical que está recibiendo obras y obras muy importantes justamente para el desarrollo de esa localidad como así también en lo que es la localidad de 28 de noviembre en donde se va a construir un nuevo hospital y así se ve replicada en cada una de las localidades por eso yo los invito a aquellos que representamos a la provincia de Santa Cruz que puedan acompañar este proyecto de ley del presupuesto del año 2022 porque para cada localidad hay una hay una obra como así también la inversión que se van a llevar adelante en todos los puertos de nuestra provincia la tener presupuesto para SRT tener presupuesto para el SAMIC tener presupuesto para las represas tener presupuesto para poder extender el gasoducto que llega a Perito Moreno los antiguos tener digamos la ley ovina que hace un ratito uno de nuestros pares hablaba digamos que esa es bien federal y que va para todas las provincias por eso ojalá que aquellos que han manifestado de una manera u otra que no iban a acompañar el presupuesto que tengamos en cuenta cuáles son las necesidades y las demandas que tenemos en cada una de nuestras provincias porque así es como también uno llegó a este lugar a esta cámara en donde representamos a todo el pueblo de Santa Cruz viendo justamente las demandas y los problemas y las necesidades que tenemos en cada uno de nuestros pueblos por eso invito a todos los diputados y diputadas que puedan acompañar esta ley de presupuesto que va a ser muy beneficiosa para cada una de las provincias y cada una de las localidades así que le agradezco por el tiempo en esta primera intervención que tengo como diputado nacional y ojalá que tengamos un presupuesto aprobado muchas gracias gracias diputado por la provincia de Córdoba Sober el Zucaria diputado tiene la palabra gracias presidente estamos participando de un capítulo más de este libro que comenzó en diciembre del 2019 es decir del relato de este gobierno estamos tratando un presupuesto que lamentablemente tiene grandes utopías como un 4% de crecimiento del PBI una inflación estipulada para el 2022 del 33% y ni que hablar de un cambio a moneda extranjera el dólar a 131 pesos si este relato se constituye de dos etapas y una es moral y la otra es real en la etapa moral la hemos visto en estos tiempos con el vacunatorio VIP o con la fiesta de Olivos y la estafa moral tiene que ver la estafa real perdón tiene que ver con este momento y lo que implica este presupuesto la mentira hacia toda la ciudadanía argentina la mentira que se traduce en la emisión descontrolada que llegó en nuestro en este año a emitirse por hora 2.5 millones de pesos o por día 150 millones de pesos en los últimos 9 meses en este país esto va a tener una consecuencia que sin duda es la inflación que la mayor estafa hacia los jubilados hacia los niños hacia la clase media hacia las economías domésticas hacia las economías industriales hacia todo el que emprende hacia todo el que tiene industria sin duda que es la inflación y que va a generar esto como respuesta sin duda un mayor aumento de la pobreza un mayor aumento de la indigencia es decir vamos a estar en las puertas de una catástrofe social en nuestra Argentina y eso es lo que hay que hablar en segunda medida dentro de lo que escuchamos a lo largo de muchas interlocuciones del frente de todos nos pedían que hagamos memoria entonces con mucha humildad me puse a revisar algunas cuestiones y pudimos ver que del año 2004 al 2011 por las causas de corrupción en Argentina y en un monto que se considera retornos en causas que puedo nombrar como Austral Construcciones Milagros Salas Trenes Chatarra u Odrevech ni más ni menos que llegamos a la suma de 35 mil millones de dólares ni más ni menos que muy cercano a lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional entonces haciendo alusión a lo que escuchamos hace unos días también les diría traigan la tarasca traigan la tarasca y quizás con esto demos un salto en nuestra economía si realmente queremos ayudar a que la población tenga mayor certeza de cómo invertir y cómo dirigir sus finanzas y cómo organizar su vida tenemos que hacer en este Congreso tratar los temas reales de la ciudadanía que tiene que ver con la seguridad que tiene que ver con la educación y que tiene que ver indudablemente con el empleo y la economía ¿y por qué? y porque tenemos un salario promedio de 62 mil pesos señor Presidente y la canasta básica asciende a 58 mil pesos que esto ha producido un endeudamiento en cada economía doméstica una pérdida real del salario en 7 veces el salario promedio en la Argentina y que mucho más lamentablemente se prevé para el año que viene y que además y que además ha hecho repercutir en los cambios de alimentos dejando que muchas familias dejen de pagar la obra social desinviertan en su calidad de vida y destinen por ejemplo ya la leche no es un bien que se consuma habitualmente en la economía doméstica la carne el pescado la fruta y la verdura han sido suplidas por ejemplo por menudo de pollo en la Argentina que produce la cadena agroalimenticia de las más importantes del mundo agradezco a las estadísticas del departamento del centro almacenero y autoabastecimientos de la provincia de Córdoba porque nos ayuda a vislumbrar a qué nos vamos a enfrentar y le pediría al frente de todos y de acuerdo a lo que pidió la vicepresidenta de la nación que si realmente quieren un acuerdo nacional esta noche se perdieron la oportunidad de dar muestra a qué están dispuestos a consensuar entre todos para sacar adelante cuál patria la patria que debatamos la calidad de vida de los argentinos muchas gracias gracias diputada por su tiempo por la provincia de Entre Ríos Tomás Ledesma tiene la palabra diputado bueno muchas gracias señor presidente primero que nada creo importante poner en valor que nos encontremos aquí en esta cámara tratando una ley que refleja sin dudas el sentido democrático y que particularmente refleja el plan de gobierno de este proyecto nacional que en 2019 fue encomendado con la confianza de los argentinos y de las argentinas en ese sentido es correcto decir que fue un plan de gobierno fuertemente golpeado por esta pandemia que nos hizo redireccionar prioridades redireccionar objetivos y que afortunadamente nos encontró con un presidente con una vicepresidenta con un gobierno nacional que priorizaron la vida de los argentinos y las argentinas que hicieron una inversión histórica en infraestructura de salud para cuidar a los argentinos y a las argentinas que hizo una inversión histórica en lo que hace al ATP al REPRO para cuidar a los trabajadores y las trabajadoras nuestras pequeñas medianas y grandes empresas que acompañó a casi 10 millones de argentinos con el ingreso federal de emergencia en un momento tan complicado que elevó el piso del impuesto a las ganancias cuidando el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras también poner en valor el trabajo de esta cámara que en conjunto con el gobierno nacional llevó adelante la ley 27.605 el aporte solidario por iniciativa de nuestro presidente de bloque Máximo Kirchner y Carlos Heller dándole musculatura a todas las políticas que hoy permiten que la Argentina esté saliendo adelante por eso la aprobación de este presupuesto tiene un valor fundamental y sobre todo significa y nos llama a un sentido de la responsabilidad muy grande porque es darle la oportunidad a este gobierno que por primera vez en ya dos años pueda gobernar en el marco de normalidad y en el marco de previsibilidad y en ese sentido me toca estar haciendo uso de la palabra obviamente como legislador pero voy a hablar y hablo particularmente como un ciudadano de mi querida provincia de Entre Ríos como un ciudadano que quiere seguir viendo el nivel histórico de inversión pública que está viendo en mi provincia que quiere seguir viendo los cientos y cientos y cientos de kilómetros de obras de cloaca de agua y de saneamiento que se están llevando adelante en el marco de noces de obras públicas que quiere seguir viendo los kilómetros y kilómetros de ruta que está llevando adelante Vialidad Nacional que quiere seguir viendo la más de 3.000 viviendas que le vienen a asegurar un techo digno un montón de entrerrianos y entrerrianas y fundamentalmente que quiere ver la sonrisa en sus vecinos y vecinos sus vecinos y vecinas que van a poder transitar si este presupuesto se aprueba la ruta 12 la ruta 18 la 127 la 131 la tan ansiada terminal de Paraná los hospitales y cientos de obras que vienen a garantizarle presente y futuro a los entrerrianos y las entrerrianas y que no tengo ningún tipo de duda si uno entabla un diálogo con intendentes peronistas con intendentes de Juntos por el Cambio con intendentes vecinalistas se va a encontrar con una obra del gobierno nacional en cada pueblo sin importar el color político en ese sentido creo que todo esto es imposible si no lo pensamos en clave de un necesario contrato social con los argentinos y las argentinas y en particular con consensos básicos entre la clase política argentina consensos básicos que hacen al desarrollo industrial al trabajo a la vivienda pero que fundamentalmente tienen que hacer señor presidente a que la agenda de la política en la Argentina la marque el pueblo y no los intereses concentrados de unos pocos privilegiados ni los medios concentrados de comunicación los intereses la agenda política en la Argentina la tiene que marcar el pueblo porque eso también va a generar recuperar la confianza en la política como una herramienta de transformación y de mejora en la vida cotidiana tenemos la oportunidad presidente y me dirijo también a todos mis colegas de darle una demostración de empatía muy grande a nuestra sociedad que tiene que ver con demostrar que nuestra preocupación no son los intereses sectoriales más allá de nuestros matices partidarios y políticos sino que nuestro interés fundamental es cuidar y mejorar la cotidianidad de todos los argentinos y argentinas después de tiempos tan difíciles y como decimos en mi querida provincia de Entre Ríos nuestro eje central tiene que ser cuidar el futuro de nuestros gurises y gurisas muchas gracias gracias diputada por su tiempo por la ciudad de Buenos Aires la diputada Dolores Martínez tiene la palabra muchas gracias presidente bienvenido nuevamente a esta cámara a ver la pregunta sería es posible definir en nada más que tres días de una manera responsable la política presupuestaria y el plan que necesita un gobierno para gestionar durante todo un año hoy hacía simplemente el ejercicio de traer a la memoria y de poder comparar por ejemplo el tratamiento de otras leyes que hemos llevado adelante en este congreso por ejemplo cuando tuvimos la necesidad de generar acuerdos de generar reglas claras de generar consensos cuando arrancó la pandemia y tuvimos que trabajar en el diseño y en la sanción del protocolo de funcionamiento remoto solamente discutir ese reglamento nos llevó más de un mes y medio casi entonces verdaderamente no es creíble que lo que denominamos la ley de leyes la podamos trabajar de esta manera express la verdad esto solo refleja lo que muy bien ya explicó la diputada Carla Carrizo y que la buena noticia es que la mayoría de los bloques han reconocido esto necesitamos dar un mensaje de responsabilidad pública a la ciudadanía para que en la Argentina finalmente podamos tener un presupuesto que genere confianza y a esto además con el proyecto que propone la diputada Carla Carrizo quiero agregarle otro elemento otro proyecto que venimos impulsando y que esta cámara tiene que reconocer y que tiene que comprometerse porque tiene que ver con el modo en que debatimos el mal modo en el que debatimos y es que necesitamos terminar con este mecanismo de las sesiones de noche no podemos seguir debatiendo leyes tan importantes mientras los argentinos y las argentinas están durmiendo no es serio que lo hagamos de esta manera y creo que en esto también estamos todos de acuerdo en los distintos bloques porque como le decía presidente lo que verdaderamente estamos necesitando es generar justamente confianza confianza en los ciudadanos que es a quienes les impactan estos números del presupuesto estamos hablando de cómo van a ser los trabajadores que quieren saber si su salario les va a alcanzar para pagar las cuentas para pagar el alquiler para mandar a sus hijos a la escuela para comprar alimentos a los emprendedores que quieren saber si el año próximo van a poder seguir desarrollando sus innovaciones a los jóvenes presidente que quieren quedarse a estudiar en nuestras universidades públicas que resisten nuevamente un ajuste presupuestario a los niños niñas y adolescentes que quieren recuperar su calidad de vida y salir del deterioro de su salud mental que ha causado esta falta de estrategia y previsión de cómo abordar esta terrible pandemia más este aislamiento perverso que tuvimos que sufrir y este presupuesto claramente no contiene un plan de emergencia para abordar la crisis que se está viviendo respecto a la salud mental esto es en definitiva lo que queremos decir cuando señalamos que el presupuesto tiene inconsistencias el otro punto como si este no bastara es que cuando debatimos de esta manera exprés también vemos que el congreso termina convirtiéndose en una escribanía y es algo que personalmente a mí no me gusta que se diga porque creo que nos degrada justamente a todos como institución entonces ahí presidente necesitamos saldar lo que decimos respecto a lo que hacemos hemos trabajado en una agenda impulsada por el oficialismo por ejemplo para mejorar la calidad de las políticas públicas ambientales en la Argentina sin embargo cuando vemos este presupuesto nos encontramos que estamos lejos de contribuir con los recursos de la ley de bosques nativos que son necesarios y no hicimos esfuerzos para mejorar esos recursos en el artículo 19 sino que todo lo contrario se decidió emparchar esto con la creación a último momento de un plan federal de forestación para manejar partidas discrecionalmente estas son las inconsistencias que seguimos encontrando cuando analizamos esta ley de presupuesto y así con otros ejemplos también escuchaba al ministro de economía al diputado arroyo también cuando hoy este describía cuáles son las políticas de promoción para el trabajo con inclusión social por ejemplo el presupuesto para programas que promueven que empresas contraten aprendices y claro que es una buena noticia por supuesto pero la verdad que podría haberse convertido en una política muchísimo más robusta si por ejemplo en la comisión de trabajo de esta cámara no se hubiese cajoneado durante un año y medio un proyecto de ley que venimos impulsando con los diputados radicales para poder tener una ley de formación laboral continua y lamentablemente el oficialismo se ha resistido a debatir en este congreso sobre el tema de la modernización de las leyes que necesitamos para mejorar nuestra legislación laboral por eso presidente cierro me parece que todavía lo más grave es que estamos atravesando una pandemia que nos sigue amenazando ojalá que el gobierno pueda reflexionar pueda escuchar estos mensajes que podamos volver a comisión tomarnos el tiempo trabajar mejor este presupuesto porque así verdaderamente es imposible que nosotros podamos acompañarlo muchas gracias por la provincia de Buenos Aires Sebastián Nicolás Salvador tiene la palabra diputado gracias presidente lamentablemente estamos perdiendo una oportunidad una oportunidad de tener una planificación en serio de nuestra economía que dé señales positivas hacia adentro hacia afuera este proyecto debería haber sido un plan que dé certezas para una economía que quiere crecer generar una política fiscal y monetaria que tanto necesita la Argentina y eso vinimos a acompañar un presupuesto que era una buena señal que todo el Congreso oficialismo y oposición voten en conjunto pero nos encontramos pero nos encontramos en estos días con una gran mentira que fue el proyecto que presentaron una gran mentira llena de inconsistencias una gran mentira que nos decían por ejemplo en la comisión cuando nos hablaban de financiamiento externo no nos nombraban quiénes ni la fuente ni de dónde ni cómo inclusive en la comisión ni siquiera tenían las planillas realmente un papelón pero eligieron ese camino no eligieron el camino de consensuar hasta hoy tuvimos la posibilidad de consensuar cuando pedimos un cuarto intermedio para ver si concedían alguna de las cuestiones que pedíamos para que se traste este proyecto fueron por el camino exprés fueron por el camino extemporáneo de un proyecto que deberíamos haber tratado hace tres meses inclusive metiendo por la ventana el último día 56 artículos totalmente inconsistente que no tiene ningún sentido y siguen insistiendo con el déficit fiscal este déficit fiscal que sabemos cómo lo financian que lo pagan con la emisión monetaria emisión monetaria que genera no sólo que le afecta por supuesto a los más pobres sino que cada vez genera más pobreza y eso es lo que no están entendiendo eso es lo que está pasando durante estos años en la Argentina este presupuesto tiene tremendas inconsistencias de proyección macroeconómica y de inflación plantean una inflación del 33% cuando todos sabemos ustedes los mismos oficialistas saben que esto no es así que va a ser alrededor del 50% y probablemente más ojalá que no ojalá que no tenga razón y realmente quiero pensar bien no quiero pensar que lo hacen a propósito porque todo ese excedente que tienen entre el 33% y el 50% le sirve para licuar deuda le sirve al gobierno también para financiar gastos y además que todo ese excedente sabemos que es totalmente discrecional después el tipo de cambio también que genera pérdida de la competitividad nos genera problema obviamente con la exportación y por ende con la balanza comercial que eso va a hacer que no tengamos dólares en el banco central y algo que dijo el diputado Romero que me parece que hay que tomarlo el artículo 87 hay una modificación de cómo se calcula la metodología del coeficiente de variación salarial que se utiliza para jubilaciones alquileres entre otras cosas no estaremos volviendo a ese INDEC de años anteriores ese INDEC que nos mentía con la pobreza con la inflación ese INDEC que tanto mal le hizo la Argentina yo le pido a todos los diputados que estemos atentos porque de a poco estamos volviendo a todo eso que no queremos podemos y tenemos antecedentes muy recientes de lo que pasó con el anterior presupuesto donde nos decían que proyectaban un 29% de inflación y que después sabemos que es más del 50% interanual y que después con la corrección que hicieron que iba a ser del 45% es un chiste para que dé el número que ustedes estaban proyectando tiene que haber deflación el próximo mes y eso no va a ocurrir es una mentira más grande que todo este congreso entonces con todo esto que estamos diciendo no tenemos un plan económico no tenemos un plan de educación sabemos que estuvimos casi dos años sin escuela no tenemos un plan de salud sabemos el pésimo manejo de la pandemia y todos los muertos que hubo lamentablemente en la Argentina y además que ahora se viene la otra ola esperemos que no sea tan fuerte y ustedes siguen haciendo actos para juntar gente realmente ridículo no tenemos un plan de seguridad cada vez y hubo un retroceso con respecto al gobierno anterior cada vez todas las noticias que vemos cuando nos levantamos un muerto sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires donde nos afecta muchísimo como liberaron todo por eso no tenemos un plan de seguridad no tenemos un plan de salud no tenemos un plan de educación este proyecto de presupuesto es una mentira con lo cual tampoco tenemos un proyecto ni tenemos un camino económico entonces tenemos que pensar realmente que el único proyecto que tenían que era lo que pensábamos al principio que era despegar a Cristina Fernández de Kirchner de todas las causas judiciales que tienen y la verdad que no les está siendo fácil porque todavía quedan jueces que están resistiendo y que son independientes por eso les pedimos al oficialismo que se ponga los pantalones que se ponga a laburar por la gente porque tiene una pyme por el trabajador por el que quiere darle trabajo a los demás y no se preocupen tanto por su relato que tan bien le hizo a ustedes pero que tan mal le hizo a la Argentina muchas gracias señor presidente gracias diputado por la provincia de Misiones la diputada Florencia Clipauca tiene la palabra gracias señor presidente tratar un presupuesto presidente para nosotros es una gran responsabilidad la ley de leyes es una hoja de ruta para el país que queremos lograr o al menos eso debería ser si hay algo que caracteriza a este gobierno es la improvisación dinamitaron todos los puentes de diálogo esquivan toda posibilidad de un debate serio y real sobre la realidad de nuestro país festejan el día de la democracia y pretenden que este congreso funcione como una escribanía el oficialismo tuvo tres meses para votar este presupuesto y prefieren hacerlo en tres días a las apuradas ¿cómo vamos a votar un presupuesto sin conocer absolutamente nada del acuerdo del FMI? ¿pretenden que escribamos con la mano lo que vamos a borrar con el codo? ¿cómo vamos a votar un presupuesto que fija una pauta de inflación que todos sabemos que está desasociada con la realidad? ¿cómo vamos a votar un presupuesto de ajuste para la educación después de que tuvieron las escuelas cerradas por tanto tiempo? ¿cómo vamos a votar un artículo como el 31 que afecta directamente a las pymes? así como esto hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con este presupuesto pero me voy a enfocar en mi provincia en misiones al gobierno nacional no le importa misiones somos casi penúltimos en la asignación de obras de vialidad se olvidan de la ley de bosques asignando solo un 3% la partida más baja en la última década ¿qué política ambiental estamos hablando? usan como variable de ajuste a la educación siendo que nuestros gurises se fueron de las escuelas siendo que la descolonización es tremenda tenemos que invertir para que nuestros chicos vuelvan vuelvan la educación es el futuro y qué decir de la zona aduanera especial que ya nos prometieron el año pasado que no estaba incluida en este presupuesto y que a las apuradas agregaron un artículo como el 95 que nos da muy poca certeza y muy poca credibilidad a los misioneros siendo vetada por el presidente y sus ministros el año pasado ¿cómo vamos a volver a creer los misioneros en esto? y por si no sabía señor presidente hay una realidad muy grave para los pequeños productores yerbateros en mi provincia tienen una combinación mortal de impuestos y de un tipo de cambio distorsionado lo que hace que se vuelva imposible para ellos la producción para los productores que son los que dan trabajo y que justamente hoy en día es algo que tanto escasea un trabajo un trabajo genuino a mí el pueblo de misiones me eligió estar acá para defender sus derechos yo quiero ser la voz de ellos para conducir nuestra provincia a una provincia mejor nadie tiene que venir a explicarme la realidad de los misioneros porque yo lo viví a diario viví la falta de oportunidad tengo 27 años sé muy bien lo difícil que es un primer empleo sé muy bien lo que es difícil el primer trabajo la primer casa no tengo no tuve muchos como yo tampoco tuvieron esa oportunidad y lo sé porque caminé mi provincia la recorrí sé muy bien que hoy en día tengo enfrente a una ley improvisada tratada a las apuradas y que perjudica no solo los intereses de mi provincia sino que de muchas otras provincias así que a mí me pusieron acá para defender los reales intereses de los misioneros y hoy voy a votar a favor de los misioneros pero en contra de este presupuesto muchas gracias señor presidente bien diputada muchas gracias por su tiempo por la provincia de Tucumán Rosana Chala tiene la palabra diputada buenas noches gracias señor presidente es mi primera intervención en la cámara de diputados y un poco estoy sorprendida pero quiero contarles que hace 32 años que estoy en la salud pública he sido directora de hospital muchos años he sido ministra de salud durante 6 años y nadie me lo puede contar viví las dos gestiones y trabajé en las dos gestiones y les puedo asegurar lo importante que es tener una ley de presupuesto que asegure la salud pública que asegure la accesibilidad y la equidad para todos los ciudadanos yo me pregunto escuché con mucha atención a todos los expertos en economía hablar de tecnicismo de cómo se construye una ley de presupuesto pero una madre que tiene 6 hijos y que está esperando la leche una madre que tiene un hijo con un problema oncológico y que está esperando la droga cómo le explicamos los tecnicismos de una ley de presupuesto que no se aprueba que no se acompaña cómo le explicamos a un adulto mayor que no está el medicamento cómo explicamos que no tenemos las vacunas para el COVID que necesitamos porque sabemos que la pandemia no terminó porque sabemos que vamos a necesitar un refuerzo de esta vacuna y después nos apuran y nos dicen por qué no está la vacuna por qué no ponemos la vacuna yo les pido a todos los colegas lo importante que es tener un presupuesto y garantizar la salud de todos los argentinos el bien más preciado que tenemos todos yo estoy convencida de las políticas públicas que tiene este gobierno en lo que respecta a salud estoy convencida de la importancia que tiene la rectoría del ministerio de salud luego de que ha sido degradado la secretaría volvimos al ministerio de salud con esta rectoría que es importante para las políticas públicas para fortalecer esas políticas públicas en salud pero también es importante y celebro que esta ley de presupuesto tenga que ver con obras públicas con educación con ciencia y tecnología con investigación porque la obra pública esas obras que hablamos en todas las provincias sin distensión de color político esas obras hídricas de agua segura de vivienda de infraestructura también tiene que ver con la salud no nos olvidemos que los determinantes de la salud en el 47% de los casos enferman a las personas las políticas públicas deben ir acompañadas también de obras públicas que tengan que ver con el bienestar y la calidad de vida de las personas hemos recuperado la gobernanza la rectoría en políticas públicas que tengan que ver con esto de la inversión en todos los programas el programa remediar que llega a 8.100 centros de atención primaria hemos recuperado y hemos ampliado el plan remediar que hoy está llegando en forma continua a todas esas personas para la atención primaria de la salud el remedio cerca de la casa de la gente con la accesibilidad que corresponde la cobertura de 7 millones de 7 millones de kilos de leche que llegan a todos esos niños que no les llegó y que se discontinuó hoy le están llegando de nuevo a esas mamás embarazadas a esos niños que sabemos de la importancia del crecimiento y desarrollo de los primeros años de vida un proyecto y una ley interesante de los mil días también 80 millones de vacunas para poder hacer los refuerzos que necesitamos y muchos programas que tenemos que seguir fortaleciendo como el sumar el proteger el redes que tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles también como decía la colega diputada con ese gran programa para salud mental que tanto daño ha dejado la pandemia por supuesto que no podemos dejar de pensar también en la innovación tecnológica y darle acceso a la salud a todas las mujeres también creo en las políticas públicas de género que tengan que ver con que detectemos el cáncer de cuello el cáncer de mama porque de eso nos morimos las mujeres también las políticas públicas de género y diversidad necesitamos el presupuesto para poder tenerlo sin sumo y dar respuesta a esta sociedad las políticas públicas son dinámicas las políticas públicas en salud deben ser escuchadas detrás de cada política pública en salud hay una persona enferma no hay una enfermedad hay una familia que enferma porque un enfermo enferma la familia hay una persona que no puede ir a trabajar también afecta el trabajo y la sociedad por eso les pido a todos los diputados que la salud no puede esperar es muy importante el presupuesto en salud para poder tener accesibilidad equidad y calidad que no es una opción es una obligación no podemos esperar para poder tener salud que es el bien más preciado que tenemos todas las personas por todos los argentinos por todos los tucumanos que han confiado en mí quiero pedirles que nos pongamos de acuerdo y que podamos votar una ley de presupuesto que la podemos ir mejorando más adelante pero no podemos hablar de consenso hablar de de transparencia hablar si no estamos ayudando que este gobierno pueda profundizar las políticas públicas que vienen salvando vidas por la salud de todos los argentinos pido que esta ley nos acompañe con el voto positivo para poder darle la salud que merecemos muchas gracias señor presidente gracias diputado la provincia de San Juan Susana Lacer diputada tiene la palabra muchas gracias señor presidente señores diputados a esta altura del debate debemos reconocer que estamos asistiendo a una linda clase de dibujo técnico tratando de interpretar líneas y trazos que nos conducen a ninguna parte los grandes economistas que me precedieron en el uso de la palabra han tratado de descifrar estos números que de presupuesto solo tiene el título vamos a dejar y voy a dejar particularmente que los grandes economistas sigan tratando de descifrar y explicarle al pueblo de la nación argentina cuál es el rumbo que pretende para nuestro país este gobierno lo que es evidente es que el oficialismo a pesar del grito desesperado de los argentinos el pasado 14 de noviembre el oficialismo sigue sin escuchar siguen sin entender que los argentinos dijeron un gran basta a los atropellos siguen sin entender que perdieron perdiendo y en San Juan mi provincia sucede lo mismo cuando estábamos al mediodía comenzando esta sesión en San Juan sesionaba la legislatura provincial y en medio de la sesión introducen sobre tablas un proyecto que cambia el sistema electoral de la provincia de San Juan y sobre tablas derogan las primarias abiertas simultáneas obligatorias siguen sin entender que los sanjuaninos también dijeron basta a los atropellos pero volvamos al presupuesto que nos que nos toca en este momento no sé si la gran mayoría sabe que San Juan es una provincia desértica y que estamos en una crisis hídrica muy importante crisis hídrica que llevó al presidente de mi bloque el diputado Marcelo Orrego a presentar un proyecto de ley pidiendo a esta Cámara de Diputados que declare la emergencia hídrica proyecto que todavía no logra su tratamiento pero para el gobierno provincial que se olvidó de prevenir este tema y en vez de impermeabilizar canales o eficientizar el sistema de riego construimos velódromos autódromos hoy gestionamos en este proyecto de presupuesto así llamado a los productores 16 millones de pesos para el plan de acceso al agua 257 millones de pesos para la construcción y refacción de escuelas en la tierra de Sarmiento y 314 millones de pesos para la ampliación de un micro estadio de Futsal escucharon bien 16 millones de pesos a los productores para el plan de acceso al agua 257 millones de pesos para la refacción y construcción de escuelas y 314 millones de pesos para la ampliación de un micro estadio de Futsal no estoy en contra del deporte estoy a favor de la prioridad que nos señalaron los sanjuaninos y los argentinos el 14 de noviembre a los queridos productores de San Juan les pido comprense pantalones cortes y zapatillas porque seguramente no podrán regar sus cultivos pero si quizás jugar en un micro estadio de Futsal este es el rumbo que marca este dibujo que llaman presupuesto miren negar un presupuesto no es negar la necesidad de obras públicas por supuesto que defendemos la necesidad de obras públicas pero bajo un presupuesto real no bajo esta ficción por lo tanto con toda responsabilidad con todo compromiso y con lo que nos pidieron cada uno de los sanjuaninos que fuimos a visitar por favor en este congreso que exista y que se imponga la honestidad que se imponga la sensatez que se imponga el realismo por eso y con ese mandato vamos a votar en contra de esta ficción que llaman presupuesto nacional muchas gracias señor presidente muy bien gracias por su brevedad diputada tiene la palabra ahora por la provincia de chubut santiago nicolás igón gracias presidente buenas noches bueno la verdad que para empezar a hablar de este presupuesto yo necesito ir a contarles un poco cómo fue el presupuesto del año pasado y cómo lo vivimos en la provincia de chubut cuando comenzó la discusión del tratamiento por el presupuesto teníamos asignado en obras cerca de 4.500 millones de pesos cuando tratamos el presupuesto pudimos conseguir obras por 6.500 millones de pesos cuando finalizamos este año en este presupuesto en la provincia se firmaron más de 40 convenios por 12.500 millones de pesos entonces digo para empezar a hablar de esta cuestión de federalismo y que el federalismo no quede en una cuestión vacía de retórica cuando hablamos de federalismo hablamos de recursos y de los recursos que necesitan nuestras provincias y todo el país yo hoy escuché la verdad que con mucho desatino a varios diputados y diputadas hablar de cuestiones respecto a que no se podía votar en función de una variable macroeconómica como por ejemplo era la inflación y la verdad que sí que tuvimos un problema importante con la inflación a lo largo de todo el año pero ayer bien en comisión lo decía el diputado Itai Handman de las 10 grandes variables macroeconómicas que tenemos es en la única que nos costó mucho y que la vamos a seguir trabajando pero hay que tener mucho cuidado con esto de escupir para arriba porque es el mismo problema que tuvo cambiemos a la hora de gobernar también cuando habían presupuestado una determinada inflación y terminó siendo 22 puntos por encima de eso pero bueno pasado esto yo quiero concentrarme en algo que para mí es muy importante la provincia de Chubut ha pasado muchísimos años sin inversión energética y le ha pasado al resto de las provincias también hemos conseguido a lo largo de estos dos años me parece con una política pública acertada desde el gobierno nacional y desde la Secretaría de Energía empezar a enfocar el tratamiento que se le tiene que dar a la matriz energética con esta cuestión de que pueda ser sustentable de que pueda ser confiable y también apuntalar a la Secretaría de Energía cuando hay un momento de emergencia hace dos años atrás en nuestra provincia por los temporales de nieve que teníamos se nos cayeron más de 52 torres que van desde el lago Futalaufken en la cordillera hasta Puerto Madryn automáticamente salió la Secretaría de Energía a poner el presupuesto necesario para que Chubut no se quede sin energía pero además quiero contarles algo hay obras que muchas veces no aparecen en el presupuesto y que terminan resultando a partir de la gestión que se pueden dar entre los intendentes los diputados nacionales los senadores los gobernadores como una obra que se acaba de firmar para todo lo que es la comarca andina entre la provincia de Río Negro y la provincia de Chubut con un presupuesto de más de 600 millones de pesos que era absolutamente necesario y por qué hago hincapié en la energía es imposible que este país avance sin tener la energía necesaria para poder producir la energía necesaria para poder vivir pero también tenemos que reconocer los grandes años de desinversión ¿por qué digo esto? porque a nosotros nos vendieron el plan Patagonia en algún momento lo que nunca sabíamos era cuánto estaba presupuestado cuáles eran las obras de ese plan Patagonia y nos encontramos con un gobierno que realmente está pensando en un país federal que a veces cuando no hay una obra presupuestada pero está la gestión necesaria para poder hacerla esa obra resulta y se concreta mire presidente nosotros tenemos 38 obras que se van a estar ejecutando en la provincia queremos más si necesitamos más también pero es posible el presupuesto este es un presupuesto que está medido es un presupuesto ajustado a la realidad que está viviendo la Argentina y yo en ese marco quiero hacer un asterisco en esto escuché hablar de Carolina de Argentina era deficitaria que tenía problemas y que cada vez tenemos más vuelos pero además escuché decir que no hay obras de saneamiento yo creo que están absolutamente escindidos los diputados y diputadas de acá con los intendentes y los gobernadores de sus provincias las obras que están llevándose adelante por ejemplo en la municipalidad de Raus una municipalidad conducida por la alianza Cambiemos acaba de sacar y de licitar ya la obra más importante en 20 años que es la planta potabilizadora de agua Ciudad de Esquel también conducida por Cambiemos habían dejado los pluviales y la obra del aeropuerto sin financiamiento se están terminando la obra de los pluviales en los próximos días se retomó la obra del aeropuerto vaya redondeando diputado ya termino señor presidente la ruta 25 la ruta 40 en pleno asfalto pero quiero marcar esto que es muy importante la cuestión vial la ruta 260 no está pensada solamente como una cuestión de asfalto está pensada como el corredor bioceánico que estábamos necesitando en la Patagonia para importar y exportar nuestros productos que son tan necesarios a través de nuestros puertos por eso les quiero decir que tengamos cuidado con no acompañar este presupuesto dejar a un gobierno nacional sin un presupuesto es dejar también a las provincias y a los municipios de su propio color político con muchas complicaciones y me parece que no lo merecen todos aquellos que están gestionando de buena fe cuando ganaron en allá por el 2009 en el año 2010 el grupo A deja a la presidenta Cristina Fernanda de Kirchner sin el presupuesto necesario pensando que la estaban debilitando al poco tiempo ganaba por el 55% de los votos lo llamo a reflexión tengamos un presupuesto para todos los argentinos y argentinas y acompañen este presupuesto gracias señor presidente bueno gracias diputado por la provincia de Entre Ríos Gabriela Lena tiene la palabra diputado ¿se escucha? ¿se escucha? gracias señor presidente ya mucho se ha hablado de los aspectos técnicos del presupuesto a los que no voy a referir porque perfectamente lo han hecho los economistas de nuestro bloque y de nuestro interbloque pero quiero aprovechar este momento para hablarles a los entrerrianos de una manera simple y sencilla hoy tratamos el presupuesto para el año 2022 el presupuesto al que se llama ley de leyes se llama ley de leyes por la importancia para una buena administración del gobierno para la distribución de los recursos y para la equidad en la distribución y en la recaudación el presupuesto le dice al presidente en qué puede gastar y en qué no puede gastar le dice cómo tiene que distribuir los recursos entre las provincias y qué obras va a hacer el gobierno nacional y dónde las va a hacer establece cómo se van a pagar los gastos del gobierno estableciendo también los ingresos por impuestos y en cuánto se va a endeudar el país y por eso es importante y por esto es fundamental que se tenga un buen diagnóstico económico real para el año que viene es como un médico que va a operar un paciente y le pide los estudios las radiografías los análisis y después de evaluar le dice vas a tener el año que viene 33 grados de fiebre cuando está teniendo 50 grados de fiebre seguramente va a llegar a un diagnóstico que no es el real y esta fiebre es nuestra inflación el presupuesto prevé un 33% de inflación para el año 2022 pero resulta que vamos a todos sabemos que no es cierto que tenemos más el presupuesto prevé que el dólar va a estar en 131 pesos cuando sabemos que no vamos a poder conseguir el dólar a menos de 200 el presupuesto dice que la Argentina va a tener un crecimiento del 4% pero la Argentina no crece de hace dos años que no crece el presupuesto prevé un crecimiento económico del 4% del PBI una inflación anual del 33% y un dólar a 131 pesos no podemos permitir que se le mienta más a los argentinos y que se pongan números que ni el mismo gobierno los cree porque nada esto es ingenuo porque detrás de esta mentira se esconde no solamente una mala gestión sino la discrecionalidad en la distribución de los fondos y un feroz ajuste comprometido con el fondo monetario así como miente con el crecimiento y la inflación también miente con los gastos porque cuando dice que aumentan lo hacen menos que la inflación por lo que se esconde detrás de estos números un ajuste feroz en educación en salud y lo más triste en materia previsional en contra de nuestros jubilados y pensionados en educación el presupuesto para el año 2022 prevé gastos de 522 mil millones 10% menos que este año y esto es menos salario para los docentes menos construcción de escuelas menos ayuda a la conectividad menos educación pública en materia de viviendas para este año se esperaban construir 21 mil viviendas para el año que viene están proyectadas 16 mil 563 viviendas 4 mil 500 viviendas menos esto es ajuste ajuste en la inversión pública en las viviendas sociales para sacar a gente de la indigencia en argentina hay 4 mil 416 barrios populares 932 mil familias se estima unos 5 millones de personas sin agua corriente ni cloacas este presupuesto reduce en un 27% la inversión en infraestructura social para el año que viene en una decisión que impide sacar a la gente de la pobreza un gobierno que se dice popular en el caso de los transportes colectivos como no contempla la inflación le otorga la misma cantidad de plata al transporte del interior que este año sin tener en cuenta el aumento del combustible el aumento de los repuestos el aumento de los salarios ¿qué va a pasar? las provincias tendrán que autorizar aumentos en el boleto y cuando vemos que en Buenos Aires pagan 20 pesos el boleto del transporte público en el interior un promedio de 70 esto es más gasto para el bolsillo del trabajador finalmente para poner el último ejemplo dentro de este laberinto en el que nos metió el gobierno qué va a pasar con los valores de la luz y el gas el presupuesto propone tarifas que sólo cubren el 43% del costo de la electricidad si no se cubre esta diferencia se deben subir los subsidios algo que el gobierno le juró al Fondo Monetario que no lo iba a hacer entonces ¿a quién le miente el gobierno? le miente al Fondo Monetario o habrá aumentos en las boletas no hay razones para apoyar este presupuesto pero también es cierto que vamos a escuchar estos días de quienes rechazamos toda esta mentira que estamos poniendo palos en la rueda el único que está frenando la recuperación de la Argentina es el gobierno nacional un gobierno que no entendió el mensaje de las urnas en noviembre de este año y que decía basta de mentiras gracias presidente gracias diputada diputada por San Juan Garaciela Caselles tiene la palabra gracias señor presidente muy amable como usted bien decía yo vengo de una provincia la provincia de San Juan una provincia que naturalmente es desértica casi el 82% de su superficie es montañosa entonces el ingenio de cada sanjuanino y sanjuanina y de sus gobernantes ha hecho que ese recurso tan valorable como es el agua tenga que ser almacenado en diques y así poder preservarla para también el consumo humano y es así que en San Juan hoy es cierto vivimos una crisis hídrica pero para eso también con previsibilidad se han construido diques constantemente se asfaltan acequias y canales y también en la provincia se ha declarado una ley de emergencia hídrica que pone a disposición de todos los productores de la misma recursos y a través del diálogo y el consenso salidas como la necesidad de hoy de poner en valor pozos que puedan sacar agua subterránea en mi provincia el estado provincial en conjunto con el estado nacional ha determinado que es fundamental la educación y el deporte como pilares fundamentales del crecimiento humano sano de nuestros pequeños jóvenes y de toda la población de San Juan quiero decirles que venimos de una provincia que entre todas las fuerzas políticas entre todas las instituciones fuimos capaces de elaborar el acuerdo San Juan pensando en puntos de encuentro de articulación y diálogo y sobre todo planificando el San Juan pospandemia si hay una cosa que caracteriza la provincia de San Juan es la madurez política el diálogo y el consenso y hoy con orgullo vengo a decir que siento que es una de las provincias que mayor reactivación económica ha logrado en la Argentina fruto del aporte de casa sanjuanino y sanjuanina en mi provincia hay un tema como en la nación y personalmente que me preocupa y me ocupa mucho como es el tema de la discapacidad señor presidente uno podría analizar una serie de acciones y actividades específicas que en los últimos tiempos ha logrado ordenar el gobierno nacional a través del Andes la agencia nacional de discapacidad como es haber saldado muchísimas deudas haber podido poner en valor más de 140.000 expedientes que estaban en papel cajoneados y hoy ya han sido digitalizados y 130.000 derechos otorgados se ha podido dar respuesta a más de 40.000 trámites judicializados se ha puesto en orden talleres prestadores de servicio el programa incluir pero podríamos dar números pero fundamentalmente en función de lo que creo que históricamente la comunidad yo soy mamá de una nena con síndrome de Down y como familias las personas con discapacidad necesitamos es que se elaboren políticas señor presidente que permitan la inclusión de todos los sectores y la población de discapacidad fundamentalmente pero de una manera natural y siento que este presupuesto de alguna manera elabora un programa de acción que permite llevar acciones en distintos sentidos señor presidente por un lado entiendo que tiene como eje fundamental la transversibilidad de la política de discapacidad en todos los órganos del gobierno nacional provincial y municipal que busca la verdad la inserción laboral de las personas con discapacidad en el orden público como privado que me parece que intenta articular todo lo que tiene que ver de la política nacional con la provincial y municipal con el fin de lograr ciudades y territorios accesibles señor presidente me parece que es un programa este presupuesto que toma una mirada integral otorgando derechos y no quitándolos que entiende a la persona con discapacidad y su familia desde una visión inclusiva desde tomar en cuenta acciones culturales recreativas turísticas sabe señor presidente creo tratando de romper con rotulaciones sociales que dicen que parecía que por un lado tenían que ir unos y por el otro otros hoy siento que es un presupuesto que abre puertas a una lucha histórica de mucha gente y que seguramente va a seguir avanzando a unir a incluir a promover a dar lo mejor a poner el alma en función de una población que debe ser tratada de igual a igual muchas gracias señor presidente gracias a usted por su tiempo diputada por la provincia de Entre Ríos Ana Carolina Gaillard tiene la palabra señor presidente bueno hoy estamos ante una sesión muy importante el presupuesto se le suele llamar la ley de leyes es una ley central para la política que que un instrumento por excelencia de política económica y planificación gubernamental y es muy importante que todos los colegas la apoyemos porque dentro del presupuesto es una herramienta fundamental para llevar adelante las políticas públicas para garantizar los derechos que están establecidos en la constitución la necesita nuestro gobierno y la necesita cualquier gobierno dejar sin presupuesto a nuestro gobierno implicaría dejar sin obra muchas obras a nuestra querida provincia de Entre Ríos no hay excusas para no votar el presupuesto que el trámite express que el tema de las facultades para distribuir partidas siempre que discutimos el presupuesto escuchamos las mismas excusas cuando la oposición habla de votar en contra del presupuesto de voltear el presupuesto como dijo el diputado Tetás no estamos castigando al gobierno a nuestro gobierno no lo están castigando sino que están castigando a la gente a la gente que se va a ver favorecida por la política pública tanto en salud como en educación como en ciencia y tecnología pero fundamentalmente por esa obra pública tan importante para nuestras provincias mi provincia va a ser favorecida como tantas otras provincias de nuestro país con muchas obras importantes me gustaría saber con qué cara van a poder mirar los diputados entrerrianos de la oposición que no quieren acompañar el presupuesto a los vecinos de Hernández a los vecinos de Aranguren o los vecinos de 20 de septiembre cuando voten en contra este presupuesto donde está el dinero y las partidas para garantizar el acceso a esos pueblos yo soy de General Campos y los que somos de pequeños pueblos que no están sobre las veras de las rutas importantes sabemos lo que significa el acceso a los pueblos significa que los gurises puedan ir a la escuela los gurises que están en las zonas rurales significa que una mejor calidad de vida para toda la población pero fundamentalmente significa salir del aislamiento miren hay muchas obras y nosotros el año pasado en el 2021 tuvimos más de 298 proyectos y obras ejecutadas en la provincia de Entre Ríos más de 50 mil millones de pesos y saben por qué porque desde que asumió Alberto Fernández se reactivó la obra pública en mi provincia en mi provincia son contados con los dedos de la mano en la obra pública durante la era de Macri y quiero decir esto porque lo dije recientemente a la comisión nosotros creemos que independientemente quien gobierne la obra pública no es de un gobierno sino es de la gente como bien dice el ex ministro Rogelio Frigerio hoy actual diputado con nosotros claro que consideramos que las obras son de la gente por eso nosotros no paralizamos las obras que inició otro gobierno nosotros las terminamos como la obra de la defensa norte que son una de las cinco obras contado con los dedos de las manos que hizo el macrismo en mi provincia porque mi provincia sí fue castigada por el macrismo y esa obra se terminó no así como la autovía 18 y la autovía 18 es una obra emblemática de mi provincia porque forma parte del corredor bioceánico son 227 kilómetros que conectan la capital de nuestra provincia Paraná con la ciudad de Concordia una obra que fue pensada desde el año 2010 por nuestro ex gobernador Uri Barri y se empezó a concretar con el gobierno de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner lamentablemente con el gobierno de Macri fue una de las obras una de las tres o cuatro obras que se paralizaron en nuestra provincia la obra de la autovía 18 la autovía 18 es una trampa mortal aquí está el recorte del diario del diario 1 del 3 de marzo del 2018 hubieron más de 30 víctimas por año con la paralización de la autovía y por la no realización de la autovía que garantizaba la seguridad en el tránsito por la autovía y así les puedo mencionar el hospital de la Baxada que desde que asumió Macri se interrumpió la obra y no hubo manera de que funcione completamente lo mismo el hospital del Bicentenario de Huelehuaychú el hospital de la Baxada incluso encontramos los respiradores cerrados en cajas cuando pudimos ponerlo en funcionamiento desde la asunción de nuestro presidente Alberto Fernández y por qué digo esto y por qué hago hincapié en las obras paralizadas porque las obras que están previstas en este presupuesto son para mejorar la calidad de vida de la gente y no podemos utilizar el presupuesto para castigar a los gobiernos ni al nuestro ni a ustedes cuando fueron gobierno por eso les pido a mis colegas entrerrianos como dijo nuestro gobernador Gustavo Bordet necesitamos las obras que están previstas en el presupuesto para el 2022 para la provincia de Entre Ríos necesitamos la obra de la terminal nueva de la ciudad de Paraná necesitamos el nuevo acceso del aeropuerto de la ciudad de Paraná a que se conecta con las rutas nacionales y con la ciudad y así muchísimas otras más obras que están contempladas en el presupuesto que decaerse este presupuesto no vamos a contar y los únicos perjudicados van a ser nuestros representados que es el pueblo entrerriano muchísimas gracias y por último decir algo siempre me me queda en el tintero pero ahora que tenemos acá el ex ministro del interior Rogelio Frigerio que es actualmente diputado quiero recordar que la comisión de presupuesto en el año 2016 le preguntaba por qué no estaban previstas las partidas para la ruta 18 la trampa mortal que les comenté y el ministro Frigerio decía en ese momento que no era una obra prioritaria para la provincia de Entre Ríos fue una de las obras emblemáticas interrumpidas y lo primero que hizo nuestro presidente fue retomarla así que nosotros sí pensamos a la gente le pido a mis colegas que acompañen este presupuesto que no es para nuestro gobierno es para todos los argentinos y las argentinas muchas gracias gracias diputada por la provincia de Río Negro Susana Graciera Landricini tiene la palabra señor presidente quiero decir que toda la discusión que desde centralmente desde el bloque opositor se ha querido mantener sobre la cuestión del presupuesto 2022 como algo mal diseñado como algo inconsistente como algo macroeconómicamente fallado en realidad deriva de una visión absolutamente sesgada de lo que es la economía de una nación de un país de un territorio es una visión que no reconoce asimetrías territoriales ni sociales es una visión que solo hace cuentas y que busca un equilibrio el equilibrio en la economía no existe el equilibrio solo es instantáneo los equilibrios no duran nada ni en los mercados ni en las sociedades y justamente los desequilibrios provienen de asimetrías estructurales que en determinadas coyunturas del mundo y de los países pueden mejorar o pueden agravarse como sabemos en la Argentina 2015 2019 se agravaron por una política efectivamente diseñada en tal sentido como fue la apertura de la cuenta capital la desregulación de la economía la liberación de precios y tarifas la liberación del tipo de cambio los acuerdos con los fondos buitres que significaron una salida automática de 16 mil millones de dólares a partir de enero de 2016 la desregulación energética vale decir una pérdida de capacidad del Estado en la administración de la economía y eso fue exprofeso fue una política entonces no me hablen de equilibrios y de cuentas sino que hablemos en realidad de economía política la economía es política y hoy también es política porque el gobierno nacional tiene que recuperar a la Argentina de la doble crisis la crisis de las políticas macristas la crisis de la pandemia inesperada en el mundo que también afectó al país y también los efectos de la crisis mundial del 2008 financiera que tuvo el nivel de la crisis de los años 30 y que nadie retoma en los análisis económicos aquí en el bloque opositor en el Congreso no podemos desconocer como lo hacen efectivamente los economistas más importantes del mundo que no son puramente ortodoxos están hablando del incremento de las desigualdades en el mundo producto de la crisis financiera del 2008 en adelante porque tuvo una repercusión en la financiarización de todas las actividades económicas la producción pasó a ser una variable condicionada por las finanzas por las ganancias financieras por las rentas financieras y en esas condiciones nos tomó la pandemia lo explicó claramente el ministro Guzmán que es un experto en economía política reconocido en el mundo discípulo de Stiglitz y que se codea con especialistas internacionales en la temática o sea que tenemos un representante con todos los laureles que ha formulado el presupuesto no es un improvisado que nos señala claramente como las desigualdades se han profundizado después de la crisis de 2008 en el mundo entre países y al interior de los países y la pandemia vino a profundizarlo aún más entonces explicó claramente el ministro que este presupuesto es un presupuesto de transición que busca una estabilidad en la economía que busca inclusión social que busca dinamismo económico productivo incorporar la economía del conocimiento en las cadenas de valor mejorar la capacidad exportadora mejorar el empleo y con esta recuperación económica que viene de la mano de estas políticas recuperar la recaudación tributaria y alimentar al Estado de recursos para autofinanciarse junto con los aportes del Banco Central a través de la emisión monetaria que es mucho menos grave que tomar el endeudamiento en dólares que tomó el gobierno anterior de casi 55 mil millones de dólares más los bonos a 100 años vale decir el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario otorgado en condiciones no aceptables por ningún organismo internacional y la motivación fue política internacional no cerraba para la Argentina ni para el Fondo lo estamos investigando y lo sabemos todos entonces no se pretenda de este presupuesto mucho más que una propuesta de transición en las variables económicas y una prioritación de obras urgentes básicamente en agua potable en saneamiento en cuestiones medioambientales en cuestiones de urbanización de barrios populares en el plan gas para el abastecimiento y también lo que es recuperar ciencia tecnología salud llevamos ejecutados casi 500 mil millones de pesos en el plan de vacunación un gasto importante hubo que emitir obvio no podíamos dejar de vacunar la población entonces quiero decirle a estos muy graneados economistas que pusieron toda la noche sobre la economía de las cuentas que se olvidaron de la gente y que se olvidaron de que los presupuestos son políticos y que las deudas que tomaron las estamos heredando que la pandemia existe y la población sufrió y este gobierno tuvo que emitir para dar alimentación protección social mejoramiento en la urbanización de barrios populares y también hacerse cargo de la deuda que nos dejaron por lo tanto no le pidamos al presupuesto más milagros de los que puede dar gracias gracias por la provincia de Tucumán diputado Roberto Sánchez tiene la palabra muchas gracias señor presidente en primer lugar es un honor estar acá en esta cámara de diputados de la nación y quiero agradecer a Dios y a todos los tucumanos el hecho de haberme dado la posibilidad de estar en este momento acá en este importante cargo en cuanto a lo que estamos tratando hoy que es justamente la ley de presupuesto del año 2022 que es la ley de leyes es la ley una de las leyes más importantes que tiene un gobierno es justamente presupuestar es presuponer de dónde van a salir los recursos y a dónde van a ir los recursos que se necesitan para el funcionamiento y acá en este presupuesto hay parámetros parámetros como en el caso de la inflación como en el caso del valor del dólar que estamos hablando de parámetros que posiblemente no se coinciden con realmente con la realidad de la que estamos viviendo en el año 2021 que estamos por terminar estamos en una inflación ya cerca del 50% y para el año que viene que es el año 2022 está presupuestado una inflación del 33% cuando las principales universidades y gente que estudian este tema ya están dando valores mínimos del 52% y algunos del 55% igual manera pasa con el valor del dólar donde está colocado en este presupuesto de un valor de 131 pesos el valor del dólar y los relevamientos que existen ya de ciertas universidades y de otras entidades que se dedican puramente y exclusivamente a estudiar esto ya están hablando de un dólar de 155 y algunos de 160 pesos el dólar así que creemos que esto realmente como decíamos en algún momento es seriamente un dibujo por otro lado también estamos viendo las facultades que se están otorgando al Poder Ejecutivo de la Nación que tenían vencimiento justamente este fin de año el año 2021 y con este nuevo presupuesto se le está dando nueva facultad hasta el año 2024 la cual nosotros no estamos de acuerdo también en el tema educativo vemos que los presupuestos que se han otorgado para la educación no acompañan lo que hoy tenemos de inflación también en el mismo caso pasa con el tema de los jubilados que van a ser también bastante perjudicados con ese presupuesto no quería pasar dejar de lado la visita que tuvimos en la semana pasada o en esta semana prácticamente ha sido el día martes del señor presidente de la Nación el doctor Alberto Fernández en la provincia de Tucumán a donde se anunciaron obras por más de 33 mil millones de pesos muchas de las cuales no aparecen en este presupuesto pero esperemos esperemos que a lo largo del año que viene el año 2022 no queden solamente con anuncios como ha pasado en muchas oportunidades en distintas provincias en distintos también lugares de nuestra Argentina sabemos que es mucho mejor trabajar hacer obras y no tantos anuncios acá escuché en este recinto muchas veces hablar de dónde van a ir a parar los presupuestos o qué se va a hacer con la plata pero poco escuchamos hablar de dónde va a salir la plata de lo que estamos hablando es justamente de una torta de una torta una torta que hoy tiene un valor de 13 mil 13 mil billones de pesos y solamente tenemos una torta de 10 mil billones de pesos con esto quiere decir que nos está faltando dinero y de algún lugar tiene que salir entonces lo que estamos haciendo es justamente administrando la pobreza y para salir justamente de la pobreza nosotros tenemos que apuntar seriamente a la educación que es un punto principal para salir de la pobreza otro punto principal para salir de la pobreza es justamente generar nueva fuente de trabajo y es sacarle el pie de la cabeza a todas las personas que quieren emprender o para todas las empresas que quieren generar nueva fuente de trabajo que es lo que hoy está faltando en la Argentina que hace más de 10 años que no hay un incremento de lo que es el empleado privado no hay un incremento del empleado privado y por último bajar por supuesto el costo el costo que hoy tiene la política para ir terminando señor presidente también quiero destacar la intención que ha tenido la oposición en la tarde de hoy de poder ir a un cuarto intermedio de ir a un cuarto intermedio para poder rever la situación en la cual estábamos y podamos llegar a algún acuerdo con el oficialismo lamentablemente eso no se ha podido llegar así que por tal motivo señor presidente adelanto que vamos a estar en contra de este proyecto muchas gracias señor presidente gracias diputado sánchez seguimos con la provincia de tucumán paula modeo tiene la palabra muchas gracias señor presidente en primer lugar y no quiero repetir lo que ya dijeron mis estimados compañeros de interbloque preopinante respecto de los análisis del presupuesto podemos decir que lo más lo primero y lo más grave es la violación al debido proceso porque pretender que en 18 horas o un poco más se revise una modificación de más de 56 artículos habla de cuál es el concepto que tiene el poder ejecutivo sobre el rol de esta honorable cámara realmente esta cámara es parte de los organismos de gobierno y como bien decían genera los mecanismos de frenos y contrapesos entonces si mandan un proyecto que estuvo parado por más de 3 meses y luego quieren que en 18 horas se analicen los 56 artículos y todas las modificaciones del presupuesto es una falta de respeto para la gente que ha elegido para que nosotros analicemos los proyectos de ley y más allá de eso solo voy a para agregar de lo que ya muchos han opinado y con mucha tino y con mucha ciencia es que este proyecto tiene solo dos problemas el primero es que es falso se basa sobre hipótesis de trabajo que son mucho más que irreales son falsas y distorsionadas sobre el papel podemos poner cualquier número pero solo analizando la realidad nos damos cuenta que son un dibujo y este dibujo implica meterse con el bolsillo de todos los argentinos y el segundo problema es que contra lo que decía el ministro Guzmán acá no hay ningún plan de crecimiento para la Argentina pero si hay un plan el plan es seguir gastando incontroladamente y para financiar el déficit hacemos y generamos inflación entonces hay una regla económica muy importante que es a la economía lo que es como la gravedad a la física que es que el ajuste que no hace el sector público es decir lo que no deja de gastar el sector público cuando no tiene fondo de financiamiento lo hace el mercado y lo hace de una manera brutal este ajuste lo hace la inflación entonces el presupuesto establece subsidios fideicomisos como por ejemplo al programa de pluralidad de voces no establece cuáles son los fondos de financiamiento y para financiarlo nos dice que solamente el 1.8% se va a financiar con inflación pero haciendo un análisis objetivo de los números nos damos cuenta que eso es imposible entonces en vez de hacer un ajuste razonado sistemático racional y decir a dónde hay que dejar de gastar como no quieren tomar las decisiones políticas que son necesarias hacen que el ajuste lo paguen los sectores más vulnerables de la sociedad y los sectores que verdaderamente generan riqueza entonces lo que vemos en el presupuesto es el plan o la falta de plan en donde un tercio de la Argentina que es la generadora de riqueza sigue manteniendo la fiesta de la política y el gasto de la política y las dádivas de la política y el ajuste de la política para cuándo para cuándo esta clase política y la clase que nos está llevando a los destinos de los argentinos va a tomar las decisiones y va a tomar las decisiones ejemplares que son necesarias en este momento de crisis tan complicado para el país y no hay un plan de crecimiento porque también se asedia a los sectores productivos el atraso cambiario el atraso del tipo de cambio le quita competitividad al sector agroexportador en un año donde los precios internacionales van a caer no se van a mantener los precios internacionales y además los fletes marítimos están en costos récords y son el único sector que ingresa divisas genuinas que después usamos para pagar importaciones importaciones que necesitamos para creer para crecer entonces el famoso plan que dicen que es el presupuesto es seguir gastando seguir expandiendo la base monetaria seguir generando inflación ajustándole a los jubilados y haciendo que el ingreso real de los argentinos se vea altamente depreciado para financiar el gasto político entonces de una vez por todas le pedimos a quienes dirigen los destinos de los argentinos que tomen las decisiones que hay que tomar que se animen a tomar las decisiones difíciles porque en lugar de hacer política con los que generan riquezas necesitamos darles las señales de que no vamos a seguir asfixiándolos con impuestos y con inflación por eso no vamos a acompañar este proyecto gracias diputada por tierra del fuego caparrón Mabel Luisa diputada tiene la palabra gracias presidente muchas gracias la verdad que después de escuchar tantos discursos y tantas explicaciones a por qué no vamos a votar el presupuesto sin siquiera sonrojarse cuando se habla resulta increíble después de haber vivido un año casi en blanco con una pandemia que se llevó vidas con una pandemia que se llevó empleos que implicó cierre de comercio con un inmenso dolor por una pandemia que no afectó a los argentinos sino que afectó al mundo entero la verdad que escucharlo sin siquiera sonrojarse me preocupa realmente me preocupa yo estaba leyendo buscando antecedentes un poco y encontré algo simbólico decía un diario de tirada nacional no hace mucho tiempo el gobierno de Macri destinó casi todo el préstamo del Fondo Monetario Internacional a pagar deuda fue el crédito más grande de la historia del organismo internacional y se usó para cancelar la deuda adquirida en los primeros tres años del gobierno de Cambiemos si eso es eficacia y eficiencia para gobernar la verdad no lo entiendo yo no soy economista quizás un economista me puede explicar y quizás un economista me puede explicar por digamos cuál era el criterio cuando se tomó esta deuda tres años sobre las posibilidades de pago que tenía la Argentina aún si ellos hubieran estado gobernando si el criterio de pago era el ajuste como se hizo y de manera digamos simbólica nombrando al Ministerio de Salud llevándolo a Secretaría la verdad que el costo del pueblo argentino hubiera sido mucho más duro todavía si hubieran sido reelectos creo que el pueblo es sabio y no los votó ¿qué digo del presupuesto? creo que el presupuesto es un presupuesto es esto es presuponer un gobierno electo legítimamente por el pueblo de la Argentina qué es lo que quiere hacer con esto qué quiere hacer con su país que como quiere digamos qué va a recaudar y en qué lo va a invertir y es una propuesta muy federal aunque aquí se esté negando y se hable de mentiras y de que no es una propuesta es una propuesta muy federal nosotros representamos al pueblo de la Argentina es correcto pero el presupuesto no entra por el Senado entra por aquí entonces ¿qué hacemos? hablamos con nuestros gobernadores con nuestros intendentes preguntamos ¿qué necesitan para sus localidades? para las grandes urbes y para las pequeñas localidades que están en la precordillera ¿qué precisan? ¿precisan una cloaca? una cuadra de pavimento y esto es lo que se trae a la hora de discutir el presupuesto esto es lo que se trajo cuando se discutió con el Ministro Catopodis yo digo pensaba si por allí decían hace un rato la bancada opositora mañana van a salir a decir que no acompañamos y sí que me expliquen a mí cómo le van a decir a la gente que por no acompañar este presupuesto que es un presupuesto que es una mirada política de un gobierno electo legítimamente que es la mirada de los gobernadores y de los intendentes que dicen que también fueron electos legítimamente pero que además quieren definir qué quieren para sus localidades quiero saber qué le van a explicar a esa gente mi provincia en particular porque también se hablaba alguien que decía los muchachos los muchachos y la verdad que me encantó para los muchachos les hablaba decía que estamos equivocados que nosotros representamos en realidad al pueblo argentino claro que sí cada uno de los diputados que está sentado aquí representa al pueblo argentino y yo formo parte de una provincia que es parte de ese pueblo argentino que es Tierra del Fuego Tierra del Fuego es un lugar estratégico para todo el pueblo argentino no sólo para los fueguinos y para los que vivimos allí tiene planteada una obra que se está pidiendo desde el año 91 la han militado todos los gobernadores año tras año ejercicio tras ejercicio y está planteada en este presupuesto que es la obra ya terminó presidente que es la obra que prevé de alguna manera los primeros recursos para el polo logístico antártico somos la entrada a la Antártida Tierra del Fuego tenemos calidad bioceánica tenemos una serie de condiciones que deben ser preservados por cuestiones desde la mirada de soberanía no sólo desde la mirada de quienes vivimos en Tierra del Fuego desde la mirada de soberanía nacional están planteados y si hoy no se aprobara el presupuesto que yo tengo la esperanza de que se reflexione y se piense probablemente esto no pueda concretarse como no pueda concretarse el fideicomiso austral que prevé obras para el desarrollo de Tierra del Fuego obras de infraestructura de energía también con una mirada de soberanía fortalecer Tierra del Fuego es fortalecer el ingreso a la Antártida es fortalecer la provincia y el país en ese conflicto que tenemos con Inglaterra es fortalecernos en el vínculo con los países vecinos yo creo presidente que estamos equivocándonos que teníamos la esperanza de pronto de que la pandemia nos iba a cambiar un poco ninguno de los que está aquí digamos se destaca demasiado tenemos prestigiosos economistas pero la verdad que han pasado por gobiernos por distintos gobiernos y no solucionaron los problemas de la Argentina y de la gente entonces creo que si yo tuviera que decir bueno aquí estamos quienes vamos a salvar el país no estamos si estamos quienes deberíamos estar acompañando a un gobierno que fue electo que necesita de todos y que necesita esta herramienta que es el presupuesto porque es su programa de gobierno solo esto quería decir presidente muchas gracias gracias diputada por la provincia de Chubut Ana Clara Romero tiene la palabra diputada buenas noches señor presidente bueno ya los exponentes del bloque del interbloque juntos por el cambio han expresado las graves irregularidades que ostenta este proyecto que lamentablemente es un dibujo un dibujo que no tiene nada que ver con la realidad que atraviesan los argentinos que habla de una Argentina que no existe y que no tiene posibilidades de existir según las pautas que este presupuesto marca es un proyecto que lamentablemente está plagado de delegaciones de facultades que son absolutamente inconstitucionales y que van a contramano del sistema republicano y de división de poderes que tenemos consagrado en nuestra constitución y cuando hablamos de inconsistencias técnicas y de cuestiones económicas tal vez quien pueda estar mirándonos piensa que son cuestiones menores o que no los afecta en lo cotidiano y lo cierto es que no lo cierto es que estamos hablando del país que queremos para el año que viene lo cierto es que estamos hablando de cuáles van a ser las reglas de juego lo cierto es que estamos hablando de qué seguridad jurídica vamos a tener los argentinos para este 2022 lo cierto es que estamos hablando de cuáles son nuestras expectativas y cuáles son las expectativas que se pueden tener de nosotros y lo cierto es que estamos hablando de cuán serios nos vamos a mostrar al mundo además este proyecto de presupuesto no tiene una piscada de federalismo y lo digo porque represento a los chubutenses a los chubutenses que están poniendo que van a recibir un peso de los casi dos pesos que ponen cada uno con su esfuerzo pagando impuestos y trabajando y no ven lamentablemente reflejado ese esfuerzo en obras y en mejor calidad de vida para ellos lo digo porque vivo en una provincia donde hace cuatro años los chicos no tienen clases todos los días y en tres años tuvieron solo 180 días de clases así que todos esos aportes que hacen mis vecinos no están reflejados en mejor calidad de vida ni para ellos ni para sus hijos y esto no es justo y esto tiene que ver porque ya en el 2020 en el 2021 venimos dibujando estos presupuestos y esto también tiene que ver con que apenas están destinados aquí 6.600 millones de pesos en obras para los chubutenses cuando el presidente Fernández usando la ley de capitales alternativas vino a hacer actos proselitistas a Comodoro Rivadavia también a costa de todos los contribuyentes y anunció obras por más de 15.000 millones de pesos obras que se adeuda a la provincia hace más de 15 años y que claramente no están contempladas en este presupuesto y en el camino se quedaron en este presupuesto que hoy estamos tratando obras como el ETCO el ETCO es el nodo de línea de acceso perdón el nodo de acceso de línea de alta tensión de 500 que no solo generaría seguridad energética para Radatil y para Comodoro Rivadavia sino que además es la puerta para poder seguir avanzando en inversiones en energías renovables y cumplir con las metas de la ley 26.190 porque sepamos que el año pasado se cayó una inversión de 100 millones de dólares en Pampa del Castillo justamente por la ausencia de esta infraestructura o también han quedado afuera por ejemplo obras como el aeropuerto Esquel que estuvo parado hace dos años como la falta de la planta desalinizadora de Puerto Pirámides todos lugares que viven del turismo que han sido muy golpeados por el impuesto país y que necesitan de alguna manera que se los resarsa con otras medidas que brillan por su ausencia o se planifican rutas como las 260 o las 259 y cuando uno ve los números apenas alcanzarán para ser unos kilómetros o como pasa lamentablemente en Comodoro Rivadavia que hasta ayer hacía cinco días que la capital del petróleo no tenía una gota de agua porque la obra de repotenciación del acueducto que también figura en el presupuesto 2020 y 2021 pero los presupuestos ficcionales no permiten lamentablemente que las obras se hagan y esto es lo que padece buena parte de mi provincia y me voy a permitir señalar una cosa esta provincia en la cual ayer tuvimos y padecimos esta lógica de la prepotencia y entre gallos y medianoche se aprobó la explotación de la minería sin consenso social y sin las formas que los chubutenses estaban pidiendo y sin lograrlo de cara a la gente entonces en esta provincia donde pasan todas estas cosas donde el gobierno provincial se alinea con el arco kirchnerista para sacar adelante estas medidas de espalda a la gente y que han generado tanta violencia en mi provincia aún así y con el enojo que tiene la gente es importante convocar a la paz social y una manera de generar la paz social es justamente trabajar en función de los argentinos con la verdad de cara de cara a los chubutenses y sobre todo poniendo sobre la mesa sus necesidades nosotros estamos acá para dar las discusiones que haga falta sí señor presidente ya redondeo nosotros estamos acá para dar las discusiones que haga falta por supuesto pero sobre todo vamos a pelear para que los argentinos tengan el país que se merecen y para que nosotros demos las discusiones reales que hay que dar para salir adelante y no seguir vendiéndoles dibujos y mentiras por eso no podemos acompañar señor presidente este presupuesto muchas gracias diputada por la provincia de Buenos Aires diputado Juan Carlos Alderete tiene la palabra gracias señor presidente no voy a hablar de macroeconomía no voy a hablar de tenisismo sino que voy a hablar realmente lo que padecen millones de argentinos nuestro país que es la pobreza y la falta de trabajo y por supuesto que si no se aprueba este presupuesto yo voy a ser uno de los que va a salir a ser campaña diciendo claramente que la oposición no quiere resolver la pobreza no quiere resolver el empleo porque también si no quiere reconocer de que hay una recuperación económica y del empleo y puedo nombrar y puedo nombrar algunos rubros como la metalmecánica la automotor la construcción el turismo por lo menos como una partida para entrar a resolver ese problema estructural de la pobreza y del empleo que tenemos nadie puede obviar que llegamos a esta ascensión con mucha dificultad y con una gran campaña que hoy no se apruebe el presupuesto hay una razón de fondo ante tanta campaña de la oposición es la de acorralar y debilitar al gobierno nacional es una política constante lo dijo con toda claridad el expresidente Macri el 14 de octubre en medio del proceso electoral junto por el cambio va a colaborar con una transición ordenada abiertamente esa es una declaración destituyente ahora la lógica destituyente tienen y trabajan abiertamente para voltear el presupuesto como lo vociferaron en todos los medios abiertamente todo esto para condicionar al gobierno y que no podamos avanzar en los cambios que nuestro pueblo y la nación necesita dejaron un país arruinado nos endeudaron como nunca para dársela a los bancos para la fuga y aún en medio de la pandemia inédita que nos tocó vivir no dejaron no dejaron de poner palo en la rueda tenemos muy claro que la situación no es buena que hay hambre que hay millones de argentinos que la están pasando mal que los sueldos no alcanzan y soy crítico también de algunos puntos con este presupuesto que recauda a base del IVA el 28% carga social el 27% y recién después viene ganancia el 20% un presupuesto que no contempla por ejemplo la plata para fabricar las dragas para el río Paraná o para reactivar la industria ferroviaria nacional pero no nos confundimos no vamos a ser funcionales a los que trajeron al Fondo Monetario Internacional para condicionar políticamente no vamos a ser no vamos a ser y ahora tenemos el fondo queriendo entrometerse en las decisiones políticas de nuestro país que es una deuda impagable vamos a pelear para defender nuestra soberanía y vamos a pelear para resolver la pobreza estructural y el empleo lo podemos decir por aquellos que lo vivimos de hace muchos años y que mucho tiempo nos chifla la panza de hambre no nos pueden hablar a nosotros de pobreza con el tenisismo con la macroeconomía si no vemos la realidad de lo que pasa y aquellos que no ha pasado en muchos años que hemos sido expulsados de la producción conocemos en carne propia lo que es pasar hambre la falta de trabajo y en eso no vamos a bajar la bandera y sería uno incoherente si no apruebo este presupuesto muchísimas gracias señor presidente gracias a usted diputado por su brevedad por la provincia de santa fe gabriel chumpitaz tiene la palabra tiene la palabra diputado muchas gracias señor presidente siendo esta mi primera intervención en esta honorable cámara quiero agradecer a Dios y a los santafesinos por haberme colocado en este prestigioso lugar sin demasiado preámbulo y entendiendo que ya lo han analizado el presupuesto o la ley de leyes los distintos economistas los distintos especialistas de cada bloque de los interbloques y siendo este un ámbito de naturaleza política voy a hacer dos consideraciones precisamente de carácter netamente político en primer lugar la primera consideración tiene que ver con la discrecionalidad en la distribución de recursos puntualmente me refiero al distrito que represento la provincia de santa fe en los más de 560 mil millones incluyendo gastos corrientes y gastos de capital en lo referente al sistema de seguridad o a los servicios de seguridad la distribución es la siguiente el 67% de los recursos son destinados a Lamba y principalmente al conurbano bonaerense el 22% de los recursos son destinados a las 15 provincias limítrofes en la geografía de la República Argentina y tan solo el 11% es destinado al resto de las provincias las cuales está incluida la provincia de santa fe todos sabemos que hoy la provincia de santa fe y principalmente la ciudad de rosario se encuentra superando el tercer estadio del narcotráfico me refiero a la filtración penetración y copamiento se se presenta en una verdadera guerra urbana tiene ataques narcoterroristas tiene balaceras todos los índices de seguridad crecen día a día y de manera exponencial estos números responden a una maniobra sistemática y quirúrgica de acumulación de poder por parte del gobierno nacional y esto es para fortalecer y engordar los territorios donde operan principalmente la base de sustentación política del gobierno nacional este presupuesto no solo que discrimina a la provincia de santa fe sino que se constituye en un plan de intimidación pública en contra de los santafesinos y lo mismo sucede con la energía lo mismo sucede con el transporte basta ver los valores de la energía y basta ver los valores del transporte público y del boleto en donde la ciudad de Rosario cuesta el doble que en el AMBA la segunda consideración refiere a que haciendo una revisión analítica y sencilla este presupuesto es ficticio este presupuesto es prácticamente un holograma estamos ante la cuarta generación de personas que no trabajan que viven de un plan esa es una Argentina inviable esa es una Argentina donde operan los gerentes de la pobreza por eso si nosotros seguimos en esta idea y en esta travesía de simulación soviética no solo que vamos al desastre sino que vamos a la decadencia absoluta para finalizar considero que este congreso si no hace una mirada introspectiva si no marca un camino hacia un pacto social de coexistencia si no encamina una concertación política de carácter federal vamos a continuar en los años por venir discutiendo un presupuesto ficticio y totalmente alejado de la realidad social siempre señor presidente nos van a encontrar defendiendo la provincia de Santa Fe a la ciudad de Rosario y oponerse a este presupuesto que es inconsistente es una responsabilidad de gestión pública e institucional pero principalmente es un imperativo ético y moral muchas gracias señor presidente gracias diputado gracias a usted por la provincia de Santiago del Estero María Luisa Montoto diputada tiene la palabra gracias presidente quiero hablar en nombre de nuestros adultos mayores estamos hablando de un presupuesto para el 2022 y sería muy importante incluirlos y esto tiene fundamentos fundamentos jurídicos ya que en el año 2017 ya se votó en este congreso la ley 27.360 por la cual se aprueba que Argentina se adhiere a la convención interamericana que ya en el 2015 nos está hablando de la importancia que significa en los presupuestos en el pensamiento de la proyección de un país con respecto a nuestros adultos mayores o sea que hablar en nombre de nuestros adultos mayores es una responsabilidad muy grande presidente es hablar del valor de ellos de su dignidad de su independencia de su igualdad de no discriminarlos de hablar de su seguridad física y también tenemos que hablar de un fundamento ético y moral porque los seres humanos presidente vivimos en familias en una comunidad donde nos desarrollamos y un pilar fundamental son nuestros adultos mayores y hoy nadie habló de ellos se habló de la macroeconomía y nos estamos olvidando de los seres humanos que nos han dado la posibilidad de ser en este momento por eso debemos recordar hoy las palabras del Papa Francisco que este año en el mes de junio llamó a una jornada mundial para hablar de nuestros adultos mayores y dejó instaurado que cada año la última semana del mes de julio de cada año haya una jornada donde se hable donde se concientice que podemos hacer por ello como nosotros podemos darles dignidad entonces hablando de un presupuesto hablando de un proyecto de cómo vamos a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Argentina no podemos obviarlo señor presidente y compañeros legisladores por eso yo creo que es un desafío es un nuevo paradigma donde en vez de hablar de los pasivos de nuestro país debemos hablar de los activos de aquellos que han dejado una vida aportando con su sacrificio con su trabajo a hacer lo que hoy somos una sociedad y que siguen dando su tiempo criando sus nietos o haciendo otros trabajos y donde nosotros como sociedad como legisladores tenemos que incluirlos por eso es fundamental que de alguna manera instauremos políticas donde nosotros los incluyamos y en eso está pensado en este presupuesto que hoy estamos debatiendo por eso es tan importante que cada vez que nosotros neguemos la posibilidad de votar un presupuesto también no solamente estamos negando las obras también le estamos negando la posibilidad de que una sociedad sea más justa también para ellos en nombre de los que estoy hablando en esta noche gracias presidente gracias diputada le voy a dar la palabra al diputado por la provincia de santa fe eduardo tonioli tiene la palabra gracias señor presidente su presencia en ese estrado me trae algunos recuerdos juveniles recuerdos no positivos claro pedí la palabra porque me preocupa sobremanera la circulación de algunos discursos con los que parte de la oposición pretende deslegitimar este presupuesto y en última instancia impugnar la voluntad de quienes conducen los destinos del estado de los que tienen a cargo la gestión del estado voluntad que se expresa en una frase utilizada por el presidente de la nación el día de su asunción es tiempo de comenzar por los últimos para después llegar a todos y no me refiero aquí a la genuina preocupación que compartimos por garantizar la racionalidad de la inversión pública por garantizar el uso social y productivo de los dineros públicos me refiero a discursos fundados en una obsesión casi enfermiza por caracterizar a toda inversión estatal como superflua y como improductiva y al estado como una máquina de ponerle trabas a la actividad privada discursos que en sus versiones más radicales son enunciados seguramente por personajes marginales pero que lamentablemente terminan condicionando y tensionando a gran parte de la oposición a tal punto que algunos prefieren dejar o intentar dejar sin presupuesto a un gobierno antes que dejarse correr por derecha en un estudio de televisión pero sabe que señor presidente la experiencia que atravesó nuestra patria durante la peor etapa de la pandemia durante la etapa más cerrada de la pandemia desmiente esos lugares comunes que los sedicentes liberales pretenden instalar en la Argentina porque este estado maltrecho brutalmente endeudado y vaciado de voluntad nacional a la salida de la otra pandemia la pandemia liberal no solo fue al rescate de millones de compatriotas que se encontraban por fuera de todo sistema de seguridad social este estado además con herramientas como los ATP o los REPRO encabezó el más importante proceso de salvataje del sistema productivo en general y de las pymes en particular del que tengamos memoria los que estamos sentados en estas bancas y si hoy estamos observando la mejora de muchos indicadores de la actividad económica es porque previamente existió la voluntad de un gobierno de cuidar la salud de su pueblo de cuidar el trabajo y de cuidar la producción lo expresó el ministro Guzmán en su paso por esta cámara con números contundentes mostrando lo que pasaría si este gobierno se dejara ganar por los cantos de sirena de quienes como única respuesta a la crisis que ellos mismos generaron promueven el ajuste señor presidente acá hay algunos que sueñan con una Argentina para 15 millones de argentinos y todos sabemos cómo se sostiene una Argentina para 15 millones de argentinos aumentando el presupuesto en cachiporras por eso no me extraña el maridaje que vemos consumado en este cuerpo entre algunos defensores del liberalismo más extremo y los nostálgicos del terrorismo de Estado indalesio indalesio gómez alguien que supo transitar estos pasillos para lograr que se aprobara una ley de su autoría intelectual la ley saespeña decía que la política es siempre una opción entre dificultades ante esa disyuntiva nosotros siempre vamos a elegir por más dificultoso que resulte el camino que nos lleve al desarrollo nacional con justicia social y para eso estamos dispuestos a tender los puentes que sean necesarios para hacerlo con todos aquellos sectores de la política y de la sociedad que más allá de las ideas que profesen tengan el mismo anhelo vibren con la misma esperanza y se movilicen con el mismo objetivo pero déjeme decirle señor presidente y con esto voy terminando ya que acá se recordó a los caídos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 que con el mismo entusiasmo y el mismo empeño con el que tendemos esos puentes estamos dispuestos a enfrentar sin concesiones las recetas que más de una vez nos empujaron al abismo castigaron a nuestro pueblo y llenaron de dolor a nuestra patria gracias señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra la diputada Pamela Caletti ahí está gracias muy buenas noches muchas gracias señor presidente es un honor estar aquí hoy en mi primera sesión como diputada nacional debatiendo como primer proyecto esta ley tan trascendental como es el presupuesto dado la avanzada de la jornada la cantidad de oradores que me siguen en la palabra voy a ser breve presupuesto lo escuchamos varias veces en esta noche es un plan de gobierno expresado en números una estimación una hoja de ruta que por múltiples variables puede influir pero lo importante aquí es que esos números que estamos discutiendo en definitiva son políticas públicas el presupuesto intenta avanzar en reducción de pobreza en reducción de las asimetrías de las desigualdades en generación del empleo en recuperación de la actividad económica se ha sostenido con argumentos múltiples en contra de lo que hoy estamos tratando sin embargo no se me viene a la mente un presupuesto que en el cual exactamente toda y cada una de las variables se hayan dado esas estimaciones sin embargo en mi caso vengo de una provincia la provincia de Salta que en estos momentos también está discutiendo su presupuesto provincial un presupuesto en que el 88,71% está destinado a gastos corrientes una provincia en que el índice de pobreza es superior al 42% pero que además esa pobreza está infantilizada y feminizada ese número 42 de pobreza 11 de indigencia así suenan fríos sin embargo ese número representa dolor representa angustia representa necesidades y así como decía Evita ahí donde hay una necesidad nace un derecho y ahí aparece el presupuesto otra vez estimaciones números pero esos números representan oportunidades para la gente de mi provincia muchachos la campaña electoral terminó tengamos la humildad y la grandeza suficiente para dejar la diferencia de lado y alzar la voz por nuestra gente la agenda de la política tiene que ser la agenda de la gente no aprobar este presupuesto claramente perjudica a los argentinos perjudica a mi provincia porque no habrá un subsidio al transporte para esos salteños que se levantan temprano para ir a trabajar porque esto impacta en ese boleto de colectivo que tienen que pagar quiero destacar también que este presupuesto incluye obras con un criterio federal materia de conectividad vial saneamiento servicios básicos de agua la mejora de la productividad en materia de obra pública este presupuesto fue consensuado con el gobierno de la provincia de salta y con los intendentes hasta un día antes de asumir en esta cámara trabajé en el gobierno de salta en la elaboración del plan estratégico de obras que necesita salta para salir adelante recorrí junto con el gobernador Gustavo Sáenz y sus ministros y la realización de esos proyectos cientos de obras que necesita mi provincia y en este presupuesto 9.696 millones en obras para nuestra provincia pero otra vez la frialdad de los números esos números que implican implican morigerar las desigualdades asimétricas que padece el norte argentino y mi provincia de salta esos números implican un vaso de agua potable para niños que padecen desnutrición implica puestos de trabajo para esa mamá ese papá cansado que llega la noche y que sabe que al otro día tiene un plato de comida para ponerle a sus hijos esos números implican jóvenes que vuelven a las escuelas porque se amplían las becas Progresar amplía la recuperación de los programas de empleo en un 45% financiamiento para el CONICET esas obras son posibilidades son oportunidades escuché al principio de esta jornada de la propia oposición hablar de que el presupuesto es un instrumento de gobernanza cito textual dijeron sin presupuesto no hay nación y además es una herramienta de control y transparencia del gasto entonces si es así señor presidente tengamos la madurez política suficiente para acompañar este proyecto de ley y darle a los argentinos la posibilidad de salir adelante muchas gracias gracias diputada caletti en el uso de la palabra el diputado Héctor Valdasi gracias presidente voy a empezar diciendo que obviamente no voy a acompañar este proyecto de ley porque también creo que los miembros integrantes de bloque han hecho una inscripción técnica de lo que es este presupuesto esta ley de leyes por eso mismo no hay que convalidar parámetros macroeconómicos ridículos grotescos como que manifiestan en este presupuesto como es la inflación o como también es lo que es estimado en el tipo de cambio pero quiero sí hacer referencia señor presidente con respecto a que este gobierno no ha escuchado no ha escuchado a la sociedad a los argentinos a las argentinas que el 14 de noviembre se expresaron en las urnas el problema es que ahora más que no no escuchan tampoco ven sí qué pasó tampoco ven no ven lo que pasa alrededor del congreso lo que pasa alrededor de la casa de gobierno de las familias por eso creo que no hay que ser obstinado para negar una realidad buscando culpables siempre el otro lado de la vereda señor presidente creo que la política es más simple creo que todos tenemos familiares amigos desocupados tenemos a un jubilado a un negocio cerrado tuvimos gente también que que no pudieron velar a sus muertos en pandemia mientras no olivo había joda joda cumpleaños pero bueno presidente esto se me ocurre que esto no ocurre por tener un estado ausente un estado más presente con un plan social o con o con una ayuda esto ocurre porque quienes se tienen que ocupar están preocupados por por justificar lo que no son capaces de realizar señor presidente la sociedad en noviembre pasado pidió producir pidió trabajar pidió que quieren un futuro para sus hijos con una educación de calidad una educación que sea y que nos permita poder estar y ser activo de lo que hoy el mundo exige y creo que este es el desafío que tenemos todos nuestro futuro depende de cada uno de nosotros y creo que tenemos que construirlo y hoy tenemos una exigencia moral para para darle a las generaciones futuras una respuesta no también considero que no hay más democracia con arengas sectarias y populistas en una plaza hay más democracia con justicia con diálogo respetando las instituciones señor presidente es hora de que todos nos hagamos cargo este presupuesto como otros tantos insumiría ahora de debates para mejorar y creo que es importante siempre el debate para poder trabajar pero lamentablemente de nada serviría si quienes gobiernan no se expresan con la verdad de manera clara y concisa y contundente el año pasado señalé acá en este también recinto que la crisis de la pandemia no era solo sanitaria sino también era económica social educativa cultural nutricional de respecto a la ley lamentablemente creo que señor presidente lamentablemente creo que me quedé corto me quedé corto porque a esta altura nuestra peor crisis es una crisis moral y como consecuencia de esta crisis hay pérdida de credibilidad y de confianza entonces yo me pregunto señor presidente a un año de la ley que votamos del presupuesto anterior que indicadores de los que mencioné anteriormente han cambiado de manera significativa las desigualdades estructurales de nuestro país señor presidente para generar empleos hace falta que haya empresas competitivas y mientras más empresas competitivas haya más empleo va a haber va a haber trabajo y también va a haber capacitación y cuando una empresa capacita un trabajador no lo deja ir entonces no es con más impuestos no presidente no es con ponerle la pata encima a la gente que quiere invertir es aliviando y facilitando al que quiera venir a invertir un clima y una previsibilidad quiero recordar también señor presidente que desde el 23 de diciembre del 2019 están vigentes en nuestro país emergencias económicas emergencia financiera fiscal administrativa previsional tarifaria energética social con las más amplias facultades delegadas al poder ejecutivo hoy estamos en diciembre del 2021 y sabe que dice la gente o que percibe la gente que los pobres no logran salir de la pobreza que los comercios no logran ponerse en movimiento que los inversores no vienen por lo tanto no hay inversiones y ni hablar de los jubilados por eso señor presidente con esas amplias facultades delegadas al poder ejecutivo había que resolver los problemas de la gente no lo de la vicepresidenta por eso mismo creo que este gobierno no logra no logra arrancar me parece que hay ponerle bujías no logra arrancar por eso creo señor presidente que sin credibilidad no podemos realmente salir adelante necesitamos todos y también cada uno hace ese cargo de lo que le hace falta o lo que le necesita el país y para ir cerrando señor presidente creo creo en el desarrollo de las regiones en el fortalecimiento de las provincias pero en este presupuesto no me deja nada reflejado a esa a esa mirada a ese futuro que tenemos que tener en la Argentina por eso reitero el rechazo a esta ley de leyes muchas gracias señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra la diputada Paola Bezbecián gracias señor presidente claramente discutir este presupuesto 2022 no lo podemos hacer extendido del contexto en que estamos hay varias intervenciones que fueron muy lineales y nos olvidamos de la realidad que estamos padeciendo producto de muchas políticas erróneas no solamente en lo productivo en lo social sino también en políticas macro y micro esto nos barca un presupuesto que tal vez no basta con las cuestiones que estamos diciendo porque hay muchas cuestiones que nos están faltando somos conscientes de las dificultades que tiene pero tampoco a esta realidad que el contexto macro que tenemos nos podemos olvidar del contexto del fenómeno de la pandemia una pandemia que hizo que fuera disruptivo no solamente las instituciones sino también los sistemas sociales productivos socioeconómicos a lo cual todos nos tenemos que preparar una nueva realidad el presupuesto leyes de las grandes leyes y claramente lo que nos da la posibilidad de una gobernabilidad tiene que estar acorde a contextos en el que estamos viviendo claramente a nosotros nos gustaría estar discutiendo otro presupuesto pero este presupuesto tiene que marcar una realidad y esta realidad que estamos marcando la tenemos que hacer con responsabilidad nosotros ahora podríamos estar diciendo un montón de anuncios podríamos estar diciendo un montón de cuestiones que a todos nos gustaría escuchar o que quisiéramos ir a los medios de comunicación y decirlo pero que realmente después sean insostenibles bueno si algo que nosotros caracterizamos con la cuestión de este presupuesto tiene que ver con un concepto que es clave para mí que tiene que ver con la coherencia política y con la responsabilidad institucional en eso creo que es una de las características fundamentales que tiene en marcha este presupuesto claramente el presupuesto puede tener dos caras la cara que tiene que ver con los condicionamientos pero también una de las caras que para mí creo que es clave y fundamental tiene que ver con la cara de la recuperación es un presupuesto que pone en marcha la recuperación de un país que viene de medidas sobre todo de estos últimos cuatro años de Cambiemos que realmente han producido un retroceso y en eso quiero hablar un poco de mi provincia nosotros en la provincia hubo un año allá por el 2018 que fuimos la única provincia que tuvo presupuesto en rojo que fue menos 19 ese presupuesto menos 19 implicó que tuvimos paralización de la obra pública que tuvimos desempleo que tuvimos desocupación y que además permitió que solamente la provincia podía subsistir con los recursos propios que tenía porque el gobierno nacional no nos acompañaba y no apoyaba algo que no está pasando con este presupuesto este presupuesto a nosotros nos da posibilidades de inversiones de obras que nos permite crecimiento que nos permite desarrollo que nos permite poner en marcha sistemas sanitarios y de salud cuando a veces nosotros escuchábamos que no eran necesarios nuevos hospitales me parece que nos permite a nosotros poner en marcha todo un proceso productivo económico social social y sanitario que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestras realidades por supuesto que hay mucho para hacer falta mucho todavía para transitar pero si creemos que es un presupuesto que nos permite creer y tener esperanza esto de creer y tener esperanza donde escuchamos algunos conceptos muy negativos permanentemente estas cuestiones de la farsa estas cuestiones de que queremos con este presupuesto si vamos con el látigo nosotros vamos con la conciencia social con la construcción de ciudadanía con la participación activa y permanente de cada uno de nuestros gobiernos donde fuimos escuchados y pudimos rever o podemos incorporar nuevas obras que hacían a la perspectiva de presente y de futuro que teníamos también escuchamos hablar mucho sobre la infancia y yo en esto quiero hacer un apartado especial claramente la cuestión de la infancia de la venida de nuestro gobierno no solamente en relación al último presupuesto sino allá del 2019 al 2020 el presupuesto destinado a la infancia se ha incrementado en más de un 120% no lo digo no lo decimos nosotros lo dice también una organización internacional como es UNICEF UNICEF también plantea un crecimiento en la inversión de la infancia pero a veces analizar la infancia no es solamente de la asignación del presupuesto monetario que tiene sino tiene que ver con la calidad de las instituciones con la calidad de las políticas públicas y con los sistemas integrales que podemos llevar a cabo si algo que es trascendental en el tema de infancia y para ir terminando y para el respeto de todo el tiempo de cada uno es el sistema de cuidado un sistema de cuidado que realmente busca la protección integral de las infancias y las adolescencias donde el sistema del cuidado va desde el más niño a las mujeres a los adultos mayores es un sistema de cuidado que forma parte de la característica de quienes formamos parte de este campo nacional y popular que buscamos justicia social organización y participación comunitaria creo claramente que este proyecto es realista puede ser ambicioso puede ser ambicioso pero que claramente es realista podríamos habernos quedado solamente a resignarnos diciéndole esto es lo que heredamos esta es la realidad que tenemos y no hacemos nada nosotros no nos resignamos porque vinimos para cambiar la realidad de cada uno de los argentinos a lo largo y ancho de nuestro país por eso creo que este presupuesto busca claramente el desarrollo del crecimiento económico con inclusión social muchas gracias señor presidente y esperemos que sea ley para la calidad y para realmente para el desarrollo de nuestro país pero con las personas y con cada uno de los individuos adentro muchas gracias gracias diputada BBCAM en el uso de la palabra el diputado Gerardo Cipollini gracias señor presidente lo saludo no sé si recordará usted que lo he recibido en mi público despacho como intendente de la ciudad de Saspeña hace algunos años he querido aprovechar esta oportunidad que se me concede para hacer un reclamo respecto de dos pedidos que oportunamente hice en pro de dos obras significativas para la provincia del Chaco una para mi ciudad y otra para el resto de la provincia y el norte argentino voy a hablar primero de las obras que solicitamos para la ruta 16 corredor bioceánico del Mercosur que une los puertos del Atlántico con el Pacífico a través de la ruta 16 que comienza en la cabecera correntina del puente Chaco-Corrientes y termina en la ciudad salteña de Salta de Metán esa ruta quienes circulamos por allí vemos frecuentemente camiones con patente de Bolivia de Chile de Brasil de Paraguay muchos algunos de Uruguay esa ruta para la cual hemos pedido la prolongación de la autovía desde Macallé hasta Presidencia Roques a Espeña teniendo en cuenta que es el tramo de la ruta con mayor cantidad de tránsito especialmente en el tramo de Sapeña a Quitilipi que registra un movimiento de 9.000 vehículos diarios esa concurrencia de toda clase de vehículos sobre ese tramo de la ruta lamentablemente y muy frecuentemente genera siniestros no todos ellos con desenlace feliz muchas veces ocurren y yo diría que casi con la regularidad de 10 o 15 días tenemos un accidente importante y muchos de ellos con pérdidas de vida en el presupuesto que está del año que finaliza se habían asignado para la obra 80 millones de pesos 80 millones de pesos señor Presidente para esa obra es absolutamente nada es una obra importante yo como intendente había logrado alterar el orden de la ejecución de la obra estaba listo el proyecto ejecutivo para hacer el tramo Macallé La Escondida que iba a ser el tramo más oneroso puesto que todo el tramo está lleno de cañadas bajíos cañadones y solicitaba que se hiciera el tramo Sespeña-Quitilipi que es el que tiene mayor intensidad de tránsito lamentablemente no ha sido atendido este reclamo y una obra importante importantísima diría yo vuelve a frustrarse no sólo para las expectativas de quienes transitamos cotidianamente por esa ruta sino atendiendo al volumen de tránsito que por allí circula esperemos que esto en algún momento tenga una reparación en el Chaco bienvenida a las obras que se han presupuestado hay muchas obras de repavimentación en la ruta nacional 11 en la ruta nacional 16 rumbo a Santiago del Estero en la ruta 95 en la ruta 89 son todas obras de repavimentación pero esta obra que habíamos solicitado no ha sido incluida y la segunda el segundo reclamo también solicitado por mí oportunamente era la inclusión en un programa nacional de saneamiento de aguas negras que veo que en el Chaco se ha aplicado a 3 o 4 pequeñas localidades en Saespeña no se ha llevado a cabo Saespeña es la segunda ciudad del Chaco tiene más de 120 mil habitantes en la cuadrícula que el padre fundador trazó el comandante Fernández el primero de marzo de 1912 cumpliendo un mandato del presidente Saespeña el presidente Alfonsín en las postrimerías de su gobierno nos visitó y llevó un cheque que entregó al intendente Zafra intendente del partido justicialista un muy buen intendente pero lamentablemente el cheque que teóricamente iba a cubrir la trama histórica de la ciudad no alcanzó debido a la lamentable hiperinflación que todos sabemos ocurrió en la finalización del periodo del gobierno del doctor Alfonsín de tal manera que la ciudad de Saespeña hoy dispone únicamente de un 30% de su superficie servida por un sistema de evacuación de las aguas negras si bien ahora se está por licitar un grupo de bombas que va a acelerar el escurrimiento del agua podrá evitar esto que ocurre lamentablemente ahora que cuando llueve de las bocas de registro el agua servida sale a las calles y los ciudadanos transitamos sobre las aguas servidas y no queremos volver a pasar la situación que ocurrió a principios de la década del 80 cuando llegó por primera vez el agua potable a Saespeña sin el servicio de evacuación de las aguas negras que convivimos durante mucho tiempo pisando esa agua servida que llevábamos en los pies en las ruedas de nuestros vehículos y que generó en su momento una epidemia de hepatitis que afectó a muchísimos hermanos saespenienses esta obra lamentablemente no ha sido incluida y si se me permite en lo poco que me queda también hemos pedido auxilio porque la vida continúa y tenemos que preservar para las futuras generaciones parte del patrimonio que hace a la historia chaqueña las ruinas del kilómetro 75 que estoy seguro que la mayoría de los presentes se ignora que fue la primera población hispánica en el corazón del impenetrable fundada por Alonso de Vera y Aragón en el año 1585 tres años antes que su primo Juan fundara la ciudad de Corrientes y que subsistió en el medio del impenetrable y en ese momento sí que ese era el impenetrable subsistió durante 50 años y se conservan hoy casualmente halladas por casualidad a finales de la década del 40 por quien estaba haciendo un camino encontró unas montañas que tenían de tierra que tenían una cierta simetría y que destapadas las mismas respondían a una planificación que su descubridor el ingeniero Martínez invitando a Monseñor Alumni un historiador del Chaco levantaron un plano viajaron a España al archivo de Indias y allí pudieron comprobar que lo que no se sabía donde quedaba eran las ruinas del kilómetro 75 primera población hispánica en el corazón del impenetrable es necesario preservar esas ruinas y asignar fondos para no solo la preservación sino también para la inspección sobre el terreno de lo que imaginamos es un yacimiento histórico que podría dar lugar a un abundante museo de sitio y en otra población en el corazón del impenetrable Misión Nueva Pompeya hay un monumento histórico nacional que se está viniendo abajo que es la misión de los franciscanos construido entre 1900 y 1902 que a partir del año 20 por motivos de la política religiosa se alejaron del convento y de la misión y ahí está la misión erguida en el corazón de ese pequeño pueblo destruyéndose porque no hay una asignación del Estado destinada a preservarla y si bien parece un dato menor entre todo lo que se ha dicho esta noche lo que podría ser la inversión para preservar esos bienes para el futuro son centavos al lado de los miles y miles de millones que hoy se han derramado sobre estas bancas hablando de obras que espero y hago votos para que realmente dentro de un año cuando volvamos a juntarnos para hablar del próximo presupuesto podamos tener la certeza de que todo eso que se ha prometido se haya ejecutado y en presidencia Roques Espeña señor presidente hay declarada una estación que recibió la migración más importante del interior de la República Argentina también declarada patrimonio histórico afectada por el paso del tiempo y que necesita una asignación presupuestaria para ser puesta en valor si ello ocurre señor presidente será justicia muchas gracias gracias diputado Cipollini en el uso de la palabra el diputado Álvaro Martínez muchas gracias presidente después de de tantas horas que llevamos de debate es bueno recordar que aunque no lo parezca estamos discutiendo estamos debatiendo la ley del presupuesto esta ley que es importante para todo gobierno y lo hemos escuchado muchas veces esta noche pero por qué es importante la ley de presupuesto para cualquier gobierno porque es la que marca el rumbo es la que marca el plan de acción de cada gobierno eso sí cuando lo tienen cuando no lo tienen pasa lo que está pasando hoy cuando no hay plan lo que se pretende hacer es tratar un presupuesto dibujado en tres días presidente cuando nos enteramos que íbamos a tratar el presupuesto uno se imaginó que íbamos a tratar en este recinto un presupuesto equilibrado un presupuesto federal un presupuesto que tendía a la baja impositiva un presupuesto que tendía a la baja del gasto y nos encontramos todo lo contrario incluso nos encontramos con un ministro que nos quería hacer creer que la inflación iba a ser de un 33% cuando todos sabemos que eso no es así y no es así por ejemplo por la emisión monetaria que está haciendo el gobierno presidente ayer en la comisión de hacienda y presupuesto se numeraron una serie de incorporaciones que iban a aparecer en el presupuesto esas incorporaciones parecían más un intento de captar alguna voluntad que estaba medio floja y que espero que no suceda más de 50 artículos incorporaron que incluso el mismo presidente de la comisión no podía explicarlos es más y aún más grave que en el momento en que le preguntamos cómo iba a ser para financiar todo lo que establecían esos nuevos artículos nos dijo que no sabía y como si fuera poco pero fiel al estilo que ya nos tiene acostumbrado un gobierno un poco totalitario el presupuesto también establecía una serie de delegaciones en materia impositiva con el objetivo de que el poder ejecutivo pueda ampliar impuestos de manera discrecional presidente para ahorrarle tiempo e ir terminando desde la oposición incluso de este bloque siempre intentamos llegar a un acuerdo siempre intentamos que las propuestas que nosotros hicimos se incorporaran en el presupuesto siempre intentamos buscar el consenso y que encontrábamos del otro lado lo mismo de siempre soberbia y prepotencia como sabrá presidente esta es mi primera sesión y yo vine a la política para hacer las cosas bien para hacer las cosas en serio no dibujarlas para hacer las cosas en serio y para que se entienda de una buena vez que la política es una herramienta para solucionarle los problemas a la gente no para complicarle la vida y cuando pasan estas cosas cuando hay improvisación cuando hay soberbia cuando hay falta de diálogo cuando hay prepotencia es cuando uno dice que no y no estoy dispuesto presidente a votar un presupuesto con estimaciones mentirosas donde no se baja el gasto donde se perjudica mi provincia y por sobre todo donde se pretende seguir aumentando impuestos muchas gracias presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Juan Manuel Pedrini gracias la verdad que bueno creo que asistimos asombrados a este debate a esta suerte de maniqueísmo intelectual al que nos somete la oposición donde hay un sector malo que miente que permanente que es soberbio y hay otro sector bueno que intenta solucionarle los problemas a la gente bueno hay otros espacios en Argentina donde la discusión es bastante más racional y ese espacio es el que generaron los gobernadores del norte grande 10 gobernadores del norte argentino de distintos espacios políticos que se ponen de acuerdo sobre cuestiones muy pero muy concretas esos 10 gobernadores que están pidiendo a la nación bueno terminar con muchas asimetrías por ejemplo la que existe sobre el transporte público el AMBA es un sector beneficiado en detrimento de la Argentina profunda este presupuesto contempla este problema sí evidentemente sí con la suba de las asignaciones para para el transporte público en el en la provincia que otra cuestión estamos pidiendo o piden los gobernadores bueno que así como hay un tratamiento de zonas frías para el gas que exista el mismo concepto para zonas calientes y que se pueda podamos tener una tarifa diferenciada para el consumo de electricidad durante el verano que es nuestra temperatura extrema sobre eso ya hay un compromiso de comenzar a trabajar y lógicamente obras de infraestructura y de zona franca estas obras de infraestructura están en su gran mayoría dentro del presupuesto que hoy estamos tratando y tendríamos que aprobar esas obras de infraestructura algunos podrán decir a una provincia le dan más a otra le dan menos bueno estamos hablando de que una tiene más y otra menos pero no como antes que no había nada absolutamente ninguna obra pública durante cuatro años en el norte en el norte argentino y tuvieron una idea como no había obra inventaron un plan le pusieron el nombre de Belgrano algún día va a haber que hacer un acto de desagravio al general Belgrano por haber utilizado su figura como telón para esconder la desinversión en todo el norte argentino usaron a un prócer de la Argentina para encubrir la más salvaje desinversión y discriminación que hubo contra el norte argentino eso fue lo que hicieron con el plan Belgrano y veo que seguimos muchas veces desinformando en la provincia del Chaco cómo no vamos a aprobar este presupuesto tenemos recursos para el ferrocarril Belgrano para obras cloacales recién lamento que no esté mi ex profesor el doctor Cipollini fue profesor mío en la secundaria que pidió obras esas obras que él termina de pedir están en el presupuesto acá están acá están y cuando dice queremos la autovía de resistencia a esa espeña y hay solamente 80 millones profesor después vamos a mirar bien pero son 260 millones tres veces más de lo que está los 80 millones a los que usted hace referencia es para otra cosa que es de son unos pocos kilómetros desde el peaje de Macallé hasta el ingreso a la escondida pero está y las obras cloacales están también en el presupuesto para esa espeña y no para otras pequeñas localidades como recién dijo ahí está San Martín ahí está Barranqueras que Villa Ángela que también forman parte de eso pero también está íntegramente la ruta 95 que nos conecta con Santa Fe la 89 con Santiago del Estero o sea es la verdad el sueño el pibe tener todas estas cosas en el presupuesto nacional tenemos la posibilidad de tener construcción de centros territoriales de política de género y de diversidad centros de interpretación cultural y en miraflores en el corazón del impenetrable rutas que ya se están construyendo en el impenetrable chaqueño en una reparación histórica que estamos muy agradecidos con el presidente Alberto Fernández por todas estas obras que se están llevando adelante frente a esta realidad contundente que es que estamos discutiendo si a una provincia le dan más u otra cuando antes no había absolutamente nada de qué discutir con qué nos tiran qué nos dicen no, este es un presupuesto de ajustes esto va a llevar el endeudamiento tan preocupado por la inflación señores esto ustedes lo que hacen es un fenómeno que en psicología se conoce como proyección proyectan como nosotros lo que hicieron ustedes si a ustedes les fue muy mal con los cálculos de la inflación que decían en el en el 2018 que iban a estar en el 15 y terminaron en el 47 2019 que iban a estar en el 7, 8% terminaron en el 53 no nos digan eso que nos va a pasar a nosotros de ninguna de ninguna manera vayan al psicólogo pero que en realidad no proyecten sobre nosotros todos los problemas que tuvieron ustedes en su gobierno porque somos absolutamente diferentes y cuando nos vienen con el endeudamiento nosotros les decimos nosotros nos endeudamos en dólares y dicen que no, que es lo mismo no es lo mismo si hubiera sido lo mismo endeudarse en pesos que en dólares ustedes no hubieran fugado los dólares ¿por qué no fugaron los pesos? porque no es lo mismo no es decididamente lo mismo por eso se ocuparon de fugar dólares y no de y no de fugar los pesos entonces cuando nos vienen con estas cuestiones de que vamos a poner impuestos a la actividad productiva señores terminamos este año de derogar el impuesto a la ganancia que ustedes prometieron en la campaña y no lo llevaron y no lo llevaron adelante señores de la oposición hace dos días hace dos días eliminaron las retenciones a los productos regionales en la República Argentina y a los productos orgánicos escuchamos a las diputadas y diputados representantes de Córdoba bueno uno de los principales productores de maní no dijeron absolutamente nada sobre esta cuestión también están muy preocupados por las tarifas vean ya se los dijo el Ministro las tarifas no van a aumentar más que los salarios tanto les cuesta vaya redondeando diputado bueno tanto les cuesta entender que tiene que haber un alineamiento económico como dice Cristina de precios de tarifas con los salarios así el salario va a ser el gran ordenador de la economía argentina lo mismo que hicimos con las uvas que ustedes indexaban los créditos hipotecarios por la inflación y ahora se indexan por el salario bueno eso es lo que vamos a empezar a tener ahora ya no las tasas de interés ni absolutamente ninguna otra variable económica todo se va a tener que ajustar al aumento de los salarios y para los que dicen que este es un presupuesto de ajuste que ajustamos a los jubilados delirantes dejen de mentir el aumento de los jubilados en diciembre va a ser el 12,1 y al final del año va a aumentar el 52,7% si los jubilados se se actualizan los haberes jubilatorios se actualizan por dos variables por el aumento de los impuestos que todos saben que está por sobre que son positivos que está por sobre la inflación y por sobre los salarios que también superan a la inflación porque hay un gobierno con sensibilidad también un gobierno con sensibilidad social entonces es imposible que pasen lo que ustedes están diciendo sin decir este es un presupuesto con actividad económica con más empleo con más con más aumento de la recaudación y con más seguridad social y justicia social gracias presidente y esperemos que todos aprobemos este presupuesto gracias diputado Pedrini en el uso de la palabra la diputada Vanessa Silei gracias presidente bueno la verdad que ya está ahora habiendo escuchado muchísimas intervenciones y la participación de todos los compañeros y los miembros informantes de nuestro bloque quisiera remarcar algunos aspectos que me parecen fundamentales sabemos que estamos hablando de la ley de leyes la ley de presupuesto que no solamente refiere no refiere al financiamiento de un gobierno sino que refiere al financiamiento de un país de sus tres poderes y de los niveles diferenciales de la nación de las provincias y de los municipios en este presupuesto como alineamientos estratégicos como bien lo explicó el miembro informante quisiera resaltar la evolución del producto bruto interno asociado a una continuidad de la recuperación económica con un crecimiento del 4% el incremento el incremento del consumo privado en un 4,6% o el consumo público creciendo a un 3% la inversión creciendo un 6% las exportaciones a un 7,5% el saldo comercial superior a 9.000 millones de dólares y un crecimiento de los salarios que se estima en un 5,3% es decir un presupuesto previendo a los salarios por encima de la inflación y en el sentido que queremos profundizar hablando un poco del trabajo hay un aspecto que me gustaría reflexionar con ustedes cuando hablamos del programa de los Repro los Repro que son un programa que tiene una breve historia en nuestro país y muy asociada a las crisis porque nació allá por el año 2002 justamente era Ministra de Trabajo la Diputada Graciela Camaño este programa se profundizó en nuestro país en el año 2009 luego de la crisis del 2008 también fíjense es un programa destinado a solventar parte del salario de los trabajadores registrados en la actividad trabajadores y trabajadoras registrados en la actividad privada para evitar que se rompa el vínculo laboral para evitar que que se pierda esa conexión y esa relación con el trabajo para mantener la unidad dentro de la empresa para mantener precisamente la unidad productiva este programa siempre se refinanció y siempre creció en momentos de crisis fue en el 2002 fue en el 2009 es también fue también durante este año que tuvo un crecimiento exponencial el único momento donde hubo crisis y los Repro se financiaron bueno ya sabemos que fue durante los cuatro años del macrismo donde también sucedió algo con este programa que se le quitó uno de los requisitos para otorgarlo que era el aval de las organizaciones sindicales requisito que hoy todavía no 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 se volvió a colocar y creo yo que ahora con estas proyecciones de crecimiento y con estas proyecciones de ordenamiento pospandemia sería bueno que lo volvamos a poner como un requisito de otorgamiento el aval sindical este programa del Repro pensemos en el 2021 se le destinó en el presupuesto 1.214 millones durante este año en lo que va de la pandemia se incrementó después de la segunda ola en 64.256 millones ¿qué significa esto? que 806.000 trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia entre enero y octubre de este año tuvieron un soporte por parte del Estado a los fines de no perder su vínculo laboral y de poder mantener de alguna manera su poder adquisitivo esto significó en materia de salud 190.000 empleos cubiertos en alojamiento y servicios de comina 144.000 en comercio 100.000 en industria 66.000 trabajadores y trabajadoras cubiertos por el Repro servicios artísticos culturales deportivos y esparcimientos 50.000 y así podríamos seguir explicando y explicando en el presupuesto 2022 vuelve a aparecer la necesidad de cubrir y de mantener la unidad productiva protegiendo el trabajo a través de los Repro y se le destinan 36.900 millones quiero decir con esto es un incremento con respecto al presupuesto del 2021 de casi un 3.000% casi un 3.000% ¿por qué? porque la situación de crisis del empleo lamentablemente se mantiene prueba de ello es que mucho se habla a veces de la doble indemnización de la prohibición de despido y miren el 13 de diciembre del 2019 fue cuando se estableció en nuestro país la doble indemnización a través de un decreto que lo hizo nuestro presidente de la nación el decreto 34 del 2019 porque la pérdida y voy a tomar un dato nada más que es el empleo privado registrado la pérdida de puestos de trabajo durante los 4 años del gobierno de Macri fue de 276.300 puestos de trabajo empleo registrado menos a eso se le agregó luego la crisis de la pandemia con 186.823 empleos menos que se recuperaron en un 75% y se estima según las proyecciones del Ministerio de Trabajo que cuando venga el próximo trimestre que va a dar de resultado ahora en diciembre vamos a terminar de completar la recuperación del empleo registrado privado que se perdió en pandemia pero nos queda todo el resto por eso es que los repros vuelven a estar incrementados en el presupuesto y es positivo es positivo que el Estado cuide y proteja al trabajo evite el diputado anterior habló cuatro minutos de más de su bloque sí bueno entonces con esto que quiero decir que mantener los puestos de trabajo es una prioridad en este presupuesto que proteger la fuente de empleo es una prioridad en este presupuesto otras señales de ello las podemos encontrar en políticas de cuidado ustedes saben muy bien que cuando se habla de trabajo no es lo mismo ser mujer que ser varón no es lo mismo que ser mujer o que ser una persona que integra el colectivo LGTBIQ+. ¿Por qué? porque tenemos mayores dificultades para conseguir empleo porque tenemos tareas de cuidado que son invisibilizadas y que seguimos cargando bueno en el presupuesto también se considera eso para posibilitar una inserción igualitaria en el trabajo y se considera eso cuando nos referimos a las políticas que llevaba adelante la ANSES con el reconocimiento de aportes por tareas de cuidados de hijos esto se puede observar claramente cuando hablamos por ejemplo de la infraestructura y el crecimiento de 1.447% en partidas destinadas del Ministerio de Obras Públicas a los espacios de cuidados de primera infancia esto no es menor esto nos posibilita en este presupuesto a las mujeres a poder salir a buscar trabajo y que nos saquen de esa estadística llamada inactiva para poder pasar a la vida económicamente activa de nuestro país creo que también en este sentido tenemos que ponderar porque acá también se habló mucho de la juventud bueno en este presupuesto ya redondeo presidente muchas gracias en este presupuesto la capacitación laboral para jóvenes que sabemos que también es una franja crítica en materia de empleo se incrementa en un 50% otro tanto con la inversión productiva y para finalizar presidente volviendo a esta característica estratégica del presupuesto que es que los salarios le ganen a la inflación y con esto quiero decir presidente y estratégica porque ¿cómo generamos empleo en la Argentina? es una gran pregunta que muchas veces nos hacemos y por ahí bueno a veces se revolean proyectos o propuestas casi todas basadas algunas en reducir cargas sociales recordemos las cargas sociales y con esto un paréntesis presidente no son un tributo no tienen naturaleza impositiva las cargas sociales son salario diferido del trabajador recordemos esto que cuando presentamos propuestas o proyectos para reducir cargas sociales el que la está pagando es el trabajador que el salario le gana la inflación es estratégico para generar empleo porque si tenemos trabajadores que consumen tenemos mercado interno y si tenemos mercado interno tenemos empresarios que venden y si tenemos empresarios que venden y que ganan tenemos empresarios que contratan es la fuente principal de generación de empleo la recuperación del poder adquisitivo entonces diputados y diputadas votemos un presupuesto que apunte al corazón de la generación del empleo que es la recuperación del poder adquisitivo muchas gracias presidente gracias diputada continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires Mónica Macha gracias señor presidente bueno cuando pensamos en políticas de género claramente la política económica es central porque justamente estamos hablando de situaciones que tienen que ver con una desigualdad que se ve en muchísimos aspectos y esa desigualdad también tiene un peso económico fundamental entonces a la hora de poder pensar también en las cuestiones que implican el presupuesto y que se ha dicho acá se le ha llamado de muchas maneras y a mi me parece también interesante pensarlo como un mapa que nos permite en términos del corto plazo del mediano y del largo plazo poder pensar y planificar las políticas que necesitamos para nuestro país y en ese sentido cuando pensamos en las políticas de género estamos pensando en políticas que implican la atención concreta de mujeres de lesbianas varones trans travestis intersex no binarias que sufren distintas situaciones justamente por una situación de desigualdad de género y que eso implica situaciones de violencia situaciones vinculadas a políticas que intentan normalizar digo entre comillas y que esto implica entonces también todo el desarrollo que se viene haciendo desde nuestro gobierno en términos de políticas de género y de cómo incluir esta perspectiva en todo el gobierno en nuestro gobierno nacional y popular quiero destacar que en lo que ha sido toda la asistencia durante el COVID durante la pandemia más extrema hay un reconocimiento de la tarea de nuestro país en términos del PNUD de ONU Mujeres digo pensando también en otras organizaciones que tienen una mirada tal vez más general más geopolítica y que digo hay un reconocimiento del trabajo de nuestro país en términos de perspectiva de género y cómo hemos ido acompañando esas distintas situaciones entonces decíamos estamos hablando de personas que sufren violencia de género que necesitan entonces ese asesoramiento legal un acompañamiento psicológico un refugio para poder acudir en los primeros días en los primeros momentos donde se toman decisiones muy concretas en las situaciones de personas que están atravesando esta situación y además la posibilidad de contar con un recurso económico que permita cierta autonomía a la hora de esta toma de decisiones pienso en programas que hoy están vigentes dentro del ministerio de géneros de mujeres géneros y diversidad y por ejemplo el programa acompañar un programa central y que por supuesto también es parte de la propuesta presupuestaria que estamos realizando esta noche y que en definitiva también implica un trabajo y una mirada y un proceso de gestión que incluye a cada una de las provincias de la Argentina y sus municipios y es complicado a veces es costoso también ese proceso de gestión justamente porque lo que estamos tratando de hacer permanentemente es que se incorpore la perspectiva de género en todas las políticas públicas y esto también incluye a las provincias y a los municipios para poder dar cuenta de esta problemática para poder acompañar como se requiere y que implica entonces también un proceso y una modificación y una transformación en el modo de concebir la política pública yo quiero traer algunos números me interesaba empezar por ubicar que estamos hablando de la situación de personas y cómo entonces el presupuesto influye en esas vidas permanentemente y cómo pensar también entonces esta propuesta presupuestaria en el presupuesto 2022 el monto total de las políticas que contribuyen a la igualdad de género representa el 15,4% del presupuesto total y un 3,4% del producto bruto interno en total estamos hablando de 248 actividades incluidas en 48 programas con perspectiva de igualdad estas iniciativas provienen de 25 organismos que funcionan en 16 ministerios y esto lo traigo porque en definitiva cuando hablamos de este tipo de perspectiva y política estamos planteando todo lo que significan las políticas específicas que plantea el ministerio de mujeres géneros y diversidad pero también en esta construcción que vamos haciendo de transversalizar la perspectiva de género también implican distintas políticas de los otros ministerios y lo podemos pensar en salud en obra pública recién se hacía mención al incremento de obra pública del ministerio de obras públicas de un 1.447% más porque hay obras que tienen que ver con la salud y el cuidado y son instituciones claves también para poder pensar la política del cuidado una política integral una política que toma distintos ejes de la vida de las familias y las personas y que entonces también incluye a los distintos ministerios en este sentido también me parece importante destacar que hay tres espacios principales que tienen que ver con las políticas vinculadas voy redondeando vinculadas a la situación de las mujeres lesbianas varones trans travestis y tienen que ver con el ANSES con el ministerio de desarrollo social y por supuesto el ministerio de mujeres géneros y diversidad para concluir una cuestión más y terminamos hoy las mujeres lesbianas travestis trans intersex y no binarias somos parte integral del gobierno hablamos de vastos sectores excluidos de la historia quienes han recibido distintas expresiones del maltrato quienes a cada paso que dan sufren la violencia normativa y normalizadora no hablamos de números y porcentajes fríos hablamos de transformar la vida de personas de carne y hueso que llevan en su pie las marcas del dolor social de eso nos habla este presupuesto de más igualdad este proyecto es la continuidad de nuestra organización por otros medios hoy el transfeminismo es política de estado muchas gracias muchas gracias diputada continúa en el uso de la palabra el diputado por Córdoba Marcos Carasso si señor presidente muchas gracias primero agradecer a Dios y a todos los que me han ayudado para para ocupar esta banca porque la verdad que es una gran oportunidad mire yo quiero hablarle y y quiero poner en contexto yo acabo de dejar la intendencia de una ciudad de 20.000 habitantes en donde para que tengamos un parangón que hagamos una comparación acabamos de aprobar el presupuesto municipal 1.100 millones de pesos en general cabrera ¿sabe cuántas cuántas cuentas de ingreso tiene el presupuesto? 293 partidas y 260 de egresos mire este es el presupuesto de general cabrera son 10 hojitas pero asimismo se lo mandamos a los concejales además de los balances de ejecución presupuestaria 10 días antes del tratamiento con doble lectura y al medio audiencia pública con todos los secretarios a disposición como corresponde para explicar lo que presuponemos que va a pasar en el 22 bueno la verdad es que mi primera experiencia es llegar al congreso asumir y creo que el presupuesto debe tener más de las 93 partidas y 260 de de ingresos y egresos ¿no? vino en septiembre viene el ministro yo siendo todavía intendente pero me me sumé por zoom para ver despacho de comisión y hoy tratamiento tres días es imposible reflexionemos es la base es lo primero que deberíamos modificar porque si no vamos a estar creyendo cosas que afuera no pasan es imposible aprobar un presupuesto de esta forma no se lo cree nadie que en tres días seriamente presupongamos lo que va a venir en Argentina en el 22 y después por otro lado el otro motivo por el cual es imposible acompañar este presupuesto son los números también como intendente como decía el intendente de San Francisco el ex intendente de San Francisco que habló ¿cómo hacemos calcular la inflación en el presupuesto? bueno hablamos con el ministro del gobierno de Córdoba nos orienta 33% ¿ustedes creen realmente que el año que viene va a haber un 33%? le pregunto a muchos amigos sindicalistas que hay acá ¿alguno va a cerrar la paritaria en el 33% el año que viene? es imposible y además para aprobar un presupuesto hay que generar confianza debemos dejar de decir cosas sino que nos evalúen por lo que hemos hecho para generar confianza este año se presupuestó el 29% y llegamos al 45% y falta un mes bueno entonces uno va a su provincia a explicar por qué no ha votado e indudablemente porque no está la confianza y no se han dado los resultados que se presuponían para este año es la base de cualquier presupuesto que quisiéramos aprobar y digo nosotros ¿nos manejamos nuestra vida personal económica de la misma forma que nos manejamos para tratar el presupuesto? no, ninguno o alguno que tiene la propiedad lo alquiló el 30% este año o el año que viene le va a poner el 32% no existe entonces ese es el primer la primera inconsistencia grave que desacomoda a los más vulnerables porque quienes más sufren con la inflación son casi el 50% de pobres que hoy tiene el país pero para ser cortito porque quería hablar muy poco digo también es imposible explicar cuando uno vaya a su provincia otros ítems que se tocaron en el presupuesto como es el déficit que hay lo que se prevé las pautas de la negociación con el fondo monetario que no la sabe nadie y que seguramente van a tener incidencia el tipo de cambio yo tengo que ir a mi provincia porque represento el centro sur de la provincia de Córdoba que es agroindustrial que es el que aporta permanentemente los dólares que le hacen falta al país y también está la posibilidad que se aumenten las retenciones sigamos con los aumentos de impuestos pero para terminar para no ser tan largo miren en un par de horas se resuelve esto nosotros si logramos la mayoría y no se apruebe el presupuesto no hay festejo no hay euforia por el contrario va a haber desencanto porque era una posibilidad para empezar a encontrarnos para empezar a hacer algo posible el bloque de la UCR permanentemente en conjunto con el interbloque pensamos que si teníamos más tiempo podíamos hacer estas correcciones de las que estamos hablando todos técnicamente ahora si obtienen ustedes la mayoría tienen un gran problema un gran problema van a tener que cristalizar estos números y como dijo recién el diputado que habló que nos mandó el psicólogo toma esa invitación ahora yo le digo al diputado que le diga al ministro Guzmán que tengo el teléfono de Harry Potter para ver si son realidad estos números muchas gracias señor presidente gracias diputado continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires Lucrecia Propato Agustina Lucrecia Propato muchas gracias muchas gracias señor presidente bueno mi idea es aportar una reflexión en principio he asistido atentamente a todo este debate acerca del presupuesto para la República Argentina en el año venidero y por momentos me ha parecido que estaba presente a una pericia contable no a un grupo de legisladores que tenemos la responsabilidad de mirar hacia el futuro hacia un país que nos dé la posibilidad de desarrollar oportunidades porque creo que en ese sentido es que nos encontramos hoy acá creo que en muchos momentos el análisis exhaustivo al que valoro también de la oposición aunque con diferencias estuvo desprovisto de memoria estuvo desprovisto de conciencia social y de la conciencia económica y la realidad política también de nuestro país pero yo quisiera en este en esta alocución hacer especial planteo de un aspecto muy puntual creo que una visión muy retrospectiva respecto de este presupuesto y eso está bien pero me parece que también tenemos la obligación de tener una visión prospectiva y en este punto como bonaerense quiero poner el acento en una obra que prevé este presupuesto que tiene que ver para mí con un aspecto medular para el desarrollo económico de la Argentina que tiene que ver con poder hacer realidad una vía de navegación como es el canal Magdalena la ejecución del canal Magdalena que créanme considero con mucha humildad que puede cambiar el modelo económico nacional aquí todos han hablado del cuidado que hay que tener de la promoción y el fomento que tenemos que tener con los exportadores con las exportaciones pero han omitido pensar que hace 25 años ese esfuerzo nacional esas exportaciones en muchos casos se van por la canaleta de la hidrovía en este sentido creo que esta obligación de mirar con prospectiva este desarrollo que todos debemos anhelar en este congreso se podría materializar en la ejecución de esta obra que está prevista en este presupuesto en este sentido también quiero hacer una especial mención ya que el día de ayer fue un día en donde homenajeamos a Héctor Timerman quisiera recalcar el rol fundamental que tuvo el ex canciller en la posibilidad de que hoy podamos estar definiendo la ejecución de esta obra que es nuevamente volver la Argentina a tener en nuestras manos nuestra soberanía nacional y nuestra definición de nuestra política de navegación estos ríos internos por los que pasa el 80% del comercio exterior que parece que a los diputados de la oposición no les importa pero si después son bastante atentos con los consorcios y los conglomerados que reúnen a las corporaciones ojeras pero bueno me parece que esto hace el interés nacional y debemos aquí todos comprometernos con este aspecto que no es ni nada más ni nada menos que hablar de soberanía así que bueno un especial homenaje a Héctor Timerman y privarnos de este presupuesto sería privarnos de que la Argentina pueda nuevamente tener una salida al mar muchas gracias muchas gracias diputada continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires Florencia Lampreave muchas gracias señor presidente bueno quería plantear algunas cuestiones en cuanto a este debate fundamental que estamos dando sobre la ley de leyes mucho se ha dicho así que simplemente me voy a puntualizar en algunos aspectos vinculados a las políticas ambientales en este presupuesto 2022 primero que nada decir que respecto del presupuesto anterior aumentó un 144% es decir más del doble la partida correspondiente a la jurisdicción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sin tener en cuenta las ampliaciones realizadas a posteriori sin embargo y como también sabemos las políticas ambientales no se reducen únicamente al Ministerio de Ambiente si bien también estamos muy orgullosos y orgullosas de contar con un Ministerio desde diciembre de 2019 y no ya con una Secretaría en segundo lugar también rescatar que tal y como ocurrió desde el año pasado con el presupuesto con perspectiva de género por primera vez en este presupuesto 2022 se ha incorporado la sigla ACC relativa Ambiente Sostenible y Cambio Climático justamente para identificar el seguimiento de las acciones que buscan contribuir con la lucha contra el cambio climático en todas las acciones que tienen que ver con el ambiente sostenible y esto es clave fundamental para visibilizar y jerarquizar la política ambiental contemplando las acciones que también se llevan adelante en otras áreas de la administración nacional por ejemplo se contempla el financiamiento para AISA para CUMAR para el Ministerio de Obras Públicas y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento para la realización de todo lo que tiene que ver con iniciativas de agua potable saneamiento infraestructura hídrica también para el Ministerio de Agricultura en lo que tiene que ver con el impulso de un sistema agroalimentario cada vez más sostenible las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Energía sobre energías renovables y uso eficiente de la energía entre otros organismos como CONICET INTI, SENAS etcétera se acuerdan que cuando sancionamos la ley Yolanda hablamos mucho de esto de transversalizar la perspectiva ambiental bueno hoy tenemos un presupuesto que da cuenta de ello de esta forma bueno en lo relativo a estas políticas ambientales transversales el presupuesto aumentó un 26% en términos reales y en lo que hace al Ministerio de Ambiente en particular aumentaron especialmente los recursos de los programas de política ambiental en recursos naturales ordenamiento ambiental del territorio gestión ambiental del agua y desarrollo sostenible es verdad también que quisiéramos tener un presupuesto más amplio pero los presupuestos de todas las áreas se encuentran condicionados como ya se ha dicho anteriormente por la deuda sideral que contrajo el gobierno de Macri con el FMI para financiar su campaña electoral ahora vemos y vimos muchos diputados y diputadas señalando con el dedo hablando de problemas estructurales de la Argentina como si no hubieran sido parte de ese proceso y en este caso también en particular es imposible hablar de política ambiental sin hablar de deuda y sin hablar de fuga de capitales porque como bien dijo Néstor también en su momento los argentinos y las argentinas somos además acreedores ambientales del mundo por eso les pedimos que si realmente además les importa el ambiente acompañen y nos apoyen en este reclamo que estamos haciendo de canje de deuda por acción climática para que nuestros recursos dejen de irse afuera y puedan ser orientados a proteger nuestro ambiente y la salud de todos y de todas porque no se pueden desarrollar además políticas ambientales sin tocar ningún interés sin financiamiento y con un estado que quede pintado y en este sentido y acá un paréntesis para reivindicar la voluntad de nuestro presidente de bloque Máximo Kirchner de poner este congreso a la altura de circunstancias y dar respuesta a esta situación de crisis ecológica y climática que estamos viviendo y no está de más decir que en cada oportunidad que tratamos que intentamos tratar y aprobar proyectos para dar respuestas reales y enfatizo eso reales soluciones a los conflictos ambientales se opusieron y después también parece que hay algunas cuestiones que son financiamiento y otras cuestiones que son caja así dicho de manera despectiva como por ejemplo tildaron a la ley de envases entre todas las fake news que circularon como una ley para hacer caja para los cartoneros caja para el ministerio de ambiente caja para los municipios o caja para la cámpora cuando de lo que se trata justamente es de financiar el servicio de gestión de recuperación de los envases post-consumo que hoy pagamos todos a través de los presupuestos municipales en el mejor de los casos o a través del deterioro ambiental que padecemos todos en nuestra calidad de vida en nuestra salud sobre todo en los sectores populares hoy que tenemos el lujo de contar con una compañera cartonera en este recinto como Nati que está acá sentada entre nosotros me gustaría saber si están dispuestos a decirle en la cara que no quieren que ella y sus compañeros trabajen en mejores condiciones que no quiere que cobren justamente por el servicio ambiental que nos prestan a todos y a todas parece que hay un ambientalismo que se acaba en la puerta de los poderes concentrados también lo vimos hace algunas semanas cuando pese a la audiencia pública con mayor concurrencia en la historia de la ciudad de Buenos Aires terminaron rematando costa al salguero para hacer negocios inmobiliarios y unos días después sí ya termino y unos días después con recursos también de todos los porteños compraron una nota a Brand Studio que yo no sabía pero es una agencia de marketing del grupo Clarín para hacer propaganda de su gestión ambiental por la supuesta creación de espacios verdes en los que además contabilizan los canteros esos top verticales y hasta los DEC de los bares es fácil hacer ya termino es fácil hacer este tipo de cosas y después disfrazarse de enredadera con semejante cobertura mediática y también con semejante presupuesto por eso lo que les pedimos es coherencia abandonar el ring de las operaciones y dejar de banalizar la cuestión ambiental y en este caso en particular nosotros como diputados y diputadas por favor termine tenemos el mandato de representar al conjunto de los intereses del pueblo de la nación honremos ese mandato y garanticemos que las herramientas para que la política ambiental tenga el financiamiento correspondiente muchas gracias gracias diputada les pido que mantengamos el silencio respetuoso en el recinto y respetemos el tiempo por favor tiene la palabra la diputada por la provincia de Córdoba Adriana Ruarte buenos días señor presidente he pedido hacer uso de la palabra en esta sesión donde estamos tratando la ley del presupuesto 2022 por un tema que probablemente en la discusión macro resulte unanimidad pero para mí por mi formación docente y por la provincia de Córdoba la que represento no lo es como vienen adelantando mis compañeros del bloque no voy a acompañar este presupuesto con estas características políticas muchas son las razones que me llevan a tomar esta decisión y mis colegas ya lo vienen compartiendo pero me voy a detener fundamentalmente en la educación mi larga experiencia como docente me lleva a reflexionar que un país que no educa es un país que no crece si queremos abordar la pobreza en forma seria tenemos que tener bien claro que el único camino y el camino correcto es la educación en todos sus niveles el recorte en la educación universitaria superior y el manifiesto disparidad en la distribución de los fondos y van atentando contra la construcción de un territorio totalmente con igualdad de oportunidades conociendo el poder que tiene la educación y en particular la universidad pública en la transformación social es que vengo solicitando que se incluya en el presupuesto que estamos tratando la obra de construcción del edificio CRES centro de estudios regionales de Dianfunes este centro educativo fue destinado a la formación de jóvenes y adultos y fue inaugurado en el 2012 hasta el momento no tenemos el edificio yo he cursado una nota al presidente de la comisión de presupuesto y a la presidente de la comisión de educación sin tener ningún tipo de respuestas me parece una total falta de respeto no hacia mí sino hacia las personas que yo represento en este recinto que son a los cordobeses soy una educadora y lo seguiré siendo cuando deje este recinto por lo tanto mientras esté aquí tengo la obligación de dar respuesta a toda la gente que estoy representando en particular a los vecinos de Dianfunes por ello insto en este recinto a que sea incluida la obra de construcción del edificio CRES en esta zona del norte de Córdoba donde los jóvenes no tienen las mismas oportunidades nosotros somos servidores públicos y estamos para dar respuestas a quienes nos han elegido a quienes nos han votado a la ciudadanía como servidores públicos demos esa respuesta a esta necesidad que tiene el norte de Córdoba muchas gracias señor presidente muchas gracias diputada continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Salta Miguel Nani muchas gracias señor presidente 19 millones de pobres 50% de inflación un millón de chicos dejaron la escuela este año 20 mil pymes se perdieron en esta crisis el escenario es sumamente crítico que nos propone el gobierno para superar estos problemas improvisación no hay un plan antiinflacionario sin reservas del banco central sin acceso al crédito no hay inversión extranjera por el cepo a todo el escenario sigue siendo sumamente crítico este presupuesto en definitiva que es el plan de gobierno en números para el año que viene no tan solo es improvisado sino que más imperdonable aún es mentiroso tiene una estimación inflacionaria que hasta el más distraído de los argentinos se da cuenta que va a ser imposible de cumplir a solo un mes de haberse presentado el presupuesto esa misma estimación inflacionaria ya quedó superada ampliamente por la realidad como salida creativa nos proponen recetas ya fracasadas como el control de precios pero una receta ya repetida y cansada es más impuestos quieren que prorroguemos impuestos que se van a vencer el año que viene los quieren prorrogar por 10 años de anticipado es la caja del estado que pide y pide y no da nada a cambio entre gallos y medianoche hace poquito tiempo incorporaron nuevos gastos y nos proponen un déficit de 4 mil y de 4 billones 4 billones de pesos para financiar este gasto me pregunto por qué el gobierno se niega a discutir de manera sincera que hacemos con los impuestos de la gente en qué los gastamos así no hay país posible es inviable este modelo que nos están proponiendo en definitiva este presupuesto nos propone más déficit más emisión y más préstamo votarlo es suicida quiero hacer una especial mención a la provincia de Salta que sin duda más allá de los anuncios grandilocuentes y demás es una de las provincias más afectadas en las cuentas generales de inversión en lo que va de las transferencias de la nación a las provincias y quiero referirme solamente a dos puntos he hablado de educación la universidad de Salta un instituto modelo habiendo oficializado por primera vez su carrera de medicina sufre un recorte de 500 millones de pesos mídanlo como los midan tienen 500 millones de pesos menos para financiar nuevas carreras o por ejemplo la infraestructura hace tres años estamos pidiendo la reconstrucción de un simple puente ferroviario que se cayó que implicaría sacar toda la producción del norte de nuestra provincia de la ciudad de Orán una ciudad crítica invadida por el narcotráfico estas son las ausencias que tiene este presupuesto el gobierno no decodificó el mensaje de las urnas el gobierno perdió las elecciones tiene que hacer el ejercicio de cambiar la prepotencia por el ejercicio de la humildad y del consenso así no saben gobernar la sociedad a nosotros nos dio el mandato de poner límites y esta noche señor presidente nosotros vamos a poner límites y vamos a decirle que no a este despilfarro muchas gracias muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado por salta Lucas Godoy gracias presidente mire estaba escuchando recién al diputado propinante y algunas obras respecto de mi provincia ahora les voy a contar un poquito lo que sucedió y lo que está sucediendo lo que va a suceder en caso de que aprobemos este presupuesto que tiene que ver con los ingresos que tiene que ver con la aplicación para satisfacer las necesidades de la gente de esos ingresos presupuesto no es un botín de guerra se ha tomado como un botín de guerra donde no lo quieren sacar no lo quieren voltear finalmente detrás de todos estos números está la gente y está la ejecución de las políticas públicas que van a mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas ni más ni menos más allá de los números se ha hablado mucho de los números de las variables macroeconómicas aun cuando en el presupuesto 2021 se han cumplido casi todas lo han dicho hasta el cansancio lo han demostrado hasta el cansancio excepto si claro aquella que nos preocupa hay mucho que tiene que ver con la inflación y que debemos trabajar fuertemente todas las variables para disminuir esa inflación que provoca daños y muchos esto no tengo ninguna duda y que desde este gobierno se está trabajando incansablemente en ese marco tanto es así que el último mes como también se ha dicho el INDEC presentado una inflación de 2.5 que es lo que estamos previendo que puede pasar el año que viene algo no muy loco tampoco se ha dicho mucho esta famosa herencia y la realidad en términos objetivos podemos discutir de todo lo que no podemos discutir es que estamos saliendo de una pandemia que puso el mundo patas arriba que nos hizo caer 10 puntos y que se había previsto que lo íbamos a recuperar en más o menos 5 un año 5 el otro pero solo este año recuperamos lo perdido en la pandemia tampoco pueden negar nadie los que gobernaron en la gestión anterior el nivel de endeudamiento que nos dejaron no pueden negar con acreedores privados y con el FMI en 45 mil millones de dólares y su jefe de gobierno o su presidente en aquel momento reconociendo que esa plata se había ido para pagarle a los bancos que se querían ir es decir que no vino para generar las famosas condiciones de repago virtual default fines del año 2019 esas son condiciones objetivas y esa es la realidad que nos enfrentamos y luego algo que todos sabemos la pandemia quiero hablar de las obras en Salta y lo que significa este presupuesto recién se habló del puente del famoso puente ferroviario que tiene que ver con la producción en el norte de la provincia en el interior del interior ese puente se inauguró me parece 2017 2018 con Macri y se cayó al año lo inauguró él y al otro año se cayó ese puente que además nos están diciendo que no figura en el presupuesto esto sí figura en esta planilla de más de 5.900 millones de pesos en distintas obras que se van a realizar en Salta figura la refacción de ese puente ferroviario la universidad pasa de un presupuesto de 3.300 a 5.100 millones de pesos ¿dónde está el ajuste en ese sentido? más del 50% tenemos que pelear por más recursos para las universidades no tengo duda más recursos para la nueva carrera de medicina trascendental para los servicios de salud en cada uno de los rincones de nuestro país no tengo dudas para llevarla al norte de mi provincia donde hay grandes problemas de recursos humanos no tengo dudas pero no no hubo una disminución de recursos no hubo una las rutas 51 gran reclamo de la gente de Salta paso de Cico se está trabajando no solo en su refacción sino en su pavimentación la ruta 68 que es una ruta productiva que te lleva a los valles calchaquíes la ruta 40 justamente en estos valles que además de productiva es turística la ruta 934 esto es fabuloso les cuento una anécdota rápido se está peleando hace mucho tiempo en Salta por la doble vía y estaba prevista en el plan Belgrano ese famoso plan Belgrano que recién un compañero contaba que fue una falacia y empezaron con una pantomima de que la iban a hacer y llamaron una especie de consulta a la gente por donde quería que pase la nueva ruta 934 como hubo algunas disputas internas en los distintos municipios terminó diciendo el gobierno de Macri no la vamos a hacer porque la gente no se pone de acuerdo le echó la culpa a la gente de que no iban a hacer lo que nunca pensaron hacer bueno hoy está presupuestado para crear esa doble vía en una ruta que se ya termino presidente en una ruta que se denomina la ruta de la muerte por la cantidad de accidentes que se generan en definitiva presidente tiene que ver con la cantidad de obras que están previstas y que detrás hay gente laburo progreso bienes de capital desarrollo eso es lo que estamos buscando aprobar con este presupuesto gracias presidente gracias diputado continúa con la palabra el diputado por la provincia de buenos aires rodolfo tailade 153 mil millones de pesos va a juntar la política para darle al poder judicial el año que viene ese es el número que está contemplado en el presupuesto para el poder judicial de la nación de esos 153 mil 130 mil millones son para el consejo de la magistratura el resto para hacer para hacer números redondos 22 mil millones para la corte suprema estos números que realmente impactan surgen a su vez algunas reflexiones también que tienen que ver con números por ejemplo de esos 153 mil millones 143 mil van para sueldos la cantidad de personal que tiene el poder judicial de la nación es de 26 mil 513 entre magistrados funcionarios y empleados esto significa 5 millones 422 mil 214 pesos por cada uno de esos magistrados funcionarios o empleados del poder judicial es decir 417 mil pesos por mes un juez de la corte tiene un sueldo básico básico después hay que hay que sumarle adicionales de antigüedad permanencia título un sueldo básico de 692 mil 476 pesos la corte cámara de casación 569 mil secretario un juez de primera instancia 427 mil básico ¿no? el cargo más bajo el laburante el trabajador arranca con un básico de 113 mil pero el problema no está ahí el problema está arriba ¿no es cierto? ¿por qué está arriba presidente? bueno entre otras cosas porque el poder judicial no funciona es absolutamente ineficiente es el peor servicio público del estado y ya a esta altura absolutamente desprestigiado en toda la sociedad argentina por si fuera poco en el mensaje del poder ejecutivo se habla de que las exenciones de los ingresos las exenciones por el impuesto a la cuarta categoría de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacional y provincial va a ascender a 73 mil millones de pesos con 73 mil millones de pesos podemos por ejemplo triplicar las becas progresar para el año que viene que tiene un presupuesto de 38 mil millones de pesos podemos duplicar el plan conectar igualdad que tiene un presupuesto de 76 mil millones de pesos podemos darle duplicar o más que duplicar el presupuesto del ministerio de agricultura ganadería y pesca que es de 67 mil podemos aumentar en un 60% el presupuesto el presupuesto para la campaña contra la campaña de vacunación a la que se van a destinar 122 mil millones de pesos ni hablar de multiplicar por 10 el monto que se va a destinar a las tarjetas alimentar que es de 7 mil 393 mil 7 mil 393 millones o por ejemplo el plan argentina hace que en el presupuesto planea iniciar obras en municipios 491 obras en municipios de todo el país que generarán 10 mil 341 puestos de trabajo con una inversión de 15 mil 600 millones es decir si la justicia pagara ganancias se podrían generar en este sentido 48 mil 296 puestos de trabajo en el año una de las de los escándalos presidente que está absolutamente invisibilizado es que este presupuesto que le vamos a dar al poder judicial tiene una doble administración por un lado los 130 mil que se lleva el consejo y los 22 mil de la corte el problema es que la constitución nacional no sé si le suena la constitución nacional en su artículo 114 dice que el poder judicial tiene un solo administrador que es el consejo de la magistratura de la nación con lo cual tenemos una corte que no se cansa de violar la constitución en reiteradas oportunidades pero en el caso del presupuesto lo hace de manera flagrante y violando expresamente lo que dice la constitución la corte tiene presidente según la propia estimación del tribunal 4 mil 700 empleados o sea más de mil por ministro para un tribunal que básicamente se dedica a sacar sentencias cuando la corporación está en peligro como pasó ayer con el fallo del consejo de la magistratura 15 años después se cumple la amenaza y además ya cierro presidente se cumplió la amenaza y además con eso buscan recapturar la caja que perdieron en el 2006 cuando dejaron de presidir el consejo de la magistratura es decir no quieren tener 22 mil quieren tener los 152 mil millones de pesos todo esto sería muy barato presidente como le dije por si no fuera porque el poder judicial es el peor servicio público del estado es el de peor funcionamiento el de peor imagen pública y además se dedican a perseguir a los dirigentes políticos meterlos presos bajarles prisión preventiva ilegales qué hacen con la plata además con estos sueldos presidente es lo último yo sé que le va a gustar esto ¿sabe qué hace con la plata estos 600 mil de básico y todo eso? bueno resulta que hace un mes no un poco más pedí 20 declaraciones juradas de fiscales y de jueces termine de las declaraciones juradas que compran jueces y fiscales en promedio por año entre 70 y 80 mil dólares el caso más paradigmático es del procurador general de la nación que en 3 años justamente la casualidad desde que asumió la procuración hasta hoy 300 mil 100 mil dólares por año 100 mil dólares por año termine diputado por favor y eso que y eso que presidente no me meto no me meto en analizar la cantidad de privilegios entre ellos por ejemplo los fiscales que trabajan desde Miami sin pedir licencia sin pedir licencia desde cual la bicameral la bicameral del ministerio público no puede hacer nada como tampoco pudimos hacer nada presidente muchas gracias diputado como tampoco pudimos hacer nada presidente para que el ministerio público o la justicia vuelva a la presencialidad sabe que son los únicos trabajadores públicos ya termino presidente lo que quiero es que no me agredan no me agredan si pero si redondea y terminamos aunque redondea no redondea no me agreda que no me agredan solamente porque entonces yo lo que pido presidente es que el año que viene no estemos tratando esta exención de 73 mil que saquemos la ley que por la que paguen ganancias los trabajadores los empleados y los magistrados judiciales muchas gracias por eso presidente la política va a seguir juntándole la plata a estos señores que después nos condicionan como la corte nos condicionó ayer diputado vamos a seguir financiando el poder judicial lo único que lo único que respete el tiempo diputado para ellos para el bienestar continúa en el uso de la palabra el diputado por la ciudad de buenos aires Emiliano Giacobiti gracias señor presidente a ver para no repetir argumentos de entrada aclaro que voy a adherir al dictamen de rechazo que firmaron Martín Tetás y Alejandro Cacace por el Bloco Evolución Radical pero creo que lo que tenemos que reflexionar es que en estas elecciones a mi manera de ver la sociedad lo que votó fue equilibrar el poder y la representación política en la Argentina salvo que sea cierto eso de que el oficialismo cree que ganó las elecciones no lo creo me parece que todo nos dimos cuenta de eso que lo que votó la sociedad fue que esta cámara tenía que funcionar más que la política tenía que dialogar más que tenía que ponerse de acuerdo para encontrar rápidamente las soluciones para los que peor la pasan en la Argentina que son los que están bajo la línea de pobreza y creo que este presupuesto busca todo lo contrario porque más allá de muchas cuestiones específicas lo que busca es la discrecionalidad la discrecionalidad a través de que no sea aprobado y poder seguir funcionando con una prórroga y con una redirección de gastos o la discrecionalidad porque ninguno de nosotros se puede creer que los errores en la subestimación de ingresos futuros son errores y no una intención política sobre todo porque viene de pasar el año anterior y nadie cree que el Ministro de Economía no sepa que esto está pasando esa intención de ir hacia la discrecionalidad hace que el Poder Ejecutivo intente seguir pasando por encima de este Congreso algunos diputados ya hicieron referencia a cómo se trata esto que en la Argentina solo le decimos ley de leyes pero la tratamos como si fuese la ley menos importante de todas porque por ejemplo un diputado que recién asume hace 3 días tiene que votar un presupuesto ni bien asume por ejemplo en otros países del mundo es una ley que se discute durante todo el año creo que nosotros aparte al discutir el presupuesto de esta manera damos margen a malas interpretaciones cuando el presupuesto vino a la Cámara inmediatamente algunos entre los que me encuentro pusimos la voz en alto sobre el problema que había en la educación superior pero lo dijimos públicamente no lo dijimos en una oficina no lo intentamos resolver de manera particular lo intentamos resolver de manera general de cara a la sociedad en gran parte entiendo que se pudo resolver ese problema sé que los rectores el Consejo de Rectores trabajó con el Ministro de Educación me parece que es insuficiente creo que igual vamos un presupuesto a la baja pero me parece que así como se trabaja los rectores los gobernadores los intendentes si nosotros nos proponemos trabajar y dialogar cualquier logro que tengamos no va a ser mal interpretado no va a ser mal interpretado como si fuese un acuerdo político por abajo de la mesa como si fuese un paso más en el descrédito de la política porque por lo menos yo soy de los que creen que se gobierna hablando que se gobierna haciendo el esfuerzo por llegar a acuerdos que por más que uno tenga un montón de intenciones buenas si elige discrecionalmente cuál es por ejemplo la universidad que tiene que recibir una obra y no otra comete un error porque esa buena decisión carece de legitimidad y lo mismo puede pasar con una provincia con una intendencia o con cualquier lugar por eso me parece que vale la pena destacar el trabajo del Consejo de Rectores que viene teniendo con el Ministro de Educación así como no se pudo hacer con otros ministros me parece que nosotros tenemos que atender eso que lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es pretender ponernos contra la pared como diciendo o sos una oposición destructiva y evitas un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o nos votase el presupuesto al libro cerrado porque nosotros ya mostramos lo que vamos a hacer y porque era nuestra obligación dictaminar sobre eso y porque también es la obligación del Poder Ejecutivo sabiendo que va a ir a un plan plurianal sabiendo que va a ir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional discutir todo junto porque si no ya cierro presidente estamos discutiendo una farsa y en el fondo creo que el objetivo que se esconde atrás de eso es tener más discrecionalidad creo que eso nos perjudica a todos al oficialismo porque hace que pierda legitimidad su conducción a la oposición a la oposición se accede a eso porque también hace que pierda legitimidad por eso quiero ratificar mi voluntad de apoyar el dictamen de rechazo como decía en Recia que explicaron muy bien Alejandro y Martín cuando arrancaron su argumentación muchas gracias gracias diputado continúa en el uso de la palabra el diputado por Santa Fe Germán Martínez gracias presidente bueno llevamos 19 horas un poquito menos de de sesión los compañeros las compañeras de la provincia de Santa Fe de mi bloque que hablaron previamente me me liberaron de la necesidad de hablar del presupuesto para mi provincia si quiero rescatar algo que me comentaba el diputado Mirabella que que no pudo no pudo ser incluido en su en su intervención acerca de un importante aval otorgado a nuestra provincia para el acueducto biprovincial Coronda San Francisco por 230 millones de dólares que será de todos estos avales si el presupuesto no sale primero segundo presidente se hicieron muchas adjetivaciones mentiroso ridículo inconsistente chamullero respecto a los números del presupuesto un breve comentario a mi provincia hace 12 días atrás se aprobó el presupuesto de la ciudad de Rosario en el consejo municipal de Rosario dirigentes políticos que hoy están aquí sentados que integran la bancada de opositoras y los bloques políticos con representación parlamentaria en la ciudad de Rosario que están aquí sentados aprobaron un presupuesto en 15 días que arranca que entró el 18 de noviembre que se trató el 3 de diciembre que tuvo dos reuniones de comisión y que además de todo eso preveía una inflación de 33 puntos y un tipo de cambio de 131 pesos por dólar los mismos y no le dijeron al intendente de nuestra ciudad ni mentiroso ni ridículo ni chamullero ni nada por el estilo a mi me parece que todavía no hay una correcta valoración presidente sobre lo que está en juego en términos administrativos de las finanzas en la Argentina y en eso me parece que es importante marcar algunas cosas y quiero utilizar como ejemplo a un tema que yo sé que no es muchas veces de las cosas de las que más se habla en este recinto y tiene que ver con la política de defensa presidente nosotros venimos de haber aprobado en este recinto en noviembre del 2019 la media sanción del fondo de la defensa que en septiembre del 2020 se aprueba en el senado ya había ingresado el presupuesto este cuerpo cuando trata el presupuesto del año 2021 aprueba un artículo el artículo 127 donde le permitió al jefe de gabinete hacer todas las reorientaciones presupuestarias para poder garantizar el financiamiento del fondo de la defensa eso permitió que en este año presupuestario en el 2021 34 mil millones de pesos exactamente el cálculo que indica el fondo nacional de la defensa en su texto de ley han sido girados en el ministerio de defensa y están siendo ejecutados en función de los objetivos y de los proyectos así tratados para el año 2022 este presupuesto indica que vamos a tener 69 mil millones de pesos para nuevas inversiones que tienen que ver en la órbita de la defensa en la República Argentina me parece que nosotros cuando analizamos esto y decimos livianamente que lo que nos resulta cómodo es que se prorrogue el presupuesto vigente no entendemos la complejidad de la administración financiera del Estado y no sabemos las cosas que se van a complicar presidente si este presupuesto no se aprueba si este presupuesto no se aprueba no solamente no vamos a poder tener esos fondos para arrancar que traba todo el circuito administrativo y de contrataciones dentro de la órbita de la defensa no solamente no van a estar la posibilidad de que tengamos los avales suficientes para las operaciones de crédito público que necesita el Ministerio de Defensa para también avanzar sino que además trabajadores de la provincia de Buenos Aires que son parte del clúster textil que hoy le está proveyendo ropa e indumentaria a las fuerzas armadas va a entrar en vilo los trabajadores de Villa María de Río Tercero de fabricaciones militares que han recuperado su trabajo a partir de las nuevas tareas que se están haciendo las nuevas inversiones que se están haciendo de la recuperación del trabajo ferroviario en Río Tercero los trabajadores van a estar en vilo también en Fadea en Córdoba donde estamos avanzando en los Pampa 3 en la modernización de los Pampa 2 a Pampa 3 del IEA 100 del P3 Orion de la Armada vieja deuda en mi provincia en la provincia de Santa Fe en Fralí Beltrán tanto en fabricaciones militares planta de recuperación de chalecos termino presidente y la base de apoyo logístico donde vamos a instalar una planta de modernización de vehículos a ruedas que hoy está en Bulogne en Río Negro los contratos de INVAP presidente me falta un solo ejemplo donde recuperamos la posibilidad de llevar adelante todo lo que es radarización y UAB en Argentina y lo último en esta misma ciudad de Buenos Aires con todo el trabajo que se está generando alrededor de los astilleros Tandanor en síntesis presidente me parece que en un tema estratégico del cual hablamos poco como es la defensa nacional se va a ver sumamente afectado por la decisión que nosotros tomemos hoy si nosotros hoy avanzamos en la media sanción de este presupuesto tendremos sin lugar a dudas un fortalecimiento de esta política que nos permitirá seguir recuperando capacidades en la órbita de la defensa si no lo tenemos lamentablemente volveremos a empezar en muchos sentidos muchas gracias muchas gracias diputado continúe en el uso de la palabra la diputada por Córdoba Solead Carrizo muy buenos días muchas gracias señor presidente hoy estamos aquí discutiendo la ley más importante en el año legislativo que es la ley de presupuesto dándole la bienvenida a muchos diputados que así se inician y que paradójicamente tendría que ser la ley que mayor consenso tendría que tener y hoy no lo estamos encontrando hace muy poquitos días celebraron bajo la maquillada pretexto de festejar la democracia los dos años de gestión de un gobierno nacional que vienen más de 730 días de gobierno y que siguen repitiendo como un mantra sagrado que recibieron un país en muy malas condiciones condiciones indicadores que creo que más de un oficialista quisiera tener hoy tanto en su gobierno como en este presupuesto que están presentando y que lamentablemente ya quedaron atrás pero es extraño que sigan defendiendo o criticando cuestiones que fueron mucho mejor que las que hoy estamos viviendo criticaron la reforma del cálculo de las jubilaciones hace 4 años con una batalla campal fuera de este congreso y hoy tenemos una fórmula peor y con mayor discrecionalidad criticaron el desarrollo de hábitat y vivienda siendo el único gobierno que puso en orden el fondo nacional de vivienda encauzándolo para los fines que tenía que ser que era la construcción de vivienda y no para pagar sueldo de algunos gobernadores y hoy vemos en un presupuesto reducido entre el 25 y un 35% en planificación y desayuno territorial criticaron una inflación interanual del 20% y hoy supera el 45% criticaron el dólar libre a 14 que llegó a 45 y hoy con el congelamiento del mercado superó holgadamente los 200 pesos criticaron los privilegios y hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias de sus fiestas BID de sus vacunatorios BID organizados por su mismo ministro de salud criticaron la suba de precios y hoy un jubilado con su haber apenas puede consumir en carne 50 kilos por mes lamentablemente señor presidente podríamos seguir enumerando los fracasos de este gobierno pero saben que no hace falta que se lo digamos nosotros se lo dijo la ciudadanía el 12 de septiembre y el 14 de noviembre y les dijo basta y hoy por anticipado señores diputados señor presidente le volvemos a decir en este recinto que el presupuesto que están presentando no es real proyectan una inflación del 30% claramente se vuelven equivocar pronosticando previendo los recursos que van a utilizar para darle la solución a los argentinos a nadie en este recinto nadie quiere que a la Argentina le vaya mal pero este no es el camino llevan dos años de gobierno y la autocrítica debe surgir para poder de una vez por todas abrir los consensos necesarios que este país está necesitando que pasó una pandemia que el mundo está sufriendo efectivamente Argentina no estuvo exenta de esto pero claramente con las decisiones la incapacidad del gobierno llevaron a que esto se agrave aún más cerraron las pymes los perseguimos a través de la presión tributaria que cada día es más creamos más impuestos sobre todo también logramos lamentablemente traer una imprevisión jurídica donde el miedo a la expropiación de la propiedad privada también sobrevoló la Argentina señor presidente este presupuesto que hoy está presentándonos no es real es está equivocado y sobre todo lo vamos a pagar caro los argentinos y argentinas la incapacidad de un gobierno de conducir un país aún a cambio del clientelismo a fuerza del patoterismo a fuerza de los egoísmos y de los privilegios cada día nos llevan por peor camino por eso señor presidente ojalá me equivoque pero saben que el año que viene en este recinto en esta banca estaré leyendo este discurso y sabremos que nada habrá cambiado si no retrotraen esta forma de gobernar muchísimas gracias señor gracias diputada en el uso de la palabra el diputado pablo carro gracias presidente se ha dicho se han dicho muchísimas cosas pero hemos tenido que escuchar la verdad clase de historia de economía incluso de institucionalidad legislativa quisiera yo hacer dos consideraciones políticas centrales sobre todo para que no se confunda casi la mitad de los miembros de esta cámara que están hoy en su primera sesión yo estoy iniciando mi segundo mandato cuando me tocó asumir en diciembre del 2017 les quisiera recordar que el presupuesto ese día en diciembre sobre fin de diciembre se trató el presupuesto y se trataron tres leyes más simultáneamente con el presupuesto pacto fiscal consenso fiscal y otros agregados fiscales supuestamente para defender el ANSES el 20 de diciembre estuvo en la comisión el 21 de diciembre en el recinto y en 16 horas se aprobó el presupuesto y tres leyes más digo para que tengan claro y no se coman el verso que a cada rato están vendiendo la segunda consideración que quiero hacer es sobre el dictamen de minoría de la oposición gobierno silencio diputado silencio diputado silencio diputado por qué me pregunto yo por qué en ese dictamen de presupuesto dónde están los 19 mil millones de dólares que hay que pagar en el 2022 porque es una deuda que tomó su gobierno y en su dictamen de presupuesto no lo piensan pagar por qué no lo piensan pagar por qué no dicen de dónde iban a sacar la guita para pagar los 19 mil millones y nos acusan a nosotros de querer hacer un presupuesto de ajuste la verdad y si traigo a colación el año 2017 y esa sesión fue porque entre esas leyes que aprobaron decidieron con un criterio fiscalista que las asignaciones específicas de impuestos tenían que tener un término y entonces decidieron que en diciembre del 2022 se terminaban esas asignaciones no los impuestos los defensores de la baja de impuestos decidieron quitarle los fondos al cine al teatro a la música a los medios comunitarios pero no retiraron el impuesto si retiraron la asignación específica yo veo cierta contradicción allí por eso les voy a pedir que apoyen este presupuesto porque dentro de este presupuesto estamos restableciendo esas asignaciones específicas porque no hay manera no me cabe en la cabeza que se pueda pensar que dejemos al cine en la Argentina sin financiamiento me he reunido con todas las cámaras con directores con productores y productoras y resulta ser que todos tienen planificaciones mucho más largas no es que como se vence a fin del año que viene es algo que podemos postergar yo creo que justamente lo que nosotros tenemos que hacer es dar previsibilidad como dicen habitualmente y justamente esto es lo que tenemos que hacer con el sector de la cultura uno de los sectores más golpeados por la pandemia y si hacemos esto también estamos dando un mensaje a toda la Argentina y al mundo entero que es que no vamos a aprobar presupuesto ni vamos a hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional a costa del bolsillo de los argentinos y las argentinas antes de terminar quiero dejar dicho que voy a hacer una propuesta de modificación en el artículo 109 y que voy a proponer la inserción de dos artículos nuevos muchas gracias presidente gracias diputado carro en el uso de la palabra la diputada Jimena la torre muchas gracias presidente bueno voy a empezar por adelantar que no voy a acompañar este presupuesto o este relato ficticio porque sería acompañarlos a mentirle a los argentinos y no voy a ser cómplice de sus mentiras no me voy a detener en lo que ya con la solvencia que dan los datos han explicado mis colegas pero si quiero reparar en un eje que no es menor de este debate se ha hablado mucho acerca de la necesaria reducción del déficit condición sine qua non para que acordemos con el FMI pero sobre todo para que se aniemos la patológica economía argentina ese déficit primario es equivalente a tres puntos del PBI lo mismo que representan al cierre de este año los subsidios económicos 3.1 puntos del PBI por lo tanto podemos afirmar que sin subsidios económicos no habría déficit primario pero es imposible pensar pasar de un esquema fuertemente subsidiado a uno sin subsidios sobre todo si no tienen plan económico sobre todo si no saben cómo hacer un gasto eficiente en términos más sencillos a esta altura del partido la ciudadanía sabe bien que lo que le regalan en las tarifas lo pagan en el ticket del supermercado y sobre todo en las restricciones a la producción que significan mayor desocupación de esos subsidios económicos que este año ustedes se proponen reducir que este año están en 3 puntos del PBI y en este proyecto pretenden bajarlos a 2.2 puntos eso significa una caída en los subsidios energéticos de 2.2 a 1.4 puntos ahora bien lo que me gustaría que expliquen es lo que no nos explicaron a nosotros con argumentos creíbles ni sensatos y es el cómo pretenden hacer esto porque yo veo dos escenarios dos escenarios posibles o por un lado cumplen el presupuesto y no cumplen con lo que le dicen a sus votantes con lo que le dicen a la ciudadanía en realidad aumentan las tarifas para eso por encima de la inflación y es que para cumplir con una cobertura del 43% del costo de la energía y el 83% del costo del gas necesariamente van a aumentar un 72% la luz y un 60% el gas además de destinar 11.300 millones de dólares 2.5 puntos del PBI a los subsidios energéticos el otro escenario es que incumplan el presupuesto y que no haya acuerdo con el fondo en ese caso van a cumplir con el relato de ustedes de congelamiento de tarifas y van a disparar los subsidios energéticos a 15.600 millones de dólares con lo cual obviamente van a emitir más va a haber más inflación vamos a profundizar la crisis económica van a volver a la receta de la jefa del 2014 que debó a que los usuarios pagaran un 20% del costo de la energía cuando había energía porque les recuerdo que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento recomendaba comprar velas y las ponía con precios cuidados son tan increíbles estos escenarios y sin ninguna animosidad son iguales que el presupuesto y los funcionarios que los defienden mentirosos y también son mentirosos los métodos que nos han contado en este cortísimo debate que tuvimos en el Congreso para lograrlo dicen que van a lograr lo que van a lograrlo entre otras cosas mejorando la recaudación de Camesa a la que se le destina el 70% de esos subsidios económicos para energía y es mentira licuaron la deuda de Camesa y ahora entre gallos y medianoche ayer metieron antes de ayer perdón metieron una prórroga del artículo 87 a último momento para seguir con este programa de refinanciación discrecional y arbitraria para favorecer a las distribuidoras que le cobraron la energía a los usuarios pero no se la pagaron al mercado eléctrico hoy el consolidado de la deuda de Camesa es de 219.114 millones perdón los mayores deudores saben quienes son Edenor y Edesur Edenor con 36.221 millones y Edesur con 43.025 millones el interior del país le sigue financiando le sigue pagando las tarifas a el AMBA la otra fórmula mágica que encontraron y metieron entre gallos y medianoche es la segmentación de tarifas al respecto les voy a decir algunos puntos esto implica un aumento de tarifas un aumento de tarifas que va a ser por encima de la inflación de alrededor del 200% lo va a soportar el 25% de la población alrededor de 15 millones de argentinos que representan a la clase media a la que ustedes golpean continuamente significa un subsidio cruzado está prohibido saben el marco regulatorio lo prohíbe y además incrementa la distorsión de precios pretenden que las tarifas representen la capacidad de pago en lugar del costo real que tiene el servicio y para ello pretenden crear un registro que atenta contra el registro bancario el secreto bancario les pregunto ¿no será más sensato que perfeccionemos el esquema de tarifa social subsidiando a los que realmente lo necesitan y dejemos de utilizar criterios arbitrarios e ilegales? este presupuesto es mentiroso pero es consecuente con este gobierno y con sus medidas castiga al interior y a las administraciones deficientes para premiar a las rentistas y a las ineficientes y lo hace como lo hace con el dineroducto que tiene para la provincia de Buenos Aires la única infraestructura que este gobierno mantiene en condiciones por lo tanto no puedo más que rechazar lo que cualquier argentino que no vive ni cree en la realidad paralela que ustedes plantean si estuviera sentado en esta banca rechazaría muchas gracias señor presidente gracias gracias diputada en el uso de la palabra la diputada Carolina Moisés gracias señor presidente miren yo realmente llegar a esta altura y presentir que no van a votar este presupuesto me hace replantearme todo lo que se ha dicho durante esta noche tantas palabras tantos discursos tantos gestos y pensar en que hay dirigentes radicales que pasaron su vida defendiendo los presupuestos universitarios y que hoy reivindicamos esos presupuestos incluso aumentándolos con obras concretas con fondos que permiten federalizar las universidades incluso en el interior del interior y que hoy resulta que no van a votar o los gobernadores todos peronistas radicales de fuerzas provinciales que han sido tratados con respeto por este gobierno donde se les han garantizado los fondos desde para pagar los sueldos y cubrir las cajas deficitarias de sus provincias hasta para garantizar obras obras que no pueden las provincias ni los municipios hacer esos gobernadores todos repito no van a pensar que así como ellos defienden sus propios presupuestos en sus legislaturas provinciales hoy sus diputados no van a aprobar el presupuesto nacional la verdad que me pregunto por qué la izquierda termina votando igual que la derecha porque termina siendo un círculo no dos extremos porque la izquierda que dice una y mil veces que defiende al pueblo trabajador hoy no quiere aprobar un presupuesto que lo que busca es la reactivación económica de este país la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de esos trabajadores que dicen defender y terminan votando exactamente igual que la ultraderecha y la verdad que me pregunto por qué muchas de mis compañeras colegas mujeres que durante estos años hemos votado leyes que garantizan derechos pero en que cada una de esas leyes que garantizan derechos tienen que haber recursos tienen que haber fondos para que esas leyes se apliquen y esos fondos dónde están en este presupuesto en este y en otros que también hemos sabido votar porque hemos sido responsables pensando en que todo eso que decimos y que proponemos a la sociedad en cada una de esas leyes implica la responsabilidad presupuestaria para que se hagan efectivas como políticas públicas porque si no para qué decimos lo que queremos hacer si después no ponemos los recursos materiales para que esas cosas se logren entonces a esas mujeres que muchas hoy esta noche hablaron de su preocupación por gente que no puede pagar las obras sociales sin embargo hace dos años atrás no tenían problema en que no paguen la luz y el gas ¿no? u otras mujeres que ahora se propucan por la pobreza de los niños pero que hasta hace dos años no se preocupaban por la pobreza que generaba un modelo de país totalmente excluyente o los diputados macristas que hace dos años no pensaban en la destrucción del sistema productivo nacional y ahora acusan con el dedo a otros que lo único que queremos es reactivar esa economía que destruyeron entonces dicen el presupuesto no es real como si los presupuestos macristas hubieran sido reales ninguno fue real porque ninguno presupuestó una cosa y después se cumplió o les pregunto o les pregunto no dejamos a ningún presupuesto diputada no dejamos al gobierno sin presupuesto en ningún momento de todas maneras yo les pregunto a ver los 10 bloques de Juntos por el Cambio todos piensan lo mismo los 10 bloques si muy bien bien Patricia Bullrich la prada Patricia Bullrich la diputada que no tiene banca y que domina la interna de los 10 bloques de Juntos por el Cambio y es la que produjo este quiebre porque lo que buscan es enfrentar más a la sociedad argentina yo la verdad lo que le pido es que reconsideren su posición reconsideren su posición piensen en el futuro porque así como una de las grandes líderes de la oposición empezó esta sesión diciendo que teníamos que pensar en el futuro que mirar al futuro y que no debíamos mirar ni al pasado ni al costado resulta que en la frase siguiente estaba hablando de los últimos 40 años de inflación en este país entonces en la misma frase dicen una cosa y después dicen otra lo mismo hicieron durante 4 años tuvieron las facultades de gobernar este país y la verdad es que lo único que les pedimos lo único que les pedimos es que mañana podamos dar un ejemplo a las argentinas y a los argentinos no podemos seguir alimentando este enfrentamiento silencio diputada muchos ya termino señor presidente silencio muchos muchos argentinos y argentinas están esperando un ejemplo de nosotros este congreso tiene las facultades de aprobar el presupuesto todos los argumentos que usaron todos los diputados de la oposición más razonables o menos coherentes todos se hacen agua mañana porque existe un derecho constitucional y una ley de administración financiera que va a permitir que el estado siga funcionando entonces se les caen absolutamente todos los argumentos por los cuales no van a aprobar este presupuesto ¿por qué? porque mañana o el primero de enero la Argentina va a seguir funcionando y va a seguir funcionando con un presupuesto prorrogado entonces eviten eviten la maniobra política porque el costo lo van a pagar ustedes y las cuentas se las van a tener que rendir a los argentinos y a las argentinas algún día entonces les pedimos por favor que sean coherentes con sus discursos pero que además que sean responsables de su pasado también y que voten este presupuesto muchas gracias gracias diputado gracias diputada moisés en el uso de la palabra la diputada margarita stolviser nuestro bloque nos sale de su asombro diputado de marchi nuestro bloque nos sale del asombro sobre la forma en que el oficialismo ha rifado y ha puesto en riesgo el presupuesto de su propio gobierno tal vez esto sea la consecuencia lógica y natural de la falta de voluntad de diálogo y de construcción de consensos que no van a poder ocultar ni disimular sus errores y su impotencia ni con gritos ni con reproches al pasado la responsabilidad de garantizar el presupuesto de un gobierno es de la bancada oficialista pero cuando hay un gobierno normal la bancada oficialista viene con un proyecto real lo abre a la discusión recibe opiniones recoge y modifica en un gobierno normal y en una bancada que funcione de manera normal sobre todo si esa bancada no tiene una mayoría propia pero acá eligieron estrellarse decidieron estrellarse para ir con todo porque creen que el diálogo los debilita y no se dan cuenta que lo que la Argentina necesita es diálogo desde hace mucho tiempo que se viene viendo cómo esta práctica ha ido quebrando institucional y socialmente a la Argentina lo que tenemos que saber es que no van más los presupuestos truchos mentirosos los intentos de vender humo no va más pero no para este gobierno no va más para ninguno que vaya a venir tampoco porque en algún momento la política en su conjunto tiene que pararse y empezar a escuchar a una ciudadanía agobiada socialmente descreída políticamente y harta de que le den la espalda y no la escuchen en la última elección se empezó a decidir eso nos dijeron también en esa elección no más presupuestos truchos eso es lo que tenemos que aprender en conjunto insisto desde que vamos a la escuela nos enseñan que el presupuesto no es otra cosa que la definición del rumbo el plan de gobierno el modelo de gestión que defienden los gobiernos y que se legitima con la discusión del parlamento ¿a qué voy con esto? a que el presupuesto no se discute solamente desde variables económicas porque si se discute el proyecto de país se discute antes que nada políticamente yo quiero plantear en nombre de nuestro bloque encuentro federal tres argumentos políticos brevemente el primero es tomando los datos que dejó el ministro Guzmán en la reunión del lunes sobre cómo está conformada la estructura tributaria de la Argentina una estructura que es regresiva que es injusta que sin ninguna duda lesiona cualquier conciencia moral de quienes discutimos la necesidad de una justicia distributiva pero que no se puede discutir a partir del reparto de los recursos sin dejar de convalidar o haciéndolo mientras se convalida la injusticia que tiene la conformación de la masa de recursos que después se reparte por lo tanto la justicia no está solamente en el reparto sino en el esfuerzo y eso es lo que demuestra la injusticia que tiene nuestro sistema tributario que no solamente es regresivo por supuesto y no solamente tenemos una muy alta presión impositiva sino que por sobre todas las cosas es injusta yo los invito a mostrar la composición de esa estructura de acuerdo a lo que dejó el propio ministro Guzmán donde esto da cuenta que el 85 más del 85% de nuestra estructura tributaria está constituida por tres impuestos y el impuesto que más aporta en esa estructura es el IVA el más regresivo de todos el que pagan exactamente igual los ricos y los pobres por lo tanto la principal consecuencia que tiene leer esto es que hoy los más pobres son los que subsidian la carga del Estado directamente con sus impuestos estas son las cosas que hay que discutir vístanse de progresistas todo lo que quieran pero no se van a poder vestir de progresistas discutiendo el impuesto país leyendo los argumentos del impuesto país lo que salta a las claras lo dijeron cuando lo defendieron en el argumento era que era necesario discutir en un momento de crisis una carga que simbólicamente cayera sobre los que más tienen fíjense lo raro crear un impuesto con una carga simbólica lo que habla de la precariedad y la transitoriedad que ese impuesto tiene un impuesto al que yo llamaría el autoimpuesto de la culpa para que algunos si pueden puedan hacer descansar su conciencia tranquila para justificar que los patrimonios mal habidos que tienen pagan un impuesto extraordinario Nuestro segundo argumento político y prometo que voy a redondear tiene que ver con que cuando nos encontramos con una baja en el PBI per cápita y esto nos está indicando también los cuadros del presupuesto que vamos a tener un PBI 60% menor al del 2015 atrás de la baja del PBI por cápita lo que hay es una baja en la calidad de vida de las personas y eso es lo que tiene la Argentina y eso es lo que surge de esta estructura impositiva y esa es la forma de leer el presupuesto no hay otra forma de leer un presupuesto que habla además de que la inflación o la sobreestimación de la inflación hay que mirarla en conjunto con lo que va a ser la quita de los subsidios y el aumento de las tarifas y todo esto donde va a caer en el bolsillo de los asalariados esos son los que pierden que pierden dos veces redondeo pierden dos veces porque en este país también el asalariado el de clase media es el que además de pagar todos esos impuestos paga la salud la educación la seguridad y una cantidad de cargas más esas son las cosas que hay que leer tenemos que leer un presupuesto y discutir un presupuesto para ver si podemos seguir con este sistema impositivo pensando en un modelo de desarrollo con equidad es imposible y de esas son las cosas que hay que discutir acá vístanse de progresistas todo lo que quieran el presupuesto los dejó al desnudo acá no pueden mentir más y no pueden engañar más no hay progresismo que tolere este sistema impositivo acá se ha dicho mucho que el presupuesto es un dibujo me animo a decir que ni dibujo estamos entre garabate y caricatura pero no hace reír hace llorar gracias diputada continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires Sergio Omar Palazzo gracias presidente hace una semana intensa donde he tenido que acompañar en calidad de vicepresidente segundo al diputado Carlos Geller en la comisión de presupuesto y hacienda y quiero resaltar la predisposición que tuvo en todo momento a escuchar a todos los sectores predisposición reconocida inclusive por los propios diputados de la oposición que más de una vez se arrimaron a que se los agregaron una lista de oradores a poder opinar digo esto porque ayer cuando se trató una cuestión de privilegio se intentó hacer ver como que el presidente de la comisión y la comisión tenía un sesgo autoritario y tenía continúa diputado por favor tenía un sesgo autoritario en el manejo de la comisión bueno nada más alejado de eso porque se ha permitido en esa comisión la intervención hasta 7 veces de algunos legisladores cada vez que quisieron opinar y está bien que así sea está bien que así sea porque en definitiva es quien tiene que conducir el debate y lo fue lo más amplio posible así que quería recalcar esto ante esa imagen que se pretendió dar que no fue tal yo celebro que han ido los ministros del poder ejecutivo ayer antes de ayer y desde que se inició el tratamiento del presupuesto a la comisión y como dije se hicieron preguntas y pueden no gustar la respuesta pero hubieron respuestas por supuesto hay algunas que no se pudieron dar porque se han hecho preguntas absolutamente inverosímiles por más que luego me digan que es para analizar el costo financiero presunto preguntarle a un ministro de infraestructura cuál sería el costo si sacó la cuenta de cuál sería el costo de toda la obra pública que está en el presupuesto si se hubiera pagado de contado claro esto es absolutamente inverosímil porque no hay nadie con una chequera en ningún lugar del mundo haciendo obras y pagando de contado hasta estas preguntas se han hecho y creo que es bueno recalcar que se dieron a su manera a su forma todas las respuestas requeridas a veces se dieron respuesta a interlocutores que no estaban esto hay que decirlo yo escuché muchos discursos como los he escuchado respetuosamente a cada uno de ustedes acá donde fijaron posiciones durísimas donde hicieron preguntas respecto al presupuesto miren a lo mejor muchas de las cosas que hoy no entienden del presupuesto las hubieran entendido si se quedaban cuando le dieron la respuesta pero tiraron el discurso y se fueron esta es la realidad de lo que pasó en la comisión se dice que el presupuesto 2022 puede no llegar a cumplirse porque la expectativa inflacionaria es mayor y suelen utilizar y lo han hecho sistemáticamente en la comisión hoy no tanto de tomar como referencia el REM el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central de la República Argentina mire presidente todos sabemos o los que nos manejamos en el tema financiero sabemos que es un promedio el relevamiento de expectativa de mercado que no es la opinión del Banco Central de la República Argentina sino que es la recopilación de información de consultoras de bancos de universidades pero como se lo toma casi como un culto sagrado de que no vamos a poder cumplir el presupuesto porque es precisamente el REM el que indica que la inflación va a ser mayor quiero aportarle algunos datos al debate en septiembre del 2016 el REM dijo que la inflación iba a ser el 36% y fue el 41% le escapó por 12% en enero del 2017 dijo que la inflación iba a ser el 19,5% y fue el 24,8% le escapó por el 27% de diferencia en enero del 2018 dijo que era el 19% y terminó siendo el 28% le escapó por el 46% y ya en el 2019 casi por el 80% la verdad que yo les pido a los legisladores que se han cansado de decir que es la ley que necesita cualquier gobierno que se sinceren que no busquen la excusa que si hay más o menos artículos porque nos acaba de pedir una legisladora recién que modifiquemos el presupuesto para agregarle una obra y es una legisladora es su bloque o sea que si lo hiciéramos es agregar algo más entonces tengan un discurso que no sea contradictorio porque nos dicen que agregamos cosas pero nos están pidiendo la banca que sigamos agregando más cosas en el presupuesto hay que decir la verdad y la verdad es clara y contundente nunca tuvieron la voluntad política de acompañar este presupuesto por más que le hubiéramos cambiado la totalidad de los artículos del mismo porque la voluntad política que han venido a expresar es que el gobierno se quede sin presupuesto y que el gobierno se quede sin la posibilidad de arribar a un acuerdo en mejores términos con el Fondo Monetario Internacional y para aquellos que dijeron que tenían la intención pero que volvían a sus provincias y tenían que explicar por qué habían votado el presupuesto yo tengo algunas razones que podrían explicar y es que vinieron a votar un presupuesto que no tiene un tarifazo del 2.900% como aquí se votó en años anteriores en la electricidad que vinieron a votar un presupuesto que no tiene un tarifazo del 1.500% en el gas que vinieron a votar un presupuesto que en sus partidos no le quita los remedios a los jubilados como se los quitaron en este ámbito con ese presupuesto que vinieron a votar un presupuesto que no le quitó patrimonio a la banca pública como lo hicieron en el 2018 y 2019 en el caso del Banco Nación que lo dejaron con rentabilidad negativa y tampoco ha venido ninguno a votar un presupuesto que le quite la indemnización a los trabajadores venimos a votar un presupuesto que cuide el empleo que genere empleo que cuide los ingresos de los argentinos nada más señor presidente gracias gracias diputado palazo en el uso de la palabra la diputada Miriam Bregman le quiero diputado 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 si puede si puede callarse la boca gracias a usted también a usted también cállese la boca gracias cállese la boca en el uso de la palabra la diputada Miriam Bregman avance diputada gracias muchas gracias señor presidente diputado negri gracias señor presidente a la diputada del frente de todos que nos aludió le voy a recordar una frase del hoy diputado y por aquel entonces presidente de esta cámara el diputado Monzó que dijo que los gobernadores se habían pintado de amarillo la izquierda no le votó ni la ley de presupuesto ni la ley de arrepentido ni ninguna de las leyes al macrismo si el macrismo no tuvo ni problemas de cuórum ni de mayorías es porque todo un sector del peronismo le votaba las leyes así que a nosotros con esa chicana no muchas gracias pero no si llegamos hasta acá es porque el gobierno eligió el camino del fondo monetario y ahora lo hacen con una resignación que pretenden que además sea contagiosa pero les recuerdo que este gobierno este presidente llegó a tener un 80% de aprobación una situación extraordinaria como la pandemia que le hubiese permitido claramente cuestionar una deuda que también claramente es ilegal aplicar la teoría de la deuda odiosa que se aplica en todo el derecho internacional pero no eligió administrar la herencia macrista y así estamos con una derecha tan envalentonada producto de la impunidad que tienen producto de haber dejado una deuda que nadie investiga una deuda que nadie cuestiona que los escuché porque estuve toda la noche escuchando las intervenciones a varios de los miembros de la oposición de derecha decir que es increíble no conocen el acuerdo con el fondo hay que tener cara si el acuerdo que hizo Macri con el fondo es ilegal uno de los elementos porque no pasó por este congreso y nadie lo conocía tampoco pero eso es producto de la impunidad están envalentonados porque se eligió el camino del fondo monetario y haber elegido ese camino ya tiene consecuencias miren hace unos días con el presidente Alberto Fernández a la cabeza Argentina participó de la cumbre por la democracia de Biden creo que para entrar les hacían test de cipayismo porque si no no se entiende cómo pueden haber participado ahí dejaron afuera Cuba dejaron afuera Bolivia y en representación de Venezuela fue Guaidó hay que tener cara para participar de algo así los temas a tratar eran la corrupción y el autoritarismo cuéntenme qué quiere decir eso en manos de Estados Unidos de Biden entonces ahora pueden hacer los discursos que quieran pero los condicionamientos políticos ya empezaron y no solo son económicos son también en política internacional y en otros temas y lo voy a relacionar con algo que está pasando por estas horas y que casualmente y llamativamente aquí no se habla este presupuesto tiene grandes beneficios para la minería para continuar y profundizar el extractivismo esto se replica en distintas legislaturas provinciales y mientras acá se discute y se cruzan acusaciones mire presidente en un momento me sentía como en el meme del hombre araña donde un hombre araña que hace así y el otro le hace así parecía eso esta noche así, 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 así pero el extractivismo no lo cuestiona a nadie y en Chubut están reprimiendo deteniendo personas siguiéndolas por sus casas eso está pasando en este momento ¿por qué? porque se necesitan dólares para pagar la deuda no es casualidad no es maldad es política política extractivista política de saqueo ¿para qué? para conseguir los dólares para pagar la deuda entonces señor presidente nosotros apoyamos a ese pueblo de Chubut que se está revelando que se manifestó toda esta madrugada a pesar de la represión y que está dando un ejemplo como ya lo dio el pueblo de Mendoza también cuando peronistas y radicales se pusieron de acuerdo para modificar la 77-22 y el pueblo se levantó y logró que eso se tirara abajo vamos a acompañar al pueblo de Chubut hasta que eso ocurra y le decimos más esos pueblos que se levantan esos pueblos que se levantan frente al gatillo fácil policial están dando una señal de lo que va a pasar en este país cuando se empiecen a sentir en serio las consecuencias de las políticas que exige el Fondo Monetario muchas gracias señor presidente gracias diputada continúe en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires Daniel Goyam gracias presidente miren la verdad es que hace tiempo que venimos asistiendo en los medios en los debates en este recinto en la comisión de presupuesto en la cual también participé venimos asistiendo a una serie de opiniones de parte de la oposición que parece poner afuera de la discusión de los problemas que tenemos los argentinos y en el mundo con un episodio que es la más grave crisis sanitaria con un impacto tremendo en lo económico y lo social en todos los aspectos de la vida de los últimos 100 años de la humanidad dicen por ahí que tienen buenas intenciones de discutir bueno la primera buena intención si la tuvieran sería reconocer esto porque se han dado números muy claros acá Leandro otros colegas han tirado sobre la mesa números muy claros de lo que está pasando de lo que pasó y de lo que está pasando en la economía mundial déficit fiscal no del 3,5 del 14,9 en Estados Unidos y este año casi repitiendo la misma cifra 2021 todos los países del mundo los grandes cayeron cayeron los PBI aumentó la pobreza las pandemias producen esto si no no serían un problema como son claramente entonces la primera honestidad intelectual que habría que tener es no achacar a un gobierno que tomó una situación candente económica social sanitaria y habría que poner un poco de honestidad intelectual y plantear que esto es un desastre mundial no producto de las políticas de nuestro gobierno que todo lo contrario intentaron y logramos algunos éxitos muy importantes como estamos viendo este año un crecimiento un crecimiento económico muy por encima de lo que se preveía entonces presidente nosotros teníamos una enorme diferencia con los otros países los otros países nacían salían de una situación más o menos normal pero el nuestro salía salía de un desastre económico social sanitario en mi provincia había 870 770 camas de terapia intensiva el primero de julio del 2020 estallaba el sistema colapsaba totalmente colapsar sistema quiere decir no que no entran las personas con COVID en las terapias intensivas no entra nadie los accidentados los accidentes cerebrovasculares los infartados que es lo que vimos en Europa y esas imágenes que no vimos en la Argentina son las que quedan impregnadas en la retina de los pueblos esas fosas comunes de personas en muchos países que no es que no pudieron ver a su familiar que no saben dónde está enterrado hoy en día y acá a nadie le faltó un respirador a nadie le faltó atención médica y lo construimos sobre las ruinas que habían dejado el sistema sanitario continúe continúe diputado por favor yo yo digo continúe diputado yo digo que este presupuesto duplica el presupuesto de salud que teníamos señor presidente en el año 2019 ha bajado un poco respecto al del año pasado porque obviamente la enorme inversión en hospitales en hospitales que algunos se jactaban de no abrir no sé si recuerdan eso y los modulares y los respiradores miles de respiradores bombas de difusión equipamiento de todo tipo ya está eso está más un abaratamiento como nos explicaron claramente las autoridades del ministerio de salud de la nación de las vacunas para este año pero no ha terminado el problema todavía tenemos una incertidumbre una incertidumbre a escala mundial ahora con una nueva variante que sigue poniendo al mundo patas para arriba nosotros paramos cinco meses la tercera ola y hay países desarrollados que están por la quinta ola ya de qué me hablan de mala gestión de la pandemia miren en política no tienen relevancia las buenas intenciones es bueno que uno tenga buenas intenciones pero valen las decisiones políticas y coincido completamente con mi compañero Palazzo nunca quisieron aprobar este presupuesto y se van a llevar puestos a todos aquellos argentinos y argentinas que sufran por esta decisión señor presidente miren no dejen no pasen a la historia siendo quienes no le votaron un presupuesto a un gobierno en la mayor crisis sanitaria económica y social que se tenga memoria o por lo menos de los últimos 100 años de la humanidad muchas gracias gracias diputado en uso de la palabra el diputado por la provincia de buenos aires federico fagioli bueno ya no sé si es buenas noches o buenos días buenos días señor presidente llevamos la verdad muchas horas escuchando barbaridades caradurez hipocresía hasta falta de respeto señor presidente es difícil escuchar con seriedad a un sector de la oposición que fue responsable de la mayor estafa que sufrió la argentina en los últimos en su historia 44 mil millones de dólares con el fondo monetario internacional se lo fugaron 80 mil millones de dólares fugaron y hoy no quieren votar un presupuesto para que nosotros reactivemos la argentina que ellos destruyeron hipocresía caradurez como lo quieren llamar en sus filas tienen personas que dijeron que los pobres no van a la universidad que hay que quitarle la indemnización a los trabajadores que dijeron que la mejor política económica de los últimos tiempos de la argentina era la estafa perdón estafa a todos los argentinos y estafa individual a los argentinos los créditos uva la mayor estafa que hicieron con los ciudadanos argentinos y argentina que ahora no saben cómo hacer con esos créditos y así puedo seguir diciendo un montón de cosas propusieron 3.000 jardines no construyeron ni uno se fugaron los dólares con los que podrían haber construido algún jardincito las escuelas destruidas la salud destruida el compañero Goyán tuvo en la provincia de Buenos Aires la responsabilidad de revertir la situación sanitaria que había en la argentina en el medio de una pandemia silencio por favor me animo a decir que algún compañero economista me corregirá porque yo no lo soy pero que entre el 2016 y el 2019 el PDI habrá caído casi el 10% los salarios nuestros compañeros de los sindicatos me lo corregirán habrán caído alrededor del 20% los salarios en esa época compañeros más más destruyeron la industria cerraron las pymes cerraron los negocios alguien decía la mayor propaganda que se ve hoy es se alquila se alquila se alquila el que veíamos en esa época se vende porque la gente vendía todo lo que tenían porque no sabía qué hacer todos los negocios cerrados caminabas una cuadra habían 6 negocios cerrados no se acuerdan de esa realidad ustedes no la vivieron emergencia económica silencio silencio por favor emergencia económica emergencia social ¿cuántas emergencias votamos? más o menos 9 9 emergencias dejaron a la Argentina en una emergencia caradurez hipocresía y tenemos que venir acá a escuchar las barbaridades que dicen no quieren acompañar un presupuesto no les interesa recuperar la Argentina les interesan los negocios alguien hablaba de los magníficos empresarios unicornios decían se fugaron toda la guita hermano toda la guita nos dejaron hundido y nosotros tenemos que felicitar a los tipos que se la fugaron que se aprovecharon de la pandemia mientras los argentinos la estaban sufriendo enriquecieron se enriquecieron y nosotros estábamos sufriendo acá poniéndole el pecho para revertir la situación que dejaron ustedes que dejaron ustedes y que nos encontramos con la pandemia vergüenza les tiene que dar vergüenza y si me voy a otros términos no paro colaboraron con el golpe de Estado en Bolivia o sea no solo enriquecieron a los sectores económicos concentrados fugaron la guita enriquecieron a sus amigos sino que también colaboran con golpes de Estado ¿qué clase de democracia es esa? y acá estuvieron toda la pandemia hablando en contra de las medidas de la pandemia toda la pandemia hablando de que la vacuna era veneno toda la pandemia diciendo barbaridad en contra de lo que nosotros estuvimos haciendo y ahí hay un diputado que decía falta vacunar falta vacunar miren el listadito ni lo voy a nombrar miren el listadito en qué lugar está Argentina de cantidad de vacunados silencio por favor continúe diputado tuvimos que venir nosotros para empezar a fondear medidas como por ejemplo empezar a revertir la situación de los vecinos a los vecinos que peor la están pasando que sufrieron su política que sufrieron la pandemia que nosotros les pedíamos que se tenían que cuidar sanitariamente lavándose la mano además no tenían agua tuvimos que venir nosotros a ponerle fondo una ley que ustedes sancionaron que no tenía fondo nos pusimos a trabajar en urbanizar los barrios populares estamos trabajando en una política ambiental yo mire presidente así podría estar toda la noche voy a ir terminando yo lo único que pido que seamos serios acá claramente hay un sector que no le interesa revertir la situación que está viviendo la Argentina claramente hay un sector que del pico dice que quieren dialogar pero en la realidad no les interesa lo único que les interesa es seguir enriqueciendo a sus amigos y que el pueblo argentino siga sufriendo gracias señor presidente muchas gracias diputado continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires Leopoldo Moró gracias presidente presidente yo no le voy voy a hacer cargo a usted pero quiero recordar a la cámara que el reglamento impone que los diputados no podemos leer los discursos completamente podemos leer citas podemos leer cifras de la economía pero no podemos leer de punta a punta los discursos si quieren cambiar el reglamento me parece bien pero o acatamos el reglamento o cambiamos el reglamento y esta práctica además se profundizó durante las sesiones virtuales cuando muchos diputados desde su casa leían escrito no sé por quién si por ellos o por otro precisamente esa es la razón por la cual no se puede leer porque no se puede saber si se expresa la voluntad del diputado o se expresa la voluntad de un asesor externo o interno en segundo lugar presidente a ver separar este presupuesto precisamente presupuesto del contexto en el que estamos viviendo los argentinos hace ya un tiempo largo me parece que si ese es un signo de irresponsabilidad separarlo como ya dijo Goyán de la pandemia es un signo de irresponsabilidad pero además hay algo que a mí me llamó mucho la atención en el debate que lo seguí desde este recinto o desde mi despacho nadie hizo alusión a un factor determinante de la situación en la que estamos hoy en esta coyuntura que es la fuga de capitales y me parece que eso también hay que traerlo al debate ¿por qué? bueno porque hay sectores que hacen mucho hincapié por ejemplo en el problema que significa para el país el desequilibrio fiscal aquellos que por ejemplo atacan a la casta política pero no hacen hincapié en lo que significa la fuga de capitales en estos últimos tiempos hemos sabido de manera oficial presidente por ejemplo que los sectores más privilegiados de la Argentina tienen activos externos que equivalen a 8 veces la deuda que el gobierno anterior comprometió con el Fondo Monetario Internacional parece algo exagerado pero después además nos enteramos de que esos argentinos tienen un 10% de los dólares billetes que circulan en el mundo algo que también pareció exageradísimo hasta que nos enteramos con los Panamá Papers primero y con la segunda versión de los Panamá Papers que 2.612 argentinos eran beneficiarios finales de cuentas offshore en guaridas fiscales 2.612 argentinos que ubicados en el Reich Mundial tenían el privilegio de estar en el tercer lugar debajo de rusos y de británicos pero somos a su vez el país que está más o menos en la mitad de la tabla en cuanto al tamaño del PBI en el número 70 entonces ¿cómo se concilia eso? ¿cómo es posible que un país que está ubicado en el número 70 de la tabla a la vez esté ubicado entre los primeros tres países del mundo que tiene beneficiarios finales de cuentas offshore eso se explica por un gran saqueo y saqueo de quién saqueo de los grupos privilegiados que fueron alimentados consecutivamente por los procesos internos por los procesos de deuda externa porque la deuda externa ha operado en la Argentina no sé en otros lugares del mundo pero en la Argentina ha operado como la manguera que alimentó esos procesos de fuga de capital eso es lo que empobreció al pueblo argentino y esa fuga de capital fue protegida en este parlamento que hoy algunos se rajan las vestiduras por el tema de un presupuesto que aparece como improvisado y fue protegido por los que vinieron a cabo a votar leyes de blanqueo sin pudor entre otras cosas para blanquear las fortunas que tenían en el exterior el propio expresidente de la nación y toda su familia y que no solamente votaron aquí porque además cuando se votó aquí la ley prohibía expresamente que se beneficiaria a los familiares por una propuesta del exdiputado Felipe Solá y burlaron por un decreto la ley para llevar adelante el blanqueo y ahora vienen a mostrar acá una gran preocupación por el tema del presupuesto mire presidente por más esfuerzos que se hagan lo cierto es que la Argentina este año creció por encima del 10% lo cierto es que la Argentina el sector agroindustrial tuvo rentabilidades extraordinarias lo cierto es que en la Argentina otra actividad de servicios importantísima como es el turismo está teniendo una fuertísima recuperación hemos podido avanzar a pesar de la pandemia y sus consecuencias hemos podido avanzar a pesar de la fuga de capitales que alimentaron ustedes que efectivamente nos llevaron a una deuda impagable y todos saben que la deuda es impagable pero que además nos llevaron a una fuga de capital equivalente a 80 mil millones de dólares en menos de 4 años esa es la realidad que nosotros tenemos que remontar señor presidente y eso no es traído al debate porque no les conviene como tampoco le conviene a los supuestos defensores del equilibrio fiscal desde la derecha libertaria traer eso al debate porque ellos atacan la casta política pero no atacan la casta empresarial que se llevó toda esa plata fuera de la Argentina señor presidente entonces actúen con un mínimo de responsabilidad un mínimo de responsabilidad en relación a no dejar a la Argentina sin presupuesto señor presidente es un acto de irresponsabilidad política sobre todo tomando en cuenta que dicen que ganaron una elección y eso los obliga a la responsabilidad no los obligó a la responsabilidad haber ganado esta elección circunstancialmente los llevó otra vez a la soberbia de querer hacer de la oposición lo que antes hicieron desde el oficialismo que es llevar al país al cabo y al abismo gracias señor presidente gracias diputado continúa en el uso de la palabra el diputado por la ciudad de Buenos Aires Itaí Jackman gracias presidente la verdad que hay un montón de cosas silencio por favor gracias hay un montón de cosas que se dijeron que me gustaría contestar pero en honor al tiempo quisiera sobre todo detenerme lo más que se plantea de manera más insistente que tiene que ver con las proyecciones macroeconómicas y con el déficit fiscal ya fue contestado reiteradamente la verdad que no es serio plantear de la manera que se planteó acá el balance sobre las proyecciones macroeconómicas para el 2021 y para el 2022 porque no es cierto como dijo y se lo demostraron otros colegas míos como dijo el diputado propinante por la minoría del despacho de comisión que solamente en el 2018 pasaron cosas y entonces no se pudieron cumplir con las proyecciones pasaron cosas en el 2018 en el 2017 en el 2019 todos los presupuestos del gobierno anterior no solamente la inflación sino todas las variables macroeconómicas fueron erradas en esa comparación teniendo en cuenta de donde venimos es que otros colegas no lo voy a repetir mostraron por qué pero es una falta de respeto continúe diputado por favor continúe diputado por favor hermano ¿qué le pasa? hacé la reunión afuera loco continúe diputado por favor continúe diputado continúe diputado por favor están intentando conciliar una posición comprendan que llevamos 20 horas de debate y lo que están intentando es conciliar una posición que ustedes mismos están transfiriendo a ver a ver que están en la posición que están en la posición de la posición que están en la posición Gracias. Si, por favor, pueden tomar asiento todos. Tranquil. Si, por favor, pueden tomar asiento todos. Si, por favor. Diputada Moró. Si, por favor. Si... Diputado Hackman, el diputado Ritondo le pide una interrupción. ¿Se la concede? Sí, se la concedió, diputado Ritondo. Sí, presidente. Le voy a pedir un favor. Sí. Que en tren de... Que tranquilicemos el trabajo en el Parlamento. Seamos... Sí, presidente, solo para explicar, porque tal vez haya parte de la bancada. Si lo sabe, es que tuvimos una propuesta y hemos estado hablando con usted, con el presidente del bloque, del frente de todos. Nos ha hecho una propuesta y lo que estamos haciendo es consultar para tratar de avanzar en lo que podamos, entendiendo el pedido del presidente de la Nación y tratando de hablar con nuestro interbloque para poder colaborar. Entonces no le estamos faltando respeto, lo que estamos haciendo es tener una respuesta en común a lo que hemos hablado tanto con el presidente de la Cámara, con usted, como con el presidente del bloque. Así que les pido que, por favor, que nos respeten, no queremos salir para dejar sin cuero en este lugar y entonces lo estamos debatiendo acá. Así que les pido disculpas y paciencia y no es una falta de respeto a ninguno de los que estaba hablando de parte de ustedes. Gracias. Diputado Hackman, si me permite y me autoriza, propongo que tengamos un cuarto intermedio en las bancas de dos minutos a los efectos de que los presidentes de los distintos bloques de Juntos por el Cambio puedan hacer las consultas pertinentes. Si el presidente del bloque participó en el inicio de la reunión, después, en todo caso, diputada Camaño, cuando yo le proponga al cuerpo, le pido, diputada Camaño, por lo largo de la sesión, por la atención que tiene una sesión como la sesión del presupuesto y por el afecto de tantos años, que no me complique la mañana ya, se lo voy a agradecer. Gracias. 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 Perdón, perdón. Hay una moción, disculpeme, hay una moción de orden del diputado Ritondo que pide un cuarto intermedio de 10 minutos. ¿Lo acepta diputado Kirchner? Obvio. ¿Lo acepta diputado Rodríguez? cuarto intermedio de 10 minutos en las bancas diputada Camaño si puede venir un segundo hasta la presidencia se lo voy a agradecer diputada Camaño me está pidiendo la palabra porque lo tengo anotado primero al diputado Villacomo pero me está pidiendo la palabra a ver la diputada Camaño en el uso de la palabra yo admiro su paciencia pero la verdad es que, ¿qué vamos a hacer? vamos a resolver la convención radical de mañana pongamos en marcha la cámara, muchachos y definamos son las 10 menos 20 pongamos un poco de cordura empecemos a funcionar gracias diputada en el uso en el uso de la palabra el diputado Villacomo sí señor presidente en el mismo sentido creo que está trabada una situación que si seguimos indefinidamente justamente vamos a seguir acá dando vueltas indefinidamente quería proponer como una forma de destrabar esta situación la vuelta a comisión el llamado al ministro para que en todo caso quienes tengan determinado tipo de planteo que quieran hacer se puedan realizar que usted fije la fecha de esta comisión y bueno si se aprueba por supuesto pero me parece que es la forma de destrabar esta cuestión gracias diputado Villacomo en el uso de la palabra la diputada Cecilia Moró sí ya voy a hablar los esperé una hora acompañamos la moción del diputado Villacomo presidente gracias diputada en el uso de la palabra la diputada Miriam Bregman o no sé quién pero tienen que fijar posición porque hay una moción salvo que quieran ir a votar sí señor presidente ahora lo vamos a debatir lo que pasa es que estamos participando de una asamblea que no es nuestra desde hace mucho tiempo ahora vamos a hablar vamos a charlar entre nosotros ahora que nos esperen un ratito a nosotros gracias diputada Bregman en el uso de la palabra estoy esperando a alguno de los presidentes de bloque que Sí, diputado del Caño. Sí, solicitamos autorización al cuerpo para abstenernos. Gracias, diputado del Caño. El bloque del frente de izquierda, gracias. Diputado, diputado Ritondo o diputado Negri o diputado López. Yo estoy con mucha paciencia tratando de de ayudar a que... Sí, por supuesto. No, pero no lo tomés, al contrario, lo estoy diciendo... Por supuesto. No, pero... En el uso de la palabra, el diputado Miguel Vazia. Sí, señor presidente, ¿sabe por qué? Porque la paciencia es nuestra. Nosotros desde un principio dijimos que íbamos a facilitar el tratamiento de este proyecto. Vinimos acá a dar quórum, vinimos y dimos el debate. En cuanto empezó este debate, el presidente de bloque planteó un cuarto intermedio para que ustedes tomaran la decisión de volver este proyecto a comisión y lo volvieran a estudiar. Y sin embargo, en lugar de aceptar esa propuesta, siguieron adelante con todo el debate. Durante mucho tiempo siguieron adelante sin dar marcha atrás en esa posición. Ahora resulta ser que otro bloque, ni siquiera el bloque oficialista, pide el retorno a comisión. Que la verdad que hubiera sido muy inteligente que pidiera el retorno a comisión, en todo caso, el propio bloque del oficialismo para reconsiderar la situación y encima nos están diciendo que ustedes son los que tienen paciencia. No, señor presidente, nosotros somos los que tenemos paciencia. Y estamos discutiendo porque lo que usted, señor presidente, y el bloque oficialista no hizo hoy temprano, lo estamos haciendo nosotros. Estamos buscando la posibilidad, y se lo dijimos durante todo el debate, que resolvieran los temas para no dejar al país sin presupuesto. Ese fue un esfuerzo nuestro, no del oficialismo. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Barça. Pero lo único que faltaba, pero es lo único que faltaba para eso de pelotudo de mí. Gracias, diputado Barça. Gracias, diputado Barça. Sí, diputado Cobos, en el uso de la palabra. Mire, uno tiene cierta experiencia en estos temas, y lo he vivido también como gobernador. El estilo es que el presidente de la Comisión de Presupuestos, que es el que presentó el proyecto, que generó el dictamen, se exprese y diga, mire, le solicito al cuerpo que este proyecto pase a comisión. Y se acaba la discusión. Y es de estilo y de costumbre... Perfecto. Diputado Heller, en el uso de la palabra. Perdón, presidente, yo no tengo ningún inconveniente en pedir que el tema pase a comisión, pero quiero aclararles que yo formo parte de un bloque y la diputada Moró, en nombre del bloque, hizo la propuesta de acompañar el pase a comisión. De acompañar el pase a comisión. Así que no veo de qué agrega, así que no tengo ningún problema. Pero si para cumplir con la norma de estilo que pide el diputado Cobos, le puede hacer la solicitud... Solicito que pase a comisión. Gracias, diputado Heller. Diputada Camaño, en el uso de la palabra. La verdad que la gente que nos mira no debe entender nada de lo que pasa aquí adentro. Hay una moción dando vuelta, señor presidente. No se trata de la gentileza que pueda tener uno u otro para decir. Hay una moción que ya fue formulada y lo que usted debe poner en tratamiento reglamentariamente es la moción que está dando vuelta y dice el reglamento, sin discusión. De todos modos, me parece que el tema es un tema tan importante que amerita algún tipo de reflexión. Y la verdad es que el tema de la paciencia es un tema, señor presidente, que lamentablemente no acompaña a la dirigencia política en los últimos tiempos. Lo que menos acompaña es la paciencia. De ninguno de los dos lados. Mire, presidente, a la mañana tengo entendido por información del presidente de Minter Bloque que el diputado Negri propuso que el tema vaya a un cuarto intermedio. Sin embargo, hubo un oficialismo soberbio que entendió que quizás con el transcurso de las horas conseguiría doblegar la voluntad de alguien que acompañaría el presupuesto. Esta es la verdad. Cuando llegamos a las nueve de la mañana lo que queda desvelado totalmente es la brutal interna que tiene el bloque de Cambiemos. Porque estamos ahora, y la paciencia se va para el otro lado, esperando pacientemente que se resuelva si son halcones o si son palomas. Miren, muchachos, lamentablemente el tema nos trasciende. El tema es mucho más importante que todos nosotros juntos. Porque esto es una circunstancia. Somos tan efímeros. Somos tan poca cosa. No tenemos la capacidad de tener la confianza que se requiere en un cuerpo colegiado para tomar una decisión. ¿Sabe por qué fue exitoso el grupo A, señor Presidente, que orgullosamente integré? Porque teníamos confianza. Porque la palabra valía. Porque lo que decíamos que íbamos a hacer lo hacíamos. Y pensábamos distinto y estábamos en desacuerdo y no nos queríamos y hasta a veces no nos podíamos ni mirar. Pero la palabra de cada uno de los que estábamos en la oposición tenía valor. Por eso pudimos tener una estrategia conjunta para doblegar una actitud que lamentablemente los acompaña, muchachos. Porque cuando tuvieron la mayoría absoluta del cuerpo hicieron lo que quisieron. Se llevaron por delante todo el reglamento, el cuerpo a los diputados. Por eso tienen mala fama. Por eso es difícil creerles. Es más, señor Presidente, mientras usted estaba tratando de convencernos de que hiciéramos algún tipo de resolución que posibilitara que la política le diera un gesto a la sociedad vinculada a la posibilidad de tener un presupuesto, que por supuesto nadie le quiere negar a nadie. No se confundan. Nadie le quiere negar el presupuesto al oficialismo. Pero el oficialismo tiene que partir de que no tienen el número, de que la sociedad se expidió, que los dejó en un lugar en donde tienen que consensuar, en donde tienen que buscar acuerdos. ¿Saben lo que significa quórum? ¿Saben lo que es el quórum? El quórum es el acuerdo. Y para acordar hay que bajarse del pedestal y hay que valorar la opinión del otro. No se valoró la opinión de nadie. Vinieron un viernes a los sopapos, el lunes, martes, miércoles, jueves, estamos acá. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. Lamentablemente, debo decir, todos los oficialismos hacen lo mismo. Ahora, ¿saben qué pasa? Hay que mirar donde uno está parado. ¿Qué le dijo la sociedad? ¿Qué número tiene? ¿Cuánto afecto Societatis crea? Vinieron acá a cojudiar un presupuesto con un número que no tienen. Esta es la verdad. Y nosotros estamos acá, señor Presidente, como hace mucho tiempo, tratando de decirle a la sociedad que lamentablemente esta manera de hacer política, odiándose entre los políticos, desconfiándose entre los políticos, buscando ver cómo me posesiono mejor para la próxima elección, no va con la búsqueda del bien común. Porque el bien común no está acá adentro, muchachos. El bien común no está en el cargo que voy a conseguir para la próxima elección. El bien común está en nuestra sociedad que hace mucho tiempo tiene dirigentes que lo que menos piensan es en el bien común. Nos olvidamos qué es ser dirigente, nos olvidamos qué es ser funcionario público, nos olvidamos qué es la búsqueda del bien común. Y si no hacemos un razonamiento vinculado a estas conductas, vamos a seguir en alegre algarabía tratando de ver cómo resolvemos nuestras cuestiones personales. No me parece, señor presidente, que sea entregar nuestros ideales, plantear la vuelta a comisión del presupuesto del proyecto de presupuesto. Significa que este interbloque de ocho diputados no va a votar el presupuesto que propone el oficialismo si el oficialismo no acepta que es imposible votarlo, si los funcionarios no vienen a la Cámara a dar las explicaciones que corresponden a dejar de relatarnos y hacernos creer. Presidente, silencio, presidente, presidente, la verdad, silencio, la verdad, silencio, por favor, silencio, 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 presidente, presidente, obviamente, no se puede hacer una sobre otra. ahora, por eso. Presidente, presidente, y teniendo, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, bien, nos vamos entendiendo, nos vamos entendiendo, bien, teniendo en cuenta la presencia de tan distinguidas personas que ocuparon tan altos cargos en nuestro país producto del voto y la elección, y claro, y claro que leemos los resultados de las urnas, siempre lo hicimos, y esta es una elección intermedia, la del 19 definió quién gobernaba la Argentina. Entonces, lo que uno quiere es que podamos votar, es el pedido que recibimos de nuestro presidente, un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño de endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Pero más allá de eso, pero más allá de eso, quizás fue quizás fue la cobardía también, quizás fue la cobardía también de no poder mandar ese proyecto acá. Así que votemos, señor presidente, por sí o por no y terminemos el show, por favor. Gracias, diputado. En el uso de la palabra el diputado Mario, Mario, vos, en el uso de la palabra el diputado Ritondo. Presidente, perdón, quise apagar mi micrófono y le apagué el suyo, le pido disculpas. Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, mi bloque iba a acompañar, no va a acompañar que vuelva a la comisión, no... ¿sabe qué pasa? Nos tenemos que respetar, diálogo es respeto al otro, y entender cuando uno gana y cuando uno pierde. En la ciudad de Buenos Aires nunca el kirchnerismo no votó un presupuesto, en la provincia de Buenos Aires nunca nos votó un presupuesto, en el gobierno de Mauricio Macri nunca nos votaron un presupuesto. Si quieren gobernar, dialoguen, no lo digan en la campaña, porque cuando ganan no dialogan y cuando pierden tampoco. Gracias, diputado. Diputado Negri, el diputado Negri se pasa a votación la moción. Sí, diputado Negri. señor presidente, señor presidente, señor presidente, los errores se pagan y la responsabilidad hay que asumirlas. Y cuando uno tiene la responsabilidad de ser la mayoría, hay cosas de las que no se puede dar el lujo. Si además tienen la responsabilidad de creer de creer que tenía la mayoría para algo que estaba en minoría, lo que tiene que tener es templanza, no calentura y agraviar, porque predispone de la manera que se ha predispuesto después de 24 horas este debate. si a las 2 de la tarde cuando nosotros propusimos un pase de cuarto intermedio para el martes de la semana pasada hubiesen dicho que sí, no hubiesen estado 24 horas generando violencia verbal acá dentro de este recinto y hubiese sido una señal distinta a la sociedad. Entonces, inevitablemente, inevitablemente, más allá de lo que yo pienso, las respuestas deben ser a la altura de lo que se ha hecho. El pase a comisión lo debe votar el oficialismo y quienes lo acompañan. Nosotros no vamos a acompañar. Gracias, diputado. Se va a votar... Sí, diputado Rodríguez. Les quiero recordar que se identifiquen, por favor. Lamentamos muchísimo que no se haya comprendido nuestra posición y estamos realmente asombrados. la compañera diputada Graciela Camaño fue muy clara en estas circunstancias el interbloque federal va a votar negativo. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Se va a poner en votación de manera nominal la moción del diputado Diciacomo de vuelta a comisión del expediente. Sírvanse de marcar su voto en el momento que les indique el tiempo. Tiempo. Les quiero recordar a los diputados que no se paren porque el voto que se registra diputado Valdasi no tiene registrado el voto diputada Bregman diputada de la Sota del Caño del Pla pidieron permiso para abstenerse diputado Poggi tiempo. Son abstenciones. Se cierra la votación no hay ninguno a que no le hayan registrado el voto. 122 afirmativos 128 negativos 4 abstenciones resulta negativo. Atento la decisión de no volver a comisión continúa la sesión en el uso de la palabra el diputado Itaí Hackman. En el uso de la palabra el diputado Itaí Hackman. Sí, diputado diputado Negri. Señor presidente yo creo que a esta altura después de 24 horas de debate en general prolongar agregando oradores lo único que va a hacer es aumentar un clima absolutamente impropio. hago una moción de orden concreta y es que se someta a votación en general el tema en cuestión. Nada más presidente. Gracias diputado hay que poner a votación la moción de orden del diputado Negri de cierre de la lista de oradores no vamos a votar de manera nominal por favor identifíquense no porque no quiero que digan que calcule a ojo que sí o que no en un tema como este Gracias. Se va a votar, recuerdo que se identifiquen. Sí, diputada Bregman. Gracias, señor presidente. Solicitamos permiso para obtenernos los cuatro diputados del Frente de Izquierda y aprovecho para manifestar que no vimos este énfasis en discutir la represión en Chubut, en discutir el extractivismo. Sí, griten, están reprimiendo. Sé que a ustedes mucho no les importa y se están peleando por problemitas de a ver cuánto más rápido llegamos al Fondo Monetario. La verdad es un papelón. Sí, diputada Moró. Presidente, no sé si ya puso a votación nominal, bueno, la moción del diputado Negri, pero quiero adelantar el voto afirmativo de nuestra bancada. Gracias, diputada. Entonces, es por señas. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Sí, diputada Lospenato. Presidente, no, antes de que someta votación al proyecto, es una cuestión de orden absolutamente menor, pero para ordenarnos, porque está muy desordenado el recinto, nosotros pedimos el emplazamiento de la comisión de presupuesto para tratar bienes personales después de finalizar esta sesión. Si hay asentimiento de la Cámara, vamos a pedir que la comisión sea convocada una hora antes de la sesión especial que vamos a pedir para el próximo martes a las 14 horas. Entonces, simplemente preguntarle si podemos, en lugar de quedarnos después, la comisión ya está emplazada, hacerlo el próximo martes a las 13 horas ese emplazamiento. Si hay acuerdo de la Cámara, solicito que se vote la sesión especial. Dice el presidente de la comisión que no ve inconveniente. Sí. Sí. Resulta afirmativa, diputado Milman. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022, orden del día 1. Sírvanse de marcar su voto. Tiempo. Tiempo. Gracias. Gracias. Se le va a pedir a los diputados Maquieira, Torello, Valdés y Vidal el voto a viva voz porque no les registró el sistema. Diputado Martín Maquieira. Negativo. Diputado Pablo Torello. Negativo. Diputado Eduardo Valdés. Afirmativo. Diputado Claudio Vidal. Abstención. Se cierra la votación. 121 afirmativos, 132 negativos, una abstención. Resulta negativo el dictamen de mayoría, por lo tanto queda rechazado. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.